te amamos dios de gloria te amamos dios es bueno es maravilloso tú eres lindo nuestra alma te adora y te busca a ti señor nuestra alma te adora y te busca a ti señor tú eres señor rey de reyes y señor de señores gracias espíritu santo oh tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno señor tú eres bueno dios me los bendiga amados hermanos dios me los bendiga amén aleluya aleluya bendito el rey que vive por los siglos dios me los bendiga a todos amados hermanos amigos hermanas pueblo de dios que está allí la iglesia de jesucristo la que viene a buscar nuestro amado maestro aleluya dios te bendiga cómo están hoy muchas bendiciones sean muy bienvenidos los saludo en el nombre de jesús y les abrazo en esta hora un abrazo de amor hermanos si usted no ama usted no ha conocido a dios tenemos que amar a nuestros hermanos amarnos somos una iglesia un solo cuerpo dios me los bendiga les amamos los bendecimos y les damos la bienvenida a otra noche más donde el señor nos va a visitar de una forma muy poderosa así que bienvenido seas y bendito seas tú y tu casa siempre declaro la bendición del señor sobre tu vida mire le voy a decir algo el diablo que el señor lo reprenda y el infierno con los que le sirven andan el día entero maldiciendo las ciudades maldiciendo los hogares maldiciendo las familias maldiciendo las vidas por eso usted ve tantas personas atadas tanta muerte y tanta violencia y tanta maldad en las calles y a qué nos envió jesucristo a predicar el año agradable del señor que trae bendición y vida eterna y salvación a tu vida por eso siempre que vengo aquí te bendigo te bendigo te bendigo te bendigo y te re bendigo como dice una hermana que yo conozco de allá de nuestra amada república dominicana dios es bueno ella siempre me dice te re bendigo y yo dije pues yo agarro ese dicho también para mí te re bendigo y qué significa eso que te estoy bendiciendo y bendiciendo una vez más sea bendito por siempre bendito en todo lo que haga bendito en todos tus caminos bendito en todo lo que te propongas en dios bendito en el nombre de jesús aleluya así que dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes estamos esta noche listos para traer un programa que yo sé que será de bendición a tu vida consejos de un profeta dios mío lo que nunca debemos hacer lo que nunca debemos hacer esto es importante hermano te amamos espíritu santo lo que nunca debemos 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 una sugerencia que yo le hago y sobre todo que le hace la biblia porque ese es nuestro fundamento nuestra norma de fe de conducta así que te bendigo en esta hora lo que nunca debemos hacer esto es importante así que el consejo de un profeta y vamos a abrir el panel para que ese pueblo pregunte para que ese pueblo se llene se edifique aleluya qué lindo es el señor al cual servimos te bendigo en el nombre del señor y te doy la bienvenida gracias por conectarte con nuestro canal en youtube profeta peter josué y también nuestra página en facebook profeta peter josué aleluya para recibir bendición del señor mediante una palabra hay quien está buscando oro y plata nosotros buscamos la palabra buscamos la presencia nosotros buscamos la bendición del cielo que enriquece y no añade tristeza enriquece y no añade tristeza dios mío así que el que esté triste por allí no está bendecido pero dios te va a bendecir esta noche y si estás triste dios te va a levantar y si estás allí como que lloroso como pensativo dios te va a llenar de una palabra y usted va a salir nuevo mire hermano nuevo desde los pelitos preciosos que tienen su cabeza hasta la plantita de sus pies va a salir nuevo en el nombre de jesús porque eso es lo que hace el espíritu santo renovar nuestras almas nosotros nos cansamos y nos agotamos en este cuerpo que cristo glorificará un día aleluya bendito el nombre del señor pero por dentro estamos renovados renovado dios me lo bendiga a todos amados hermanos amigos yo me gozo con esa familia con ese pueblo que ya se va conectando esta noche aleluya tenemos consejos de un profeta vamos a estar hablando sobre lo que nunca debemos hacer eso que muchas veces limita la mano de dios sobre nosotros limita la bendición de dios sobre nosotros limita una relación cercana con el espíritu santo y sobre todo también limita que cosechemos aleluya conforme a lo que dios quiere para nuestras vidas gracias espíritu santo así que dios me los bendiga a todos comparta esta palabra llame a alguien escríbale a través de whatsapp dígale oiga me hay una palabra para usted no se la pierda deje netflix para después deje la película el filme para después de la pausa y porque esta noche noche de bendición noche preparada por el espíritu de dios para ti así que gloria dios por todo y si usted no ha sonreído hermano mire le voy a decir algo la sonrisa la expresión del gozo de jesucristo que tienes tú adentro así que sonría sonría porque bendito el nombre del señor estamos gozosos en su presencia un abrazo fuerte dios lo bendiga a todos bienvenidos los que se conectan por primera vez suscríbete a nuestro canal en youtube que es nuestra plataforma principal desde donde siempre estamos transmitiendo la palabra casi todos los días estamos conectados llevándole una palabra al pueblo de dios no sólo de pan vivirá el hombre no sólo de pan vivirá el hombre y eso es algo que hemos aprendido y que dios nos enseñado no sólo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale aleluya del corazón y de la boca del señor para su pueblo gracias espíritu santo y así hemos aprendido hermano hemos tenido ocasiones para testimonio de la gloria del señor amén dios me lo bendiga a toda la voy a saludar a ese pueblo para testimonio de la gloria de jesucristo hemos tenido días en que no hemos tenido pan para llevar a nuestra boca y el señor nos ha dicho bueno pero si vas a tener una palabra hermano hemos comido palabras y aquí estamos no nos morimos sobrevivimos por la gracia y la misericordia del señor y por la palabra que nos sustentó ayudado por el espíritu santo dios me lo bendiga a todos así que sonríe hermano usted no se va a morir en el lugar donde está yo sé que el lodo está aquí por el cuello pero no va a tapar tu nariz no va a tapar tus ojos para que no puedas ver más aleluya yo sé en el nombre de jesús que dios te va a ayudar dios es nuestro ayudador así que los bendigo a todos hermanos esta será una noche preciosa una noche linda no sé si está por allí lesbia aleluya dios te bendiga dios te bendiga lesbia bonilla si está lesbia bonilla hay una palabra de dios para ella es una hermana que siempre está conectada con nosotros todas las noches una hermana muy fiel que yo no conozco personalmente pero siempre está aquí y hay una palabra de dios para ella dios me habló anoche para ella mientras yo estaba meditando y hablando con el señor ya entrada la madrugada sobre las dos de la mañana dios me habló para ella aleluya y quiero no sé si está lesbia bonilla por allí si está diga gloria a dios aleluya porque dios tiene algo preparado para ella en esta hora dios es bueno dios es bueno dios es bueno dora casar este bendigo en el nombre de jesús gracias por honrar al dios de gloria al señor para el señor lo haces así que vamos a preparar nuestra noche que hay manjar del cielo sábado de gloria manjar del cielo aleluya es para usted y es para mí dios nos va a hablar con autoridad nos va a enseñar hay preguntas que están en usted por mucho tiempo sueños que ha tenido experiencias espirituales tenga la por allí muy cerquita verdad porque primero vamos a hablar de algo que dios me dio y vamos a estar hablando hoy con algo que el señor puso en nuestro corazón y nos confirmó ahora en la tarde que debíamos hacerlo y después que lo traigamos al pueblo pues vamos a abrir ese panel para que usted empiece a preguntar hermano hicimos un consejo de profeta que hace dos noches o tres más o menos por allí y se desbordó de preguntas pero fue una noche de mucha bendición y dios me dijo trae otra noche como esta pero primero hablando esto esto que está acá así que vamos a hablar aquí sobre algo lo hice a dios te bendiga sierva del altísimo un grande abrazo para ti aleluya gracias por honrar al padre de gloria el señor mira tu honra en esta hora dios te bendiga sierva del señor aleluya vamos a comenzar saludando a ese pueblo que está a través de facebook dios me los bendiga siempre saludamos a la familia más pequeña verdad la familia en facebook dios me los bendiga maria naranjo bendiciones poderosas ecuador presente en esta hora conectado con la presencia y con la palabra dios te bendiga mucho marian dios te bendiga maria ribera bendiciones poderosas para ti tu familia dios los bendiga todos aleluya lo que están allí conectados la gloria del señor los toque esta noche de forma tan extraordinaria que usted aleluya salga renovado en cristo jesús listo para la obra porque yo creo que lo que dios está hablando y lo que dios está trayendo en estos días para prepararlo usted para la obra no solamente la obra que dios va a hacer en usted los próximos días sino para la obra del señor que está lista para que usted entre en acción aleluya por eso dios te está preparando por eso dios te está preparando y veo personas aquí que cada vez que entran en este en vivo en este live acá en youtube con la palabra que dios está trayendo siempre están tomando nota están tomando notas 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 y aprendiendo y buscando en la palabra y tomando notas y me dice el señor a eso los estoy preparando a eso los estoy preparando a eso los estoy preparando dios mío esto se puede convertir en algo profético te sabe hermano que si algo tiene el señor es que nos usa como él quiere de momento predicamos de momento enseñamos pero de momento esto se vuelve profético aleluya y el señor hace como él quiere dios me los bendiga a todos dios los levante de forma poderosa aleluya desde pensilvania ahí está maría ribera dios te bendiga lista para recibir esta noche ahí está la pastora y profeta karen mi esposa saludando a los hermanos en esta noche preciosa del padre a través de youtube dios me los bendiga a todos pensilvania presente en esta hora dios te bendiga rodrigo jera en youtube siervo del señor stefani cornejo muchas bendiciones para ti también dice rodrigo más pan fresco gloria a dios recién horneado aleluya de la presencia dios te bendiga amado siervo dice está por allí conectada también viridiana mondragón bendiciones para ti roxana cabana maría robles víctor manuel gloria hernández nin fuentes están conectadísimos la bendición del señor sea con ustedes está richard meyer te bendigo richard en esta hora gracias por tu fidelidad al señor mónica león avi dios te bendiga también está grisel báez mary mendoza cami castillo claudia ruiz joy manem y está la única santo desde california en esta hora muchas bendiciones para ti y para todos esos amados hermanos también está tatiana enríquez conectada esta hora con la presencia del señor dios te bendiga alma delia bendiciones también está por allí aleluya jorge román dolores gutiérrez cardelia breu indianápolis lista para recibir palabra de dios en esta noche amén vladimir sedano bendiciones vladimir no estés triste porque dios está contigo no te sientas triste varón veo que tus que tus hombros están caídos y tus brazos también pero dios está contigo levántate varón no se sienta triste aleluya amén dios te bendiga más te bendecimos en el nombre poderoso de jesucristo el señor está contigo varón de dios está por allí rugarte dios te bendiga aleluya marisol bustamante bendiciones poderosas para ti en esta hora aleluya para ti toda tu casa eduard badillo está también adriana carranco está por allí aleluya en esta hora deciré pérez también está damaris bonfort dios te bendiga más aleluya roxana cabana jesucristo vive dice dios sea bendiciendo y guardando a usted y a lo suyo lo recibimos en esta hora dios te bendiga más está también michelle ribera raquel de la cruz marisabel cárdenas por aquí tenemos también a cindy vergana nuestra hija espiritual dios te bendiga sierva del señor jesús miguel nicolás bendiciones también está por allí blanca ribas sara gonzález marta palma dios te bendiga alma delia bendiciones también poderosas maribel yasmín dios te bendiga en esta hora sandra hernández margarita baltodano muchas bendiciones en esta hora santa del señor también tenemos en esta noche conectadísimos a blanca ribas luke y salazar tenemos también por acá gracias espíritu santo por todo ese pueblo carla guandique guillermina valerio muchas bendiciones para ustedes aleluya en esta hora del señor a través de youtube estamos saludando en esta noche a los hermanos que se van conectando aleluya dice grisel báez profeta lo que dijo anoche bueno no sé anoche dijimos muchas cosas mi hermana grisel usted me especifica verdad gloria al nombre de jesús a ver qué es lo que el señor dijo amén recibo esas bendiciones stefani en esta hora eloisa fernández muchas bendiciones nuevamente para ti en esta hora sierva fiel del señor sonia mendoza bendiciones chile está presente y conectado con el cielo en esta bendición que dios trae amén 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 rosana dios te siga usando para darle mensajes al pueblo amén y que sean de grande edificación dios te bendiga más está creo que dolores gutiérrez que ya la bendije también desde braul y california norma cárdenas dios te bendiga amén marisol orellana angélica maría fabiola hernández y está también flérida dios te bendiga en esta hora qué bueno que estás aquí nancy la fuente bendiciones cristian rincón dios te bendiga más en esta preciosa noche del señor dora casares dios te bendiga sierva del altísimo una vez más gracias por honrar al cristo de la gloria bendigo tu casa y toda tu vida maría aray bendiciones también está por allí aleluya luz marina jara millo y está saidi centeno muchas bendiciones para ustedes jesse al monte janín romero valentín honor dios te bendiga guillermina valerio en esta hora está conectada patricia de méxico dios te bendiga silvia cornalo aleluya hay muchos hermanos y hermanas que ya se van conectando la señal está llegando a los hogares y gracias al señor por esa bendición bendición que podemos tener de llegar a tu vida zoraida dios te bendiga lucina salinas estoy saludando al pueblo del señor brenda morán dios te bendiga armando un fuerte abrazo para ti en california tía angélica los bendecimos con toda bendición aleluya dios me los bendiga mucho creo que no se me escapa nadie esta noche sandy sandy ramos de ramos bendiciones también aleluya desde el salvador el salvador también quiere palabra dios va a dar palabra esta noche y en en sí dios te bendiga amén nely fiallos bendiciones poderosas para usted hermana leo guardado bendiciones pato pérez bendiciones también aleluya en esta hora para ti angélica nájera dios te bendiga dios te bendiga que bueno que estás aquí ya te extrañábamos angélica pero yo sé que siempre estás conectado recibiendo palabra edith jara dios te bendiga amén que bueno es el padre el y yurani moreno maría de los ángeles baes dios los bendiga y dalina benítez dios te bendiga mucho 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 en esta hora beti galiano dios los bendiga laura dios te bendiga mucho también gracias espíritu santo porque estamos en esta hora ya conectándonos y saludando a ese pueblo y en unos minutos vamos a estar comenzando con la palabra que dios tiene lista esta noche hoy es consejo de un profeta programa que dios nos permite para abrir el panel y usted pueda preguntar las preguntas hermano las preguntas más difíciles me las he encontrado yo en estos programas consejos de un profeta pero el espíritu santo tiene misericordia de su siervo aleluya y siempre hemos podido salir adelante en el señor así que usted va a tener la oportunidad hoy de preguntar y de estar conectado con la palabra pero primero lo que nunca debemos hacer algo que el señor ministraba mi vida y que yo quiero sugerirle por la palabra a usted que me está escuchando a través de facebook y a través de youtube dios los bendiga mucho estamos saludando pero en unos minutos vamos a arrancar con la palabra bendiciones luz rodríguez aleluya gracias espíritu santo por todos esos hermanos hermanas esa familia linda del señor dice grisel báez anoche dios me habló dios mío poderoso el padre martín adulfo campo bendiciones aleluya desde napole florida amén lugar donde hemos estado muchas bendiciones aleluya es y ese al monte dice bendiciones dominicanas desde nueva york aleluya gloria al nombre de jesús dominicanos oye esos dominicanos tienen fuego de dios amén bendigo esa tierra del padre ángela matos muchas bendiciones amén vamos a estar orando por ti también también está gloria hernández jesús miguel nicolás creo que ya lo bendije smith oviedo bendiciones para ti marta sean dios me los bendiga poderosamente en el nombre de jesús en el nombre de jesús gracias espíritu santo filiberta vina dios te bendiga más sierva del altísimo liliana ribera melisa altaviranda aldo vi elien mejía darby hernández rosy moreno cristian vadillo dios te bendiga claudia pestana pestaña dios te bendiga amén dios los bendiga a todos ustedes nely zamora teresa garcía octavio palma bendiciones willy medina bendiciones noemí gómez aleluya argentina presente en esta hora gabriela guisar muchas bendiciones para ti dios es bueno y muy maravilloso también garcía maría vergara dios te bendiga clara espinoza bendigo tu semilla de fe mujer de dios dios te bendiga mucho perú dice presente con urlín zamora bendiciones en el nombre de jesús en el nombre de jesús claudia bendigo tu semilla en el poderoso nombre de jesucristo aleluya gracias mujeres de dios por honrar al padre con esa semilla de fe en el nombre del señor gracias espíritu santo cuendi becker dios te bendiga la familia es grande pero tenemos el deseo de saludarlos a todos y abrazarlos en esta hora elías arce aleluya en unos minutos vamos a estar arrancando francisco oralia bendiciones jocelyn rojo nely zamora dios es más que bueno dice vladimir sedano república dominicana presente amén naomi chávez bendiciones eric jara también está por allí aleluya emiliana acosta está sara bendiciones alexis varga nati arce está aquí con nosotros conectada esta noche vamos a comenzar con la palabra después de haber saludado ese pueblo hermano a veces nos dicen pero usted saluda mucho profeta usted saluda mucho y se pierde mucho tiempo hermanos somos una familia y bueno como yo no puedo estar allí para a su lado verdad estrecharle un abrazo y darle la mano y bendecirlo personalmente pues me gusta que cada hermano que se conecta siempre reciba gregorio mireya aleluya francisco francesca durán lucy cruz john yarse rosalía albina que siempre reciban la bendición allí saludándoles personalmente porque esto hermano nos hace sentir como que estamos cerca de usted cerca de usted porque eso es lo que el señor siempre hizo aleluya sobre su pueblo en el ministerio terrenal estaba cerca del pueblo estaba cerca del pueblo aleluya gracias espíritu santo así que dios me los bendiga nosotros tenemos que caminar hasta crecer a la medida de la estatura del varón perfecto muchas bendiciones lucero amén dice damar in bonfort nos hace sentir cerca carmen palacio sandra porras maría ray bueno y si no hay y si hay alguna persona que se va y no le saludo y se me fue verdad se me fue el nombre y no lo saludé perdóneme pero realmente el deseo de nuestro corazón siempre es el de saludarle y bendecirle en el nombre de jesús esta noche consejo de un profeta vamos a comenzar con una palabra que dios me dio y después vamos a abrir el panel la palabra de esta noche lo que nunca debemos hacer lo que nunca debemos hacer y esas cosas que están impidiendo bendiciones que están impidiendo una relación profunda con el espíritu santo que están impidiendo ciertas cosas en nuestra vida y sobre todo cosechar 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 lo de dios para nosotros así que bendiciones poderosas amado hermano en esta noche linda de dios aleluya vamos a tener este tiempo y quiero que vayan a la palabra del señor conmigo cari herrera y de bustos dios te bendiga amén marta perez peña malena está por allí conectada en esta hora amén claudia en esta hora dios es bueno y siempre lo será así que si quiere usted también conecte esta palabra con alguien compartiéndola y dele like en youtube para que youtube se lo muestre a otros te amamos espíritu santo hay otros hermanos que necesitan también recibir palabra y otras vidas hay muchas vidas que están siendo bendecidas personas que están recibiendo esta palabra estos programas por primera vez y son de bendición a su vida bueno que usted manténgase conectado porque este canal de youtube es un canal de dios de bendición para usted es un canal de dios aleluya y muchos hermanos nos han escrito no hemos podido contestarles no hemos podido bueno pues darle un mensaje de regreso aleluya porque el tiempo para nosotros es muy corto nosotros tratamos de buscar a dios y ponemos en una balanza yo sé que usted me envía su mensaje y nosotros oramos no hay un mensaje que yo no haya leído aunque hay muchos que no he podido responder pero todos los leo leo todos los mensajes que usted nos envía a través del correo voz a las naciones ministerio arroba gmail punto com nuestro correo oficial también leemos los comentarios que usted hace cuando usted termina nuestra transmisión y ve la retransmisión y pone allí los comentarios verdad abajo del vídeo también lo leemos y siempre que tenemos tiempo aún también en los en vivo los live que hacemos cuando se termina y yo tengo tiempo pues leo cada uno de los comentarios mientras vamos transmitiendo para saber lo que aleluya como el pueblo está siendo ministrado y allí vemos las necesidades y vemos las situaciones y oramos por ustedes oramos nuestra labor es de interceder entonces muchas veces ponemos la balanza entre responderle bueno si dios nos dice responde porque no puedes dejar de responder este caso nosotros obedecemos al señor pero muchas veces aleluya ponemos una balanza si comenzar a responder que nos llevaría hermano yo creo que el día entero nos llevaría a responder cuántos mensajes que los amados hermanos y amigos nos envían y ponemos esto en una balanza sin contestar a los hermanos o irnos a buscar a dios para poder traer una palabra porque si yo me conecto para contestar tantos mensajes que recibimos de necesidad de peticiones que todas son presentadas en oración respaldándote a ti respaldando tu casa mira hermano nos vamos a desconectar de la presencia y nosotros necesitamos estar conectados con la presencia porque el día que yo me desconecte hermano pues no va a haber palabra ni para mí y tampoco para ese pueblo que está esperando algo de dios gloria al nombre de jesús entonces muchas veces aleluya esperamos bueno que usted nos comprenda y nos entienda y les pido perdón disculpa porque realmente muchos correos no hemos contestado muchos mensajes pero es porque precisamente estamos buscando lo de dios para usted dios me los bendiga vamos a empezar ya con la palabra gloria al nombre de jesús amén saltillo está presente con francisco oralia el señor ha hecho cosas muy lindas en estos días yo quisiera que usted nos diera su testimonio y alguien allí ahorita escribía yo le decía póngame después pero no lo pude ver no sé si me escribió qué pasó de y si dios te bendiga lilian españa liliana ramos y elisa garcía viviana lugones dios me los bendiga reina pineda no sé si me puso esa hermana lo que porque al final después cuando veo todos esos chats me entero de muchas cosas que están pasando pero como estamos en la unción como estamos metidos en la palabra y concentrado en lo que dios nos está dando pues quizás no estoy viendo exactamente lo que usted está escribiendo allí pero al final nos enteramos de cómo dios dando profecía la gente está allí confirmando si esa soy yo esa soy yo porque estamos metidos en la unción profética como anoche que fue tremendo hermano tremendo anoche una cosa linda de dios dios hablando de a cuántas personas dios le habló a cuántas personas dios le habló de su pasado y a cuánto dios les dio profecía aleluya cuánto dios edificó ayer aquí este pueblo bendito el nombre de jesús damos toda la gloria y toda la honra jesucristo que vive y vivirá por los siglos esto fue tremendo lo que pasó ayer hermano tremendo gloria al nombre de jesús pero yo no estaba viendo excepto algunos casos de personas que estaban confirmando pero después cuando tuve tiempo pues pude observar estaba escuchando el mensaje y también porque el mensaje me estaba edificando a mí fíjense yo preparo un mensaje que dios me da pero después la unción dios sigue ministrando y me ministra a mí lo ministra usted dios mío eso está tremendo entonces a veces yo estoy escuchando el mensaje pero también viendo los comentarios de los hermanos y como los hermanos van confirmando soy yo soy yo eso es conmigo bueno también me hablan de testimonio ayer me escribió un hermano que fue sanado y libertado gloria el nombre de jesús tremendo 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 hermano dios es bueno y muy misericordioso y de algunas de estas cosas vamos a hablar esta noche aleluya usted no se decepciona usted no se frustre usted no decaiga en la fe si dios a usted todavía no le ha hablado si dios a usted todavía no le ha contestado si dios todavía no ha descendido con el milagro si dios no ha intervenido en su vida hermano no se decepciona yo se lo digo por experiencia propia no se decepciona persevere en la fe persevere en la oración como dice la palabra esperando el día de jehová porque yo creo que la mañana de jehová se acerca para usted y se acerca para esa familia no dejará jehová desamparado al justo cuando clama aleluya se inclinará para escuchar y el día que jehová escuche ese día jehová te responderá tranquilo hermano no se decepciona no se frustre no se canse el tiempo de dios para usted aleluya se acerca yo lo creo en el nombre de jesús para usted y su casa cuántos dicen gloria a dios en esta noche yo estoy lleno de gozo lleno de gozo anoche la unción profética estaba tan tremenda que en un momento tuve que decir al pueblo hermano empiecen a orar por fortaleza para el siervo porque le voy a decir algo cuando cae la unción de dios este no es el tema pero el espíritu me está llevando por aquí porque hay gente que le va a caer la unción y que se le va a manifestar la unción de una manera tan extraordinaria para ser usado y necesita entender esto hay algunas cosas para la unción y en estos días vamos a hablar más profundamente pero cuando cae la unción hermano el espíritu santo está ministrando a nuestro espíritu para que nuestra boca hable conforme a lo que está recibiendo del señor nuestro espíritu está recibiendo del mundo espiritual está recibiendo de la atmósfera profética todo lo que el espíritu santo le está dando esto era lo que jehová le hablaba jeremia y le decía jeremia he puesto en tu boca las palabras mías mis palabras he puesto en tu boca porque jeremia decía porque yo soy pequeño yo no sé hablar yo no sé qué voy a hacer no sé por dónde voy a empezar yo no tengo experiencia yo ni siquiera sé biblia a lo mejor jeremia dijo eso aunque no existía la biblia gloria al nombre de jesús si la ley pero no la biblia gloria al nombre de jesús la biblia ya es un poco más acá bendito el nombre del señor entonces el señor le dijo no te preocupes jeremia pon tú la boca que allí yo voy a poner la palabra gracias espíritu santo entonces damos gloria a dios porque cuando la unción se manifiesta y se manifiesta sobre el siervo que está ministrando eso jala mucho jala mucho jala mucho del cuerpo porque es el espíritu conectado con el espíritu santo recibiendo de la atmósfera espiritual y trasladándole al pueblo lo que está viendo el siervo lo que el siervo está viendo en el mundo espiritual usted me entiende y anoche estaba tan poderosa la atmósfera profética hermano que yo sentí de caer mi cuerpo lesbia hay una palabra para ti hay una palabra para ti lesbia hay una palabra para ti anoche el señor me habló a las 2 de la mañana bendito el nombre de jesús poderoso el padre de gloria entonces yo sentí de fallecer mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo aunque mi espíritu estaba intacto pero mi cuerpo yo sentí de fallecer porque la unción estaba muy poderosa una unción poderosa y una atmósfera profética muy fuerte y eso estaba jalando mucho 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 estaba demandando mucho de mi cuerpo y yo en un momento tuve que decir a los hermanos hermano empiecen a orar por fortaleza no empiezo a orar por fortaleza y muchos hermanos doy gracias al señor por eso empezaron a interceder por nosotros para que el señor siguiera fluyendo y fue una noche muy linda yo sé que dios va a traer mucho testimonio de lo que anoche él habló sobre su pueblo así que esto le hablo a alguien que va a ser muy usado con una unción poderosa en dios muchos de los que están allí que me están escuchando en esta hora que no están conectados aquí por fortuna de la vida sino por voluntad del padre para ser preparados en el tiempo que viene tiempo de avivamiento y tiempo de fuego y ya dios determinó de que es suficiente de que ya usted no está para perder sus días de que ya usted no está para llorar por las cosas del mundo de que usted ya no está para que el espíritu del mundo se le meta de que ya usted tiene que alinearse al plan divino de dios porque ya se acercan días de avivamiento se acercan días de cumplimiento se acercan días de manifestación y con qué cuenta jehová jehová cuenta con ese pueblo que me está escuchando en esta hora jehová cuenta con esa iglesia que está ahora allí conectada o gloria al nombre de jesús con esa mujer que está sentada en su casa con ese hombre aleluya que está escuchando aleluya está estos tiempos estas noches de preparación de palabra porque eso es exactamente lo que dios va a hacer con usted preparándole en estos días para llevarlo a la obra para llevarlo para que usted sirva en diferentes esferas y gloria al nombre de jesús de su obra así que los bendigo en el nombre del señor y quiero hablarte en esta hora lesbia quiero hablarte lesbia porque no te conozco personalmente no sé nada de ti personalmente pero eres una mujer fiel a nuestro canal y del señor anoche mientras yo estaba hablando con mi padre con mi padre celestial y tu padre gloria al nombre de jesús estaba en una intimidad con el señor y el señor me habló para ti lesbia bendito el nombre de jesús yo no sé lesbia si tú recibiste palabra ayer yo no sé si tú recibiste palabra ayer gloria al nombre de jesús dónde está lesbia dónde está lesbia que lesbia diga gloria a dios porque jesucristo es el que se va a glorificar dónde está viviana lugones paula andrea boncayo noemis reyes dios me las bendiga el isabel hernández vanessa gabarrete qué bueno que estás aquí vanessa te extrañábamos dios te bendiga dónde está lesbia para saber que ella va a escuchar esta palabra para saber ir más santillán bendiciones ahí está a dice que ella recibió ayer pues vas a recibir por partida doble aleluya vas a recibir por partida doble gracias espíritu santo porque alrededor de las 2 de la mañana mientras yo hablaba con el padre gracias espíritu de dios a ti sea la gloria y la honra el señor me habló de tu fidelidad me habló de tu estatura espiritual y de cuánto el señor te está usando y cuánto te va a usar me dice el señor que hay una puerta para usarte abierta delante de ti y es muy poderosa me dice el señor que vendrán sueños proféticos muy poderosos sobre ti y dice el señor que no te calles dice el señor que te muevas y que te muevas en fe dice que vas a profetizar en fe escúchame lesbia yo no te conozco no sé aleluya bendito el nombre de jesús no sé ni dónde vives ni dónde estás en esta hora pero sé que eres una mujer fiel a nuestro canal yo sé que eres una mujer fiel pero el espíritu santo me dio testimonio ayer de tu fidelidad al padre de cómo aleluya has ordenado tu camino y yo va mostrado salvación dice que no se perderá nadie en tu casa no se perderá nadie en tu casa me dice el espíritu santo y el espíritu santo me habló también y me dijo que profetices conforme a tu fe dice que conforme a lo que vayas escuchando así mismo profetices que conforme a lo que vayas viendo así mismo hables y no detengas la palabra que hay en tus labios me hizo me dijo el espíritu santo no detengas y dice el señor que te va a usar con poder que lo que has visto no es suficiente algo más grande el señor hará y dice el señor prepárate en estos días porque han llegado días para ti o gloria el nombre de jesús siento la presencia del señor han llegado días para ti días para tu casa donde dios te va a usar con mucho poder y con mucha gloria me dice el señor que hay manifestaciones de su presencia que te hará conocer a ti y habrá revelación en ti y habrá revelación para tu casa y ahora en este momento estoy viendo a una joven a una joven a una joven que dios va a tocar en tu familia bendito el nombre de jesús y será con poder y con gloria gracias espíritu santo y también veo un joven una joven y un joven que veo en tu familia que van a ser muy tocados muy tocados gracias espíritu santo y van a ser muy usados por el señor no te preocupes por nada porque dios pondrá los recursos y así tu inicio haya sido pequeño jehová te lleva a un postrero estado más grande me dice el señor dios te bendiga lesbio dios te bendiga lesbia dios te bendiga lesbia dios te bendiga sierva del señor dios te bendiga en esta hora te bendigo alma valdez gracias por honrar a jesús 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 dios mío qué bueno es el padre qué bueno es el señor dios de gloria así que te bendigo en esta hora te bendigo lesbia y bendigo a cada uno de los hermanos ya hay Doscientas dieciocho familias a esta hora No hemos empezado todavía con la palabra Pero damos gloria al Señor Que ya están bueno conectados Muchos hermanos y los bendigo Y usted sigue aquí llevando Aleluya lo de Dios a otras personas Dios te bendiga Isa Villalobos, Ana Laura, Edith López A través de Facebook En esta hora es una familia Pequeña en Facebook, aleluya Pero por amor a esos Por amor a esos hambrientos Sedientos, gente de fe que hay allí Seguimos transmitiendo todavía a través De Facebook, pero nuestro canal Principal es YouTube, Profeta Peter Josué, suscríbase, active las notificaciones Y sea de bendición a otras vidas Dele like en esta hora Para que YouTube se lo muestre a otro Bendiciones amados hermanos Quiero llevarlo a la palabra Porque por ahí vamos a arrancar, Dios tiene algo lindo esta noche Que me dijo el Señor Lo que nunca debemos hacer Lo que nunca debes hacer Y el Señor me dijo, llévale esto al pueblo Vamos a hablar de algo Impresionante que el Señor me habló Y me confirmó hoy en la tarde Y después vamos a abrir el panel Para que usted comience a preguntar Acerca de sueños Acerca de experiencias espirituales Acerca de dudas Situaciones que están pasando Y que usted la puede hacer pública Y nos pregunta a través del chat Y nosotros conforme al Espíritu nos dé Así vamos a estar respondiéndole al pueblo De Dios Quiero que usted vaya conmigo Si el Señor se lo permite Al Evangelio de Mateo Capítulo 7 Verso 12 Dios mío Poderoso es el Padre Gracias Espíritu Santo Te adoramos y te bendecimos Este es un lugar para adorarte Es un lugar Dios mío Para bendecirte Es un lugar Señor Para glorificarte en todo lo que hagamos Tú eres el dueño de este tiempo Gracias Espíritu Santo A ti te damos gloria Aleluya Gracias Espíritu Santo Y Rodrigo te veo joven No te conozco Pero te veo joven Te veo muchacho Y Dios me está enseñando Cuanto vas a crecer Yo siento la presencia del Señor En este lugar Dios te bendiga Y va al barran Dios te bendiga Y va al barran Rodrigo 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 Te veo joven Te veo joven Rodrigo Rodrigo Joven verdad Joven Joven Te veo como pequeño Pero cuanto el Señor Te va a hacer crecer Rodrigo Cuanto el Señor Te va a hacer crecer Gracias Espíritu Santo Cuanto el Señor Te va a hacer crecer Oh Dios mío La gloria es tuya Gracias Espíritu Santo Dios es bueno Vamos allá entonces Que dice la palabra Mateo capítulo 7 Donde está Rodrigo allí Aleluya Gloria al nombre De Jesús Capítulo 7 Del evangelio De Mateo Verso 12 Dice la palabra Del Señor En esta hora Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Hacedos con ellos Oh Dios mío Señor te bendigo Te bendigo en esta hora Esencia humana Esta noche Para alguien Para alguien que quiere La palabra 7 Capítulo 7 De Mateo Verso 12 Ustedes saben Y bueno Creo que muchos De los que están allí Han conocido Que desde el pasado Y esto es Trending mundial Esto es conocido Por todo el mundo Y sobre todo Por el mundo Cristiano El pasado Sábado 5 De junio Un profeta nigeriano Llamado Tibi Joshua Yo no sé Si usted Lo conoció Alguna vez Lo vio Si fue hasta Nigeria Si estuvo En su iglesia Si vio Algunas de sus Predicaciones Sus ministraciones Como Dios Le usaba Y si vio También Todo lo que Hablaban De este hombre De Dios El pasado Sábado 5 De junio Este varón De Dios Pasó a estar Con el Señor Es decir Terminó sus días En la tierra Y ahora está Tranquilo Feliz Contento Delante de la presencia De Jesús Por siempre Gracias Espíritu Santo Yo lo creo Conforme Aleluya A los frutos Que vi en él El asunto está En que No solamente A raíz de su muerte A raíz de que Bueno la Biblia dice Que no morimos Sino que dormimos En el Señor Para ser despertados Un día Gracias Espíritu Santo Entonces Conforme a esto Después de este suceso En que él partió Con el Señor Se han activado Las redes sociales Y se ha activado Todo a nivel mundial Para hablar De este hombre Algunos hablan bien Pero otros Hablan Muy mal Muy mal Hablan Muy mal Y la palabra Me dice a mí Lo que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Hacerlo usted Primero con ellos Si quieres Para ti bien Haz tú bien Con ellos Si quieres Que hablen bien De ti Habla tú Primero bien De todos Si quieres Aleluya Cosechar Aleluya Bendito el nombre De Jesús Siembra tú Primero Gracias Espíritu Santo Si usted quiere Amor Dale amor Primero Si usted quiere Aleluya Que le reconozcan Reconozca a usted Primero Si usted quiere Aleluya Gracias Espíritu Santo Algo De los hombres Algo Que se le manifiesta En su vida Hacerlo usted Primero con ellos Porque eso Da muestra De lo que está En su corazón Y da muestra Aleluya De lo que usted Significa en Dios En esta tierra Todavía Entonces Escuchamos hablar A muchas personas Y hablan muy mal Hemos escuchado Hablar pastores Muy Hablando muy mal De este profeta Nigeriano De este varón De Dios Personas Hablando Hermanos Y diciendo Todo tipo De criterios Que si es Hijo del diablo Que si era Un brujo Que si era Una persona Así Y asado Hablando Hermanos Dando criterios Muy negativos De este varón De Dios Y yo Bueno Pues estuve Escuchando En estos días Todo esto Porque yo sé Que también Detrás de eso Hay muchas personas Que lo hacen Para buscar Rating Para buscar View Para buscar Suscriptores En Youtube Y para alimentar El morbo De las personas Algunas personas Lo hacen Influenciados Por espíritus Que los confunden Otros Porque están Poseídos Por demonios Si hermano No importa Que vista Con una camisa blanca Y una larga Corbata negra Y con un traje Muy bonito Muy caro De marca Gloria al nombre De Jesús Puede estar Muy endemoniado Aunque lleve Una Biblia Abajo del brazo Usted me entiende La Biblia Aunque la llevemos Debajo del brazo Es mejor Llevarla en el corazón Bendito el nombre De Jesús Entonces Yo sé Que hay personas Que lo hacen Motivados Por espíritus Inmundos Y motivados También por Conceptos Muy personales Pero yo Esta noche Tomaba este ejemplo Que me daba el Señor Porque este varón De Dios Vino a ministrar Mi vida Hace muchos años Atrás Cuando yo me aparté Del Señor Yo nací en el Evangelio Nací en una familia Pastoral Pero por ciertas situaciones Me aparté del Señor No estuve muchos años Pero cuando Dios Empezó a tratar conmigo Para que yo regresara Sus caminos Este fue el varón Que Dios usó Y recuerdo este varón Ministrando Aleluya En Asia Ministrando en Filipinas Ministrando en Corea Ministrando en diferentes Regiones de África Ministrando en su iglesia Hermanos Las lágrimas Corrían por mis ojos Mi corazón era tocado Porque le voy a decir algo Cuando un varón de Dios Cuando un ministro Aleluya Lleno del Espíritu Santo Está delante de un pueblo Ministrando en un pueblo El Espíritu Santo Da testimonio Si en él está la unción Si en él está el Espíritu Si en él está la palabra Si él está respaldado Por el cielo O no Si algo El Señor trae esta palabra Es para enseñarle a usted En esta hora No solamente A que usted haga con ese Lo que usted quiere Que hagan con usted Sino también Dios te va a preparar Esta noche Para que usted pueda Identificar lo que es Genuino de Dios Y lo que no es Genuino de Dios Lo que viene de él Y lo que es falso Hermano Porque son días De muchas falsedades Personas con el seño Muy fruncido Muy serios Muy bien portados Muy bien parados Con mucho renombre Con mucha posesión Pero están llenos Del diablo Están llenos Del diablo Hermanos Llenos del diablo Y eso mismo Se lo impregnan Y se lo imparten Al pueblo Y si hay alguien Que no tiene discernimiento Si hay alguien Que aleluya No anda muy bien Con el Espíritu Santo Entonces comienza A ser guiado Por un espíritu De confusión Y por un concepto Humano Que alguien vertió Y entonces Usted comienza A caminar El camino errado Que me dijo el Señor Es necesario Que tú traigas Esta palabra Porque a muchos Vas a salvar De abrir su boca Para pecar Contra el Señor Murmurando del siervo Y digo esto Porque las redes Están llenas 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 En esta hora Las redes Están llenas En esta hora Hablando de este Varón de Dios Profeta Tibi Joshua Un hombre Hermano Que vamos a hablar Algunas cosas Algunas cosas Lo voy a tomar De a él Como ejemplo Pero conforme A la palabra Vamos a ver Si este hombre Era un brujo O era un profeta Conforme a la palabra Aleluya Fíjese Yo a mí no me gusta Hablar con Fíjese Le voy a decir algo Los hermanos Que nos han seguido Por los siete meses Casi ocho Que llevamos aquí Ya transmitiendo Y llevando la palabra Del Señor Al pueblo de Dios Casi todos los días Nunca nos han escuchado Hablar aquí mal de nadie Aquí no hablamos mal de nadie Aleluya Y tampoco andamos Defendiendo Porque sabemos Que el hombre Comete errores Y sabemos Aleluya Que podemos hablar Con nombres y apellidos Que hoy están bien Y mañana pueden estar mal Y desviar al pueblo de Dios Pero este hombre Que ya partió La presencia del Señor Y tiene testimonio De ser un siervo Dentro de la iglesia Que se dice Que mi oración Sea también mi oración Sea también mi oración Que yo vaya contigo Dos millas Que mi capa Aleluya Yo te la de Y te de también Mi túnica A eso nos envió el Señor A eso nos envió el Señor Bendito el Rey Que vive por los siglos De los siglos Gracias Espíritu Santo Entonces El Señor me enviaba A hablar esto Para que usted Aprenda en esta noche O quizás Consolide Porque quizás Ya usted sabe Cómo podemos Nosotros identificar Viendo muchos Ejemplos Pero específicamente El del profeta Tibiocho Yo voy a decir Algo esta noche Quizás usted Tiene un concepto Diferente Gloria a Dios Yo se los respeto Y lo bendigo En esta hora Usted puede tener Un concepto Diferente Yo le voy a hablar Según lo que Dios Me dio a través De la palabra Para hablar De este siervo Del Señor Bendito el nombre De Jesús Y quiero dar por sentado Que es un siervo De Dios Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Entonces Muchas personas Lo hacen para alimentar El morbo De las personas Porque si algo Hay hoy en el mundo Y en este mundo De maldad Es como un morbo Un morbo Para hablar mal Un morbo Para destruir A la gente Como un morbo Hermano Que cosa es el morbo Como ese deseo Desmedido De ver cómo Destruyen a este De ver cómo Hablan mal del otro De que yo sea parte También de eso De compartir aquello Yo sé que usted no Yo sé que usted Es una gente ¿Verdad? Aleluya Que ha renunciado A todo eso Y por eso está buscando A Dios Como le está buscando Y no lo digo hermano Ni irónicamente Ni mucho menos Yo sé que usted No es así Bendito el nombre Del Señor Pero yo sé que Dios Te está preparando Para que usted Lleve esto a otro A otras personas Que quizás están cayendo En este error Gracias Espíritu Santo Entonces Se alimenta mucho El morbo El morbo El morbo de las personas ¿Cómo hemos llegado A eso? A través de las agencias De noticias A través de la televisión A través de los diferentes medios De los diferentes programas Que han ido creando Esa habilidad morbosa En las personas De querer ver sangre De querer ver el problema De querer que se hable De eso ¿Verdad que sí? Fíjense cómo es el asunto Que el hombre de Dios Murió el sábado Falleció El sábado Partió con el Señor Vamos a decir El sábado 5 de junio Y ya el lunes A primera hora de la mañana Habían programas de YouTube Y canales Que estaban hablando Del entierro del varón de Dios Y al varón de Dios No lo habían nivelado Es decir Ni siquiera habían hecho Un servicio fúnebre Ni siquiera Todavía había salido En los medios Pero ya habían personas Que estaban recortando Videos de otros Para alimentar El morbo De las personas Yo vi hasta una Que dice que tiene Como un ángel Que vino un ángel Y se llevó el cuerpo Señor reprenda Al diablo Porque son Gente que traen mentira Hermanos Son personas Intigadas por espíritus De mentira Para confundir A las personas Para confundir Al pueblo de Dios Pero usted Aleluya Al que tienes Al Espíritu Santo Usted no va a ser Confundido por nada Por eso Dios Quiere traer esta palabra Esta noche La gloria es de Jesucristo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Entonces Hay personas Muy religiosas Dentro de estos grupos Que muchas veces Se dedican a hablar De los siervos de Dios Que se dedican a hablar De ciertos ministerios De ciertas iglesias Ciertas iglesias Ministerio Y hombre de Dios Que lo que hacen Es ganar vidas Para Cristo ¿Cuál fue el principal Llamado que Dios Nos hizo? Predicar este evangelio A todas las naciones Predicar este evangelio Hasta el fin de la tierra Llevar el poder de Dios A Judea A Samaria A Jerusalén Y hasta el confín Del mundo A eso nos envió Jesucristo Entonces esos ministerios Están haciendo eso Puede ser que Quizás toda su doctrina No sea exactamente igual Que la que le enseñaron A usted Conforme a lo que le interpretaron A usted de la palabra Y de lo que usted Aleluya Recibió de la palabra Quizás su doctrina No está exactamente igual Pero predican a Cristo Dan gloria a Cristo Honran al Señor Hablan de la vida eterna Y este es el asunto Entonces personas Muy religiosas Personas Aleluya Confundidas Que están dentro De las iglesias Y el Señor Me está diciendo Hablan Y hablan mal Del siervo de Dios Y hablando mal Del siervo de Dios Están incumpliendo Lo que dice mi palabra Porque dice mi palabra Lo que quieres Que hagan contigo Hazlo tú primero Y hazlo con todas Esas personas Si quiere que hablen Bien de ti Hable usted bien De los demás Si usted quiere Que hagan algo Con usted Hágalo usted primero Bendito el nombre De Jesús Lo que nos enseña La palabra Mateo 7 Capítulo 7 Verso 12 Entonces Yo sé que hay hombres De Dios Que cometen errores Hay hombres de Dios Porque todos hermanos Cometemos errores Aquella mujer adúltera Que estaba a los pies De Jesús Jesús estaba escribiendo Escribiendo en la arena Allí en la tierra Y esa mujer adúltera Que había sido sorprendida Por los fariseos Y los fariseos Tentando a Jesús Y que le dijo Jesús Cuando ya se cansó Le dijo El que aleluya No haya pecado Que tire la primera piedra Tire esa primera piedra A usted Aleluya Verdad que si Le dijo el Señor Aquellos fariseos Porque yo estoy seguro Que nadie podrá lanzarle Y que fuera lo que hicieron Los fariseos Cada uno se fue yendo Como muy disimuladamente Hay personas que Están señalando A los hombres de Dios Por los errores Que cometieron Pero quien no ha cometido Un error hermanos Quien no se ha equivocado No se ha equivocado En su vida personal No se ha equivocado En el ministerio No se ha equivocado En su trabajo No se ha equivocado En su matrimonio Cometemos errores Porque cometer errores Es de hombres Es de esta carne Que está intigada Por el diablo Que está intigada Por conceptos personales Que está intigada Por un carácter Por una personalidad A veces difícil Por un corazón A veces duro Oh bendito el nombre de Jesús Y ahí vienen los errores Fruto muchas veces De la desobediencia Al Señor Entonces este hombre Tibi Joshua Puede ser El profeta Tibi Joshua Puede ser Que haya cometido Muchos errores En su vida Como los he cometido Yo hermanos Si yo empiezo Aquí a contar Mis errores Pues posiblemente No terminemos Esta noche Esta madrugada Y el día de mañana Y yo estoy seguro Que usted humilde Persona humilde Que me escuche En esta hora Mujer de Dios Hombre de Dios Seguro va a decir Yo también profeta No se preocupe Todos hemos cometido Muchos errores Entonces Podemos tener Muchos errores Y muchos defectos Muchos problemas ¿Quién no? Pero ¿Por qué Nos concentramos En los problemas Y a los errores Que cometen Las personas Para hacer leña Del árbol caído? Pregunto yo En esta noche A ese pueblo lindo De Dios y precioso Que está allí ¿A cuántos de nosotros Nos gustaría Que hicieran leña Del árbol caído Con nosotros? Que cuando nosotros Cometimos el error Vengan cinco A hablar mal de nosotros Y a destruirnos Como hacían con Job Aquellos tres amigos Que en vez de levantarlo En el día difícil En ese periodo difícil Que estaba viviendo Esos tres amigos de Job Lo que hicieron Fue hundirlo más Y cada vez que Job Hablaba Ellos trataban De hundirlo más Y cada vez que Job Trataba Aleluya De levantarse Tratar Aleluya De buscar algo Que le diera Como un bálsamo Como una noticia nueva Algo bueno Ahí estaban los tres amigos De Job listos Para declarar algo malo En su contra Para señalarlo con su dedo Algo hiciste mal Job Que por eso estás En esa situación Algún pecado Job Y Job diciendo Yo no he pecado Yo estoy bien Algo hiciste Job Entonces ¿A cuántos de nosotros Nos gustaría Que en el día malo En el día del error En esos errores Que cometemos Que decimos Señor Cómo yo he metido La pata Como decimos Por allá Por mi pueblo ¿Verdad? Cómo yo he metido La pata Cómo yo he metido Mi delicado pie Cómo yo he cometido Todos yo he metido Para hacer leña Para hacer leña del árbol Y lo que Dios Lo que Dios quiere Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que hacemos mal ¿Verdad? ¿Verdad? Los que están lanzando Por eso te ama ¿Verdad? No voy a escucharte Yo te lavo Yo te lavo de esa maldad Yo te lavo de ese error Yo te lavo de ese pecado Nadie puede condenarte Ni juzgarte Yo pagué un precio En la cruz del Calvario Y nadie podrá robar eso Dios le está hablando A alguien en esta hora Dios le está hablando A alguien Dios le está hablando A alguien Dios le está hablando Soy Así que le digo A esa mujer En esta hora No hagas caso De los dedos Que se estiran Porque la mano De Jehová Está extendida Me dice el Señor Ay Dios mío Dios mío Siento la presencia La mano de Jehová Está extendida Y me dice el Señor ¿Quién podrá cortarla? ¿Quién la hará Retroceder en esta hora? Mi mano está extendida Para esa mujer Una cosa mía Dios mío Siento la presencia Del Padre Siento la presencia Del Padre Mi mano está extendida Me dice el Señor Mi mano está extendida Me dice el Señor Mi mano está extendida Me dice el Señor Gracias Espíritu Santo Entonces Podemos haber cometido Muchos errores Pero mire lo que dice La palabra Para los ungidos No toquéis A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Salmo 105 15 No toquéis A mis ungidos ¿Qué me decía el Señor? Algo que no debemos Nunca ser Es una sugerencia Partiendo de la palabra Hermanos Los ungidos por el Señor Han sido separados Por Dios Mira hermanos Todos estamos ungidos Por el Espíritu Santo Porque nosotros Hemos sido bautizados Con el Espíritu Santo ¿Quién nos dio eso? Cristo Nos los dio Y nadie nos los puede quitar Nadie Nos puede quitar eso Pero hay personas Que son ungidos Específicamente Y apartados por Dios Para cumplir Asignaciones determinadas A esos Dios les da una comisión Y les va a demandar Por eso ¿Qué dice la palabra? A los que más les dado Más les demandado A esos ungidos Dios les va a demandar Más Que a los que Bueno Vivieron su vida Por diferentes situaciones Sentado en un banco Tranquilo Gloria a Dios Aleluya Diezmaron Ofrendaron Pero no hicieron Nada más para el reino Entonces ¿Qué dice el Señor? Como yo he llamado A esos siervos Para demandarles más Porque he puesto Una carga por ellos ¿Verdad que sí? Como nos pone Sobre los pastores Y los profetas Y los ministros Que Dios llama Que muchas veces hermanos Nuestra humanidad No quiere hacerlo Yo he tenido Y tengo hijos espirituales A veces un poquito cabezones Bendito el nombre del Señor Y no tengo el deseo A veces ni de llamarlos Pero Dios me dice Esa no es tu función Tú tienes que seguir allí Tienes que seguir insistiendo Porque a mí no me gusta Insistir mucho La verdad Yo le voy a ser franco Esa quizás es un error mío ¿Verdad? Un defecto mío A mí no me gusta insistir mucho Yo le predico a usted La palabra una, dos veces Tres veces ¿Verdad que sí? Digo en el plano personal Voy y le hablo de Cristo Pero usted está así 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 como que no quiere saber Entonces a mí no me gusta Personalmente No me gusta insistir mucho Pero Dios me dice Ese no es el trabajo Que yo te he dado a ti Yo te he dado el trabajo De insistir Un ministerio pastoral y profético Te he dado el trabajo De insistir De que insistas una y otra vez Entonces yo tengo que venir Una y otra vez Sobre lo que no quiero hacer Entonces alguien dirá Diferente Porque quizás usted No fue llamado a eso Y usted dice Bueno yo no tengo Esa no es mi responsabilidad Eso no es conmigo Y a usted no le van a demandar eso Pero si cuando Dios me dice a mí Ve e insiste con alguien Ese es el trabajo de los ungidos Ir e insistir Ir y hablar Ir y persuadir Para que Cristo entre en ello Gracias Espíritu Santo Pero yo le digo al Señor No lo voy a hacer Dios me va a demandar por eso Esa es la diferencia Entre alguien que ha sido ungido Para una obra Para una asignación Y alguien que está ungido Por el Espíritu Santo Pero está tranquilo allí Tranquilo Quizás esperando Pero se quedó toda su vida esperando Por eso yo te aliento A que usted busque Esa unción específica Para que Dios lo envíe Para que Dios lo comisione Para que Dios lo respalde En un ministerio poderoso En su vida Gracias Espíritu Santo Y esos son los días que se acercan Yo lo creo en esta hora Entonces que dice la palabra A esos Que yo llamé Porque les voy a demandar más A esos Que yo llamé Porque puse una carga en ellos No los toquen Dios mío Esto es profético 333 familias en YouTube Esto es profético 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 El Padre está con nosotros La gloria es del Señor Gracias Espíritu Santo Tú eres bueno Entonces A esos que yo les di una carga Que les di una misión Que puse una visión En ellos Para algo específico Una asignación mía Para que lleven Esas ovejitas Hasta la gloria No los toquen No los toquen ¿Y a qué se refiere? No los toquen Que no les hagan mal Que no hablen mal Que no hagan ciertas cosas Que no estiren su dedo Contra ellos No les critiquen No les cuestionen Mira hermano En cierta ocasión Me dice a mí la palabra Que un profeta anduvo Imagínese usted Por toda la nación Con sus glúteos afuera El profeta Isaías Con sus glúteos afuera ¿Qué hubiera pensado Un pueblo Que vería al profeta Profeta de naciones Profeta de reyes Caminando 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 En esas condiciones Con sus glúteos afuera ¿Qué hubiera dicho el pueblo? Y yo sé que muchos dijeron Mira ese con esa lascivia Y dicen que es siervo de Jehová Y dicen que es profeta Y anda en esas condiciones No tiene ni vergüenza No tiene Mira ese no tiene nada Lore Barraza Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por honrar Al Dios de gloria Búsquelo Ahí está en la palabra La gloria es del Señor ¿Cuántos dirían Ese tiene un espíritu De lujuria adentro? Ese es lo que se le metió adentro Ese está mirando pornografía Ese es lo que es un fetichista Ese es lo que es un malvado Porque eso es lo que hace Muchas veces el pueblo Sin saber que Dios Le había comisionado A ese profeta Una misión Porque Dios quería enseñarle Algo al pueblo suyo Gracias Espíritu Santo Pero yo sé Que si en estos días Sale un profeta Mira hermano Si en estos días Sale un profeta En esas condiciones Le dicen Mira hasta Posiblemente hasta Le ministra en liberación Sin primero discernir Sin primero preguntar Sin primero Ver los frutos Porque así dice la palabra Por sus frutos Los conoceremos Los conoceréis Entonces yo me imagino Que aquel profeta Fue objeto De muchas críticas Pero que es lo que tenemos Que hacer los hombres de Dios Critique quien critique Cuestione quien cuestione Diga lo que diga Quien lo diga Se levante quien se levante Se oponga quien se oponga Te señale quien te señale Te acuse quien te acuse Los hombres y mujeres de Dios Estamos aquí parados Para ser direccionados Por el Espíritu No nos direcciona Comentario de personas No nos direcciona Los intereses De los seres humanos No nos interesa Aleluya Lo que el diablo venga Aleluya Hablarte Hablarnos Gloria al nombre de Jesús Nos interesa nada más Lo que el Espíritu quiera Hemos muerto A nuestra carne Hemos muerto A nuestros intereses Para que sea visto Jesucristo Para defender la obra Del Señor Y para predicar El Evangelio del Reino Y yo le digo algo A esos hombres Que Dios está levantando allí A esas mujeres Que está levantando allí Esta es una clase Del Espíritu Santo Para usted Porque si usted quiere Que no hablen mal de usted Si usted quiere Que no digan Nada malo de usted Que no lo acusen Que no le tiren piedra Aleluya Que no le digan Hasta hereje Como me han dicho a mí Hasta hereje Oh bendito el nombre del Señor Que no se le levante Primero la familia Porque hasta la familia Se levanta Gloria al nombre de Jesús En tu contra Bendito el nombre del Señor Mire mejor entonces Quédense Tranquilito En el banco Cantando la banza Adoraciones Orando en las mañanas Tranquilo Con su ignario de gloria Con la Biblia Que Dios le entregó Tranquilo De su diezmo Su ofrenda Cumpla con el Señor Pero hasta allí Pero si usted decide En el nombre de Jesús Levantarse A predicar A manifestar El poder de Dios Si el fuego Le empieza a salir Hasta por los poros De su piel Y usted quiere Que Cristo Sea conocido En las naciones Que sea conocido En su barrio Que sea conocido En su casa Que sea conocido En su familia Que sea conocido En los muertos Que hay dentro De las iglesias Si porque en las iglesias Hay muchos muertos Muertos espirituales Gloria al nombre de Jesús Si usted quiere Que esos muertos Sean resucitados Por el poder de Dios Hermana prepárese Hermano prepárese Porque va a tener Más de un dedo Señalándolo Va a tener más De una lengua Hablando mal de usted Va a tener más De un ojo Que va a estar A usted Siempre vigilándolo Para ver que es lo que usted hace Y deja de hacer La gloria de Jesucristo Entonces Los que el Señor Nos comisiona En este camino Debemos entender esto Debemos entender esto Para comenzar a obrar En esta misma dirección Como Dios nos está enseñando Que dice la palabra No toquéis a mis ungidos Ni hagáis mal a mis profetas Mira como el Señor lo dice El Señor lo dice Y yo siento En este salmo Como el Señor Dando Una Dirección Pero hablándolo con amor Como diciéndole No les hagan mal No hablen mal De mis ungidos No hablen mal De los hombres Que yo levanto No hablen mal De las mujeres Que yo levanto Aunque usted crea esto Y crea lo otro Yo le voy a traer Por la palabra Porque hay alguien Que me está diciendo Y me dice Bueno profeta Pero yo conozco gente Que están caminando En el error Y han persistido En su error Y se han desviado Bueno vamos a ver aquí Por eso Dios Hoy nos va a hablar De lo que es genuino Y de lo que es falso Por eso Dios Trajo esta palabra Porque aleluya El ungido de Jehová Se conoce Por sus frutos El que permanece El que permanece ungido Por Jehová Se conoce Por sus frutos Por eso Saúl no pudo seguir Profetizando Aunque él profetizó Si después Después allá al final Casi antes de morir Saúl profetizó Pero no se pudo mantener Porque dicen que Saúl 40 años en el reino Pero dicen que reinó Dos veces Dicen los eruditos La palabra no lo dice claramente Pero los eruditos Los estudiosos Aleluya Dicen que Saúl reinó Dos años con el Espíritu Santo Y 38 sin el Espíritu Algunos han sacado Esta cuenta Gloria a Dios por eso Pero por eso Él no se pudo mantener Y por eso Le cayó un espíritu maligno Un espíritu malo Que vino a perturbarlo Y los frutos de Saúl Comenzaron a ser diferentes Diferente A aquel hombre De la tribu de Benjamín Que había sido seleccionado Por Dios Para dirigir a su pueblo Como primer rey Gracias Espíritu Santo Entonces Un ungido Se conocerá Por sus frutos Pero vamos a ver Cómo ver esos frutos De qué forma Yo puedo ver eso Entonces esta noche Algo quiere el Señor Y es que hombres Y mujeres espirituales Comiencen a juzgar Con justo juicio Comiencen a juzgar Con justo juicio Gracias Padre Con justo juicio Gracias Espíritu Santo Y viendo este hombre Tibi Joshua Y vamos a tomar su ejemplo Tibi Joshua Profeta Tibi Joshua Allá de Nigeria Lagos Nigeria La iglesia Sinagoga Iglesia de todas las naciones Gracias Espíritu Santo Lo primero es que en esta iglesia Que nació a finales De los años 80 Óigame bien Y preste atención Porque ahora usted Se va a ir dando cuenta Cómo usted puede discernir Los frutos A la luz de la palabra Esta iglesia Sinagoga Iglesia de todas las naciones Iglesia del profeta Tibi Joshua De la que era pastor Nació a finales De los años 80 Un puñado de personas Unos poquitos Como empiezan Casi todas las iglesias Unos poquitos Tres, cuatro familias Ahí empezaron Y él empezó a declarar Estuvo 40 días de ayuno Se metió en el monte Buscó a Jehová Jehová se le mostró Hizo pacto Personalmente con él Al menos lo que él Testimonió Gracias Espíritu Santo Ese fue su testimonio Y ahí arrancó la iglesia Ahora Cómo creció esa iglesia Desde finales de los 80 Hasta estos días De un puñado de personas A tener 15 mil personas Cada semana En esa iglesia Los domingos Escúcheme bien Porque usted va A aprender esta noche Y quizás O quizás va a consolidar Si ya sabe Cómo entender Estos frutos Cómo poder percibirlo A la luz de la palabra Creció De un puñado A 15 mil Todos los domingos Esta iglesia Sinagoga de todas las naciones Iglesia del profeta Tibiocho Era una iglesia Que predicaba a Cristo Yo nunca oí Que allí se predicaba De la Virgen María Nunca yo oí Que allí se predicaba De San Martín de Porre Ni que se predicaba De algún diablo De algún brujo Yo nunca oí Ahí que se predicara Otra cosa Que no fuera La salvación Y la vida eterna Se predicaba Al Padre Se predicaba Al Hijo Y se predicaba Del Espíritu Santo Si una iglesia Que predicaba A Cristo Una iglesia Que Escúcheme bien Porque yo sé Que hay algunos Que en esta noche Yo sé Que van a aprender Algunas cosas Por el Espíritu Santo Gracias Señor Te amo Tú eres bueno Si una iglesia Que predica a Cristo Una iglesia Que predica salvación Poder de Dios Liberación Sanidad Crece De unos pocos miembros En los años 80 A la actualidad 15 mil personas Todos los domingos Y otros durante semanas Pregunto yo ¿Quién le dio Ese crecimiento A esa iglesia? Iglesia que predicaba A Cristo De unos pocos Hasta 15 mil personas Los domingos ¿Quién le dio Ese crecimiento A esa iglesia? El diablo Nazo Picanocano Pregunto yo ¿Fue el diablo El que le dio Porque esto es lo que Yo quisiera Yo quisiera hacer un video Nada más que para esto hermano Pero bueno Gloria a Dios Vamos a quedarnos aquí Porque esto Esto el Señor Está trayendo Una linda enseñanza Que cuando yo vi Estas cosas Yo dije Señor Grande es tu poder Y tu gloria Te alabo Y te bendigo por siempre ¿Quién le dio Ese crecimiento A esa iglesia Donde se predicaba A Cristo? El diablo Fue el diablo Que se lo dio Que el Señor Lo reprenda Fue el diablo ¿Qué me dice a mí La palabra? La palabra Me dice a mí Que es el diablo Que es el diablo El que da el crecimiento En una iglesia Donde se habla De Cristo No Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 6 Dice que el que da El crecimiento Mira, mira, mira Para esos hermanos Que siempre le gustan Anotar Y eso está muy bien Y lo felicito Por eso Primera carta De Pablo A los Corintios Capítulo 3 Y verso 6 Dice Que el que da El crecimiento Se llama El Espíritu Santo Pregunto yo El Espíritu Santo Le va a dar crecimiento A una iglesia Llena de brujos A una iglesia Satánica A una iglesia Que no esté Conforme a su voluntad Seguramente no ¿Quién le dio El crecimiento A una iglesia Que predicaba a Cristo De unos pocos A llegar a 15 mil Toda la semana? No fue el diablo Porque al diablo No le interesa Que una iglesia Predique a Cristo Y que esa iglesia Crezca Y que esa iglesia Sea famosa Y que los mensajes De esa iglesia Sean vistas En el mundo entero Al diablo No le interesa Eso hermano Porque sabe Que todo el que lo vea Va a recibir algo de Dios Y que muchos Van a ser salvados Y que muchos Van a ser sanados Y que muchos Van a ser libertados Pregunto yo Si eso le interesa Al diablo No Al diablo Lo que le interesa Es dividir esa iglesia Al diablo Lo que el Señor Lo reprenda Al enemigo Lo que le interesa Es acabar Con esa iglesia Acabar con la vida De ese pastor Acabar con esa familia Pastoral Acabar con esos líderes Meter división Meter problemas Meter contiendas Eso es lo que le interesa Al enemigo hermano Porque allí se predicaba A Cristo Yo no he y nunca Allí que allí Se predicaba otra cosa Ahí no se predicaba De Buda Ni se predicaba De Mahoma Ni se predicaba De otra gente Allí se predicaba De Jesucristo El único que se levantó De los muertos Para dar gloria Y honra A la voluntad Del Padre Aleluya Todos esos están Muertecitos Y enterrados Pero Jesucristo Se levantó Al tercer día A ti te damos Gloria y honra Señor Entonces primera de Corintios 3.6 Me dice El Espíritu Santo Da el crecimiento Así le hablo A esos hermanos Que me están escuchando A usted sierva del Señor Que se está preparando Para el ministerio Usted varón de Dios Que se está preparando Para el ministerio Y el llamado Cada vez que usted vea Una iglesia grande Y hay muchas iglesias grandes Yo sé que hay iglesias grandes Donde usted ve ciertas cosas Raras ¿Verdad? Raras Raras Yo he visto cosas raras Aún en iglesias grandes En iglesias grandes Pero cada vez que usted vea Una iglesia grande Escuche el mensaje Si se habla de Cristo Se habla de la salvación Y de la vida eterna El único camino es Jesús El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Si se habla de Bueno de algunas cosas Que vamos a estar hablando Esta noche aquí Usted escuche bien Y usted ve que la iglesia Crece 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 ¿Quién le dio el crecimiento A esa iglesia? Se la dio el Espíritu Santo Puede ser que una iglesia Crecida por el Espíritu Haya caído en un error Porque lo hemos visto Hemos visto iglesias crecidas Pero el pastor cayó en un error La iglesia se dividió Hubo problemas ¿Quién se metió? Se metió el diablo De eso es lo que estamos hablando De eso es lo que estamos hablando Porque eso es lo que va a tratar De hacer el enemigo Meterse en esa iglesia Y destruirla Para que no siga creciendo Pero el crecimiento Lo da el Espíritu Santo Usted ve una iglesia En crecimiento Donde se predica Jesús Pues ya sabe Jesús solo no Porque hay también Ciertas corrientes De Jesús solo No Jesús Padre, Hijo y Espíritu Santo Los tres Uno solo es Dice la palabra Tres dan testimonio En los cielos El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Tres dan testimonio En la tierra Aleluya La sangre, el agua Y el Espíritu Gloria al nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios Entonces Si usted mira esto Concluimos que esa iglesia Es del Espíritu Santo Esa iglesia De donde él era pastor El profeta T.V. Joshua El Señor también me hablaba Y me decía En segundo lugar Nosotros vimos Yo no sé si usted conoce El profeta T.V. Joshua Estamos hablando Estamos tomando Este ejemplo Del profeta T.V. Joshua Que partió con el Señor Hace poco Para analizar y ver Las funciones falsas Pero lo que es genuino de Dios Y sobre todo Para que este hombre Sepa El mundo que nos escucha En esta hora Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gloria a tu nombre Sepa Que este hombre Era un varón de Dios No un brujo Por eso yo dije Bueno, brujo o profeta Aquí lo vamos a ver Si era brujo o era profeta Gracias Espíritu Santo Entonces Todos vimos Como este hombre En diferentes momentos En campañas En su iglesia En la línea de oración Que tenía Como Dios lo usaba Libertando personas Y todos Vivo con nuestros ojos Los testimonios De familias Enteras Libertadas De hombres Mujeres siendo libertados Es decir Que los diablos Se le iban Los diablos Se le iban Ahora Este hombre Era usado Para libertar Y para que los demonios Salieran Y aun así Le decían brujo Aun así Le decían brujo Aun así Le decían brujo Y le decían Falso profeta Y le decían Falso hombre de Dios Dentro de ellos Pastores y ministros Que le decían Ese es un brujo Y ese es un falso profeta Pregunto yo A ese pueblo Conocedor de la palabra Que me está escuchando En esta hora ¿Puede un brujo Echar fuera al diablo? Conforme a la Biblia ¿Puede un brujo Echar fuera al diablo? Pregunto yo ¿El diablo Echa fuera al diablo? Pregunto en esta hora Hermano Usted que es muy conocedor Oh bendito el nombre De Jesús Dios es bueno Dios es poderoso Dios es lindo Y le damos a él Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza No se desconecte Suscriba Se activa las notificaciones No se vaya de esta palabra Porque esta palabra Le va a enseñar mucho Yo sé que sí Es una palabra de Dios Y yo le voy a decir algo Voy a hacer un paréntesis Porque anoche Ayer El señor me habló Y me dijo Trae esta palabra Y ahorita vi a mi pastor Pastor Juan Carlos Aleluya Que salió en vivo A través de Facebook Hablando de este hombre también Y el señor me dijo Te lo estoy confirmando Esto es lo que tienes que hablar hoy Esto es lo que vas a hablar hoy Y yo dije Pues gloria a Dios Pastor Juan Carlos Que salió Hace unos minutos atrás Un par de horas Salió hablando precisamente De este varón de Dios Y dando su criterio Y yo dije Estamos en un mismo espíritu Dios es bueno Dios es bueno Entonces Pregunto yo ¿Puede un brujo Echar fuera al diablo? ¿Puede el diablo Echar fuera al diablo? Mariana la mancusa Dios te bendiga Gracias por honrar al Dios de gloria Honras al Padre en esta hora Dios te bendiga Gracias por bendecir la palabra Sea bendita por los siglos de los siglos Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Padre te amamos en esta hora ¿Puede el diablo Echar fuera al diablo? ¿Se puede levantar un satanista A reprender al diablo Echarlo fuera? Hermano Conforme a la palabra Esto es imposible Porque Lucas 11 18 Nos dice Que si esto sucediera El reino de Satanás No subsistiría No subsistiría Porque no puede Alluya Imagínese Se dividiría su reino Y entonces no subsistiría Y él va a subsistir Hasta el día de Jehová En que sea echado al lago de fuego Y azufre Gracias Espíritu Santo Primeramente siendo atado por mil años Dios es bueno Y misericordioso Entonces Esto nos da a nosotros Otra idea Usted ve un ministerio Usted ve un hombre de Dios Que Dios lo usa Para reprender Y echar fuera a los demonios Los demonios salen Por la boca Por los ojos Por los oídos Por la lengua Por donde quiera que salga El lío que salga Y que deje libre a la persona Usted está viendo Un ministerio así ¿Verdad que sí? Y usted está viendo Con sus ojos Como muchos que están allí ahora Aleluya Que han sido libertados Por el poder de Dios Libertados por la sangre de Cristo Y los demonios han salido Después que le hemos ministrado En este canal ¿Eh? Después que le hemos ministrado Por el Espíritu Santo No yo Yo no puedo hacer nada El Espíritu le ministró Yo nada más usé la boca La boca mía Fue lo que usó El Espíritu Santo Y fueron libertados Allí hay muchos Que fueron libertados Y que Dios los libertó Y que han vomitado Y que han sacado El diablo Y todas esas cosas ¿Qué dijo el Señor? Señales seguirían A los que creen en Jesús ¿Cuáles señales? Hablarían nuevas lenguas Número uno Número dos Reprenderían al diablo Y el diablo saldría fuera Entonces reprenderán al diablo ¿A quién le pertenece? ¿A quién se le sujeta el diablo? A personas que creen en Jesús Y andan con Jesús Alé mi camacato Entonces nosotros mismos Con nuestros ojos Como muchas veces Ese hombre Era usado para libertar A decenas Y decenas Y decenas Y cientos de personas Y en todo su ministerio Tiene que haber libertado A miles Y cientos de miles También posiblemente Gloria al nombre de Jesús Pregunto yo ¿El diablo Echa fuera al diablo? Conforme a la Biblia Imposible Lucas 11, 18 No subsistiría El reino de Satanás Que el Señor lo reprenda Entonces si este hombre Era brujo ¿Cómo podía entonces Reprender al diablo Y que el diablo saliera? Y que la gente fuera libre Y vomitando Y saliendo espíritus inmundos ¿Cómo el diablo Corría de la familia? Cuando él le decía En el nombre de Jesús Porque eso es lo otro Yo nunca lo oí Que él dijo En el nombre De Belzebú Sal fuera Yo nunca lo oí En el nombre De la Virgen María Sal fuera Porque el diablo No se sujeta Ni al nombre De Belzebú Ni al nombre De la Virgen María El diablo Solo se sujeta Y cree y tiembla Cuando delante De él una boca Llena del Espíritu Santo Llena del fuego de Dios Y llena de la autoridad En Cristo Jesús Le dice En el nombre De Jesús Satanás Suelte esa vida Lecau hasta calla Ahí el diablo dice Espérate que tengo que correr Nakoi samikanoa Ahí el diablo dice Espérate que tengo que correr Espérate que tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que huir Porque dice la palabra Claramente Lo establece la Biblia Oh gloria El nombre de Jesús Sometiéndonos a Cristo Sometiéndonos al Padre De gloria Resistiendo al diablo Él tendrá que huir De vosotros Y eso es palabra Y eso es palabra Sobre este pueblo 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 Ni canoca Noca Toanacay Re costay No ansa Entonces hermano Este hombre Cuantos dijeron Brujo Falso profeta Falso hombre de Dios Miren hermano Muchos de los que dijeron Brujo Falso profeta Y falso hombre de Dios Yo estoy seguro Yo estoy seguro 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 Que cuando se pararon Y le dijeron al diablo Diablo sal fuera El diablo se le rió en la cara Porque los hombres ungidos Guardan su lengua En su boca Porque lo han aprendido Dios se lo ha enseñado Y Dios no los ha enseñado La lengua tranquilita En paz En su boquita La boca callada Está más bonita Así está más bonito Y más precioso Para los ungidos No donde está metido el diablo Donde está metido el diablo Eso es que Porque la palabra nos dice Que no seamos consentidores Del pecado Nosotros tenemos que protestar Abiertamente Contra el pecado ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Pero estamos hablando De un hombre ungido Usado Que usted está viendo Los frutos ¿Y cuáles son los frutos? Gente siendo libre ¿Y cuáles son los frutos? Una iglesia llena De 15 mil personas Oyendo hablar De Jesús Ah puede ser Que el hombre de Dios Haya hablado de Jesús Y hablando de Jesús Entró En una doctrina Pequeñita Quizás En algo En lo que no está de acuerdo Totalmente Con lo que le enseñaron a usted Bueno Yo conozco muchos canales De YouTube Que usan eso Que era pequeñito Para ponerlo bien grande Y criticar al hombre de Dios ¿Qué tenemos que hacer Por esa gente? Orar por misericordia Orar por misericordia Orar por misericordia Orar por misericordia Gracias Espíritu Santo Entonces Gracias Dios de gloria No puede el diablo Echar fuera al diablo El brujo No puede echar fuera a Satanás Le dijeron al brujo Y exactamente Esto fue lo que hicieron con Jesús A Jesús le dijeron Por Belzebú Príncipe de los demonios Echa esto fuera al diablo Y Jesús le dijo Tengan cuidado No se equivoquen Porque si yo por el dedo de Dios Hecho fuera a los demonios El reino de los cielos Ha llegado Pregunto yo hermanos En esta hora Si los demonios corrían Cuando este hombre Y cuando muchos otros hombres De Dios En ministerios Aleluya Y aquí también Por la gloria de Dios Y la misericordia de Dios Ha ocurrido En muchas veces Y seguirá ocurriendo Si por el nombre de Jesús Muchos demonios están corriendo Que es lo que se ha acercado A ese pueblo El reino de los cielos Si ese hombre Tibi Joshua Aleluya El profeta Tibi Joshua Hablando en el nombre de Jesús Salían y corría a los demonios De que estaba hablando él Él estaba hablando Del reino de los cielos Aleluya Porque eso es exactamente Lo que Cristo nos envió a hacer Libertar a los oprimidos Entonces Hay mucho testimonio De personas libertadas Por el ministerio De este varón Y si usted entonces Ve estos frutos Concluimos Que exactamente El espíritu de Dios Estaba con ese hombre Para echar fuera demonios Yo nunca he visto A nadie Reprendiendo al diablo En otro nombre Que no sea el nombre de Jesús Y si alguien lo ha hecho En otro nombre Lo que está haciendo Es un exorcismo Y el exorcismo No es de Dios El exorcismo Es del diablo El exorcismo No es de Dios Porque nosotros No sacamos al diablo Ni con agua bendita Ni con un puñal Ni con una estaca Ni con una cruz Nosotros en el nombre De Jesús Le damos orden A Satanás En el nombre de Jesús De que deje su cuerpo Y tiene que salir Usted lo ha visto aquí Aquí usted ha visto Vómito Hace unos días Yo no sé si está por ahí La hermana Soltó por la boca Una cosa que parecía Una yema de huevo Y ella dijo Yo no sé si está La hermana allí Gloria le damos Al Señor por siempre Gloria le damos A Jesucristo por siempre Y la hermana me escribió allí Y puso Estábamos una noche De liberación Aleluya Gracias Espíritu Santo Dios es bueno Y me dijo Hermano aquí tengo Vomita una yema de huevo Una yema de huevo Pero como si fuera cruda Me dijo No sé si está por allí La hermana Ella lo escribió Y fue libre En el nombre del Señor Damos toda gloria a Jesús Bien Vamos a seguir Porque Dios nos está enseñando Dios nos está enseñando A ver frutos En los ministerios ¿Por qué? Porque el asunto está En que muchas personas Que no saben discernir Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios A veces se lanzan a hablar En contra de ese ministerio Donde está instalado El Espíritu Santo Y entonces Al hablar mal Del ministerio tal O del hombre tal O de la iglesia tal Y está el Espíritu Santo allí Contra quien usted está hablando Contra el Espíritu de Dios Y allí es donde vienen Los problemas ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Y por qué tiene lepra Mi finanza? ¿Y por qué tiene lepra Mi matrimonio? ¿Y por qué tiene lepra Mi vida? ¿Y por qué tiene lepra Mi familia? ¿Y por qué tiene lepra Mi trabajo? ¿Y por qué tiene lepra Mi ministerio? ¿Por qué está estancado Mi ministerio? Hermano Porque usted está hablando Del otro ministerio Si Yo conozco Estas situaciones No estoy diciendo Que sea con usted Yo estoy hablando Y yo sé que A alguien Dios Lo va a ayudar En esta hora Con esto que estamos diciendo Pero yo sé hermano Muchos hermanos Que nos dicen Mi ministerio está estancado No avanza No siento que avanza Y yo sé Que por qué están hablando De otro ministerio ¿Qué me dice a mí la Biblia? Capítulo 7 De Mateo Verso 12 Lo que querrá Es que los hombres Hagan con vosotros Hacerlo usted primero Si usted quiere Que le reconozcan Su ministerio Que le abran puerta A su ministerio Aleluya Que honren su ministerio Pues usted honra El ministerio del otro Usted aleluya Reconozca el ministerio Del otro Usted bendiga El ministerio del otro Porque la palabra me dice Así tú siembre Así vas a cosechar Así vas a cosechar Así vas a cosechar Por sus frutos Lo conoceréis Me dice aquí la palabra Por sus frutos Lo conoceréis Vamos a ver Porque estamos hablando De frutos Para discernir Ministerios Ungidos Reales Genuinos De Dios Y los falsos La gloria es de Jesús Gracias Padre Dios bendiga A todos los que están Allí Recibiendo de parte De Dios En esta hora Suscríbase a nuestro canal Profeta Peter Josué Activa las notificaciones Que hay bendición Para usted esta noche Y no se vaya Que esto se puede Volver profético De una a otra De una a otra De una a otra Aleluya Y aquí hacemos Como el Espíritu quiera Empezamos con la palabra Pero después que la haga Como el quiera Entonces en tercer lugar A este hombre Se le acusan Y por eso le dicen Que es un falso profeta Y que es un falso Hombre de Dios Profeta Tío y yo A él le estamos hablando Usted puede tener Otro criterio hermano Yo lo voy a respetar Usted no tiene que Aceptar mi criterio Yo le estoy enseñando Algo conforme a la palabra Usted puede creer Algo diferente Yo lo respeto Y lo bendigo En el nombre de Jesús Yo le estoy dando Humildemente Lo que recibí del Señor En esta hora Dios me lo bendiga mucho Le amamos en el amor Del Señor Y no se sienta mal Ni se vaya a enojar Por eso Dios me lo bendiga mucho Sonría que Cristo le ama Y el Espíritu Santo también Entonces A este hombre Lo acusan de doctrinas Erróneas De hablar cosas raras De decir cosas falsas De irse de la sana doctrina La sana doctrina Que Pablo hablaba de esto ¿Verdad? Bendito el nombre del Señor A Timoteo creo Entonces Cuando usted escucha Los mensajes de este hombre Y yo escuché Muchos mensajes de él Desde el año 2007 Vengo yo escuchando Mensajes de él Vengo viendo Administraciones de él Vengo viendo Cómo es que Dios Lo usa a él Desde el año 2007 Y hace Bueno 14 años Bendito el Rey de Gloria Todo es para él Y por él Yo siempre oí Que este hombre Hablaba del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La Trinidad de Dios Yo siempre oí Que este hombre Hablaba de que El único camino A la salvación Y la vida eterna Era Jesús Yo siempre oí Que este hombre Hablaba Del bautismo Del Espíritu Santo Y del bautismo En aguas Yo siempre oí Que este hombre Hablaba de la sanidad En el nombre de Jesús De la liberación En el nombre de Jesús Yo siempre oí Que este hombre Habló del regreso Del Señor Por su iglesia Y uno de sus Últimos mensajes Era prepárate No sé si estás listo Así decía No sé si estás listo Prepárate Uno de sus últimos Mensajes Unos meses atrás Prepárate No sé si estás listo Porque te puede sorprender En algún momento Y no sé si tú No sabes tú Si estás listo o no Tienes que prepararte Porque Jesucristo Viene por su iglesia Hermano Si este hombre Hablaba esto Escúcheme 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 Porque esta noche Dios le va a enseñar Hermano Y si usted sabe Pues Dios le va a dar Más elementos de juicio Para que usted Hombre espiritual Que me escucha Para que usted Mujer espiritual Que me escucha Juzgue Con justo Juicio Que bueno es Dios Que lindo es el Padre Te amamos Dios de Gloria Tú eres precioso Espíritu Santo Si este hombre Hablaba de estas Doctrinas fundamentales Porque estas son Las doctrinas fundamentales Estas son las doctrinas Fundamentales Puede ser que usted Nació en una iglesia Bautista Y le enseñaron Algunas otras cosas O le dejaron De enseñar Algunas cosas Puede ser que usted Quizó Quizás Bueno pues creció En una iglesia Presbiteriana O una iglesia Cuadrangular O en otra iglesia Evangélica Que hay muchísimas Muchísimas De todo tipo O a lo mejor Nació en una iglesia Pentecostal Como nací yo Yo nací en una iglesia Evangélica Pentecostal De las asambleas de Dios Mis padres Y mis abuelos Son pastores Mis abuelos Fueron pastores Aleluya Bendito el nombre de Jesús Ya están jubilados Y mis padres Nacieron Crecieron Y toda mi familia En la iglesia De las asambleas de Dios Así fue Y yo nací En esa iglesia Y a mi me enseñaron Doctrinas fundamentales Iglesia presbiteriana Es una denominación Religiosa Gracias Espíritu Santo Es una denominación Iglesia presbiteriana Acá en los Estados Unidos Hay muchas Igual que iglesias luteranas Que se rigen Por ciertas normas Pero son iglesias Muchas de ellas Evangélicas Gracias Espíritu Santo Entonces Nos enseñaron Doctrinas Fundamentales Algunas Otras doctrinas Quizás difieren Un poco Quizás usted cree Esto más Por ejemplo Nosotros los Pentecostales Hablamos lengua Hablamos lengua Desde que Amanecemos Hasta que nos acotamos Y entonces Vienen algunos Hermanos en Cristo De otras denominaciones No voy a decir Nombres Para que nadie Se ofenda Ni se sienta mal Gloria al nombre Del Señor Porque No es necesario Pero hay otras Denominaciones Que no creen En las lenguas No creen En las lenguas Dicen que eso No está correcto No está bien Y no creen En las lenguas Yo soy cristiano Pentecostal De hueso colorado Como dicen allá En Puerto Rico Aunque yo soy cubano Gloria al nombre de Jesús Pero estamos ahí pegaditos Puerto Rico y Cuba Son del pájaro Las dos alas Decían allá en Cuba Gracias Espíritu Santo Entonces Pentecostal De hueso colorado Hablamos lengua Todas las que Dios nos dé Y todas las que podamos hablar Damos gloria a Dios por eso Pero hay personas Que no creen en eso Ahora Esas personas Creen en Cristo Pregunto yo Esas personas Van a perder su salvación Y su vida eterna Porque no creen En las lenguas No hermanos Ah Si dicen que las lenguas Son del diablo Ahí es otra cosa Porque hay diferentes puntos La blasfemia Contra el Espíritu Santo No será perdonada Ni en este siglo Ni en el venidero Entonces atribuirle A lo que es del Espíritu Atribuírselo a los demonios Eso es una blasfemia Contra el Espíritu Y debemos tener cuidado Con eso Amén Gloria al nombre de Jesús Pero si ellos dicen No ellos lo dicen Verdad Muchas personas Dicen no creer en las lenguas Dicen no creer en las lenguas Pero creen en Cristo Jesús Pregunto yo Ellos no van a alcanzar salvación No se van a sentar en la gloria No van a estar con Jesús Por siempre Por los siglos de los siglos Reinando con Él Porque no creen en las lenguas No hermanos No Ellos van A ser salvos Si ellos se mantienen fieles Van a ser salvos Aunque no crean en las lenguas Ahora Lo que es la bendición No va a estar en su vida Ellos no van a poder Recibir esas bendiciones De ser edificados A través de las lenguas Gloria a Dios Por eso Pero yo no puedo decir Ah tú no crees en las lenguas Pues te vas a perder Tú eres un hijo del diablo Tenemos que tener cuidado Con eso Porque las lenguas No son una doctrina fundamental Es una doctrina bíblica Pero no es una doctrina fundamental Para que usted reciba salvación Con esto digo No voy a hacer que alguien diga Ay pero Por eso a mí me dicen Que las lenguas no es para todos No No, 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 no Las lenguas si es para todos Gracias Espíritu Santo Las lenguas si son para todos Porque dice que Estas señales seguirán A los que creyeran Es decir A todo el que cree Las lenguas se le van a manifestar A todo el que cree Y las quiera ¿Verdad que sí? Y creen eso Creen que Cristo le puede a las lenguas El Espíritu Santo Gloria a Dios Pero quiero decir esto Porque como yo hablo Del tema de las lenguas Así hay muchas otras doctrinas Que no son fundamentales Entonces se han levantado Ciertos grupos religiosos Se han levantado Ciertos grupos de personas Que yo no sé Que pasa con ellos Oro por ellos Y los bendigo Que Dios los alcance Con la misericordia Santa de su gloria Porque entonces Conforme a lo que ellos Le han enseñado Comienzan a juzgar Al hombre de Dios Y puede ser Que el hombre de Dios Tenga alguna doctrina Que no es fundamental Que está enseñando Y ya lo empiezan a criticar Y lo que es así Lo ponen de este tamaño Como yo decía hace un tiempo Hace unos minutos Bendigo a todos Bendigo a todos los que están conectados Por primera vez Bienvenidos en esta hora Tan preciosa del Rey Gracias Espíritu Santo Dios me los bendiga a todos Los que es pequeñitos Lo empiezan a poner grande Esos grupos religiosos Esos canales de YouTube Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia De esas personas Oramos por ellos Para que Dios los ayude Para que Dios los ayude Ahora si el hombre de Dios No se salió De la doctrina fundamental Si siguió predicando a Cristo El bautismo La venida del Señor Si siguió predicando todo eso Hermano Pero hay una doctrina No fundamental Que el hombre de Dios Está enseñando ¿Por qué contendemos contra Él? Es mi pregunta Yo le decía esto A los Espíritus Santo Señor ¿Pero por qué contienden contra Él? ¿Por qué contienden contra Él? Yo sé que la palabra dice Que contendamos ardientemente Por la fe Pero ¿De qué me está hablando La palabra allí? De que contendamos por la fe Por la fe Y por la fe que trae Doctrinas fundamentales Es decir Que contendamos Con aquellos Que en vez de enseñar a Cristo Como el único camino Empiecen a decir No es Cristo Es María O es Cristo Y también es la Virgen María Entonces con ellos Tenemos que contender Y contender ardientemente Porque la palabra me dice Que el único camino al Padre Se llama Jesucristo No hay otro nombre Dado a los hombres En que podamos ser salvos Sino solamente Cristo Lo dice la palabra hermano No lo digo yo No hay que estudiar cinco años En un seminario teológico Ni en un instituto tampoco Lo dice la Biblia Lo dice la Biblia Entonces si alguien a mí me está diciendo Es Jesús Y también es la Virgen María El que nos da salvación La que vela por nosotros La que intercede por nosotros A esa persona Hay que sentarla con mucho amor Y con mucho amor hermano Que todas vuestras cosas Sean hechas en amor Dice la palabra Sentarlo con mucho amor Y decirle mira No es María Porque la palabra enseña Que el único camino Es Cristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie ve al Val Padre Si no es por mí Entonces ¿Por qué contendían Contra este hombre? Ahí está el asunto ¿Por qué contendían Con este hombre? Se han levantado ahora Escúcheme bien Escúcheme bien Para que usted no sea Influenciado Que usted sea influenciado Nada más que por el Espíritu Santo Por eso yo lo oigo todo Retengo lo que me conviene Y lo otro lo desecho Como usted ahora Que usted me está escuchando Y usted va a decir Bueno en este punto En este punto Estoy de acuerdo Pero en este y en este No estoy de acuerdo Esto lo desecho Y esto me conviene Esto está perfecto para mí Y ok Gloria a Dios Por eso hermano Eso está muy bien Eso nos enseña la palabra a nosotros Bendito el nombre de Jesús Pero escúcheme Para que no sea influenciado Por ciertas personas Que están confundidas Porque se han levantado En los últimos tiempos Algunas personas Que dicen ser Apologistas ¿Qué cosa es Apologistas o apologética? La defensa de la fe Eso es una ciencia Bendito el nombre de Jesús Dentro de la teología Para defender nuestra fe Se han levantado Y se han autodenominados Autodenominados apologistas Apologistas Es decir Defensores de la fe Se han Así Bueno Yo tuve una conversación Con una persona Que me dijo Yo soy apologista Y yo le dije Ah tú eres apologista Un momentito Le dije yo Porque hasta lo que yo sé Jesucristo el Dios de gloria Constituyó maestros Pastores Evangelistas Apologistas Profetas Y maestros En ningún momento A mí La palabra me dice Que Cristo Constituyó Apologistas Que traen discusiones Sobre asuntos de fe Y yo estoy de acuerdo Que contendamos Y lo repito Cuando se trate De doctrinas fundamentales Cuando se saque a Cristo Del lugar céntrico Que tiene En nuestras vidas Y en la palabra Si alguien lo saca Ahí es donde yo Tengo que contender Ahí es donde yo Tengo que defender Esa fe Ahí es donde yo Soy un apologista Pero si hay un hombre Que está centrado En la palabra Si hay un hombre Que está centrado En las doctrinas fundamentales Y no se sale de allí Porque se está contendiendo Contra él Porque se le critica Se le cuestiona Se le busca hasta el mínimo Ahí si él dice Vi una mariposa blanca Volando hoy Dice Eso es brujería Y hermano Usted sabe que aquí hay Lengua para todo Bendigo el nombre Del Señor Entonces Hay personas Que en los últimos tiempos Se están declarando Apologistas Pero Jesucristo No constituyó Apologistas Jesucristo Constituyó maestros Pastores Evangelistas Profetas Y apóstoles Y estas personas Se están encargando Y están muchos Ligados por las redes En estos días Vi uno Vi uno especialmente Que yo dije Señor ten misericordia Y pude discernir Un espíritu De contención Y un espíritu De confusión En él Porque llegan a las redes Sociales Y empiece a identificarlo Y empiece a identificarlo Hermano Para que usted no sea Influenciado por esto Llegan a las redes sociales Tiran un pensamiento Hacen un comentario Y se van Y dejan las redes sociales Ahí en fuego En fuego En fuego Tirándose unos Contra otros Acabando Dejando en vergüenza El evangelio Sacando lo peor Del ser humano Sacando lo peor De nuestro pecado Y nuestra concupiscencia Dejando así Todas las cosas así Y avergonzando La obra del Señor Y yo dije Dios tenga misericordia De este hombre Dios tenga misericordia De este hombre Porque esto está pasando En las redes sociales Hoy Entran y dejan así Un comentario Ponen un pensamiento Y se van Y ahí empieza Este a tirarle el otro Faltarse el respeto Ofenderse Decirse cosas Hermano Y el Señor Llorando por esto El Señor Sufriendo por su iglesia Aleluya El Espíritu Santo Contristado Porque donde no hay Dos que se pongan De acuerdo Como podrán hablar De Cristo Donde no hay Dos que se pongan De acuerdo Como podrán Interceder por la obra Donde no hay Dos que se pongan De acuerdo Donde podrán Actuar en amor Donde podrán Aconsejar un pueblo Donde podrán Edificar la fe De alguien Por Jesucristo Donde hermanos Por eso Dios Trajo esta palabra Esta noche Para usted Dios mío Yo siento al Padre Siento al Padre Siento al Padre Es verdad Que tenemos que Contender ardientemente Por la fe Pero por la fe Que se sale De las doctrinas Fundamentales De la palabra Por la cual Todos Por la gracia Y la misericordia De Jesucristo Somos salvos Ya hay unas 10 Entre 10 Y 16 Doctrinas Fundamentales Hay algunas Denominaciones Que reconocen Hasta 16 Doctrinas Hay otras Que reconocen Hasta 12 Hay otras Que reconocen Hasta 10 Pero son Doctrinas Fundamentales Algunas Doctrinas Colaterales Que están Escritas En la palabra Y cuando digo Doctrinas Colaterales Es cuando Encontramos Dos, Tres versos Bíblicos Y podemos Elaborar Una doctrina De eso Entonces De esa doctrina Que se elaboró Hay algunos Que creen Y hay otros Que no la creen Pero si no creen En eso Significa Que no van A ser salvos No Porque entonces Contendemos Contra esas personas Eso es un Buen punto En el nombre De Jesús Entonces Comenzaron A contender Contra este hombre Escúcheme bien La gloria Es del Señor La gloria Es del Señor Bendigo todas Esas vidas Que están allí Conectados 378 familias Los bendigo a todos A través de YouTube en esta hora Gracias Espíritu Santo Te bendigo Sheila Machuca Te bendigo En el nombre de Jesús Gracias por honrar Al Padre de Gloria Con tu semilla de fe Dios me los bendiga A todos Amados hermanos Amigos Gracias por estar Aquí en esta hora Gracias por estar Conectados Recibiendo Palabra de Dios Recibiendo Palabra de Dios Empezaron Empezaron a contender Con este hombre Y yo sé Que hay alguien Que me va a hablar Y me va a decir Si profeta El problema es Que contendían Contra él Porque él sacó Un agua De unción Verónica Vargas Bendiciones Karina Esmí Vanessa Gabarrete Aleluya Cata y Cristóbal Soto Viviana Lugones Leonor Muñoz Aleluya Está por allí Mi madre también Que la bendigo Y la honro Dios te bendiga Mercy Mende Bueno mi madre Egli Basulto Dios te bendiga Rodrigo Ojeda Bendiciones María Eugenia Dios lo bendiga Dios lo bendiga Que bueno es el Padre Entonces hay gente Que quizás escuchó Y vio al hombre de Dios Hablando de un agua De unción Que él no vendía Sino que se le entregaba A las personas Dios te bendiga Rosa Melina Dios te bendiga Noemí Gómez Silvana Aguirre Bendiciones Judith Avera Andrés Álvarez Rosa Goró Rina Dios te bendiga Minerva Mosquera Beatriz Elena En el nombre de Jesús Luz de los Santos Dios te bendiga Hasta Chicago La bendición María Enríquez Gracias por conectarte Y bienvenidos Los que se conectan Por primera vez Muchas bendiciones Para ustedes Suscríbase No se lo olvide Y denle like También a este video Para que YouTube Se lo muestre a otro Entonces quizá usted vio Que el hombre de Dios Traía como una Como unas aguas 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 que le llamaba Agua de unción Él nunca le llamó Agua bendita Jejeje porque estos llamados apologistas y algunos otros hombres y algunos otros endemoniados también, el Señor tenga misericordia y los liberte, si tengo que hablarlo como es hermano, vamos a hablarlo como es, no se sienta mal, a veces, bueno pues hay que hablar las cosas como son, y eso es bueno, hay que ser transparente, así la gente entiende mejor, darle mucha vuelta al asunto, porque la gente se va entonces como que a perder, hay que hablar las cosas tal cual, para que usted se vaya con todo y sea bendecido por la palabra, entonces él nunca dijo agua bendita, pero a él lo acusan y lo acusaban de que esa agua de unción, le decían, no le decían agua de unción, como él decía, el que recibió la orden del Señor para esto fue él, él, y él decía agua de unción, pero no, esos apologistas y todas esas gentes empezaron a decir agua bendita, no ese hombre, lo que deja agua bendita, Víctor Salazar, Dios te bendiga, Dios te bendiga, siervo del Señor, gracias por honrar con tu semilla al Padre de Gloria, muchas bendiciones para ti, Dios es bueno, entonces le empezaron a decir, no es un brujo, es un exorcista, porque eso no es agua bendita, eso no es agua ungida, eso es agua bendita lo que él trae, y él nunca dijo con su boca agua bendita, es más, yo estaba mirando una noche, que él estaba, una noche o una mañana, él estaba impartiendo en vivo, y estaba predicando en vivo, y fue a ministrarle a un paralítico, que su hermano lo trajo, su hermano traía al paralítico, él vino delante del paralítico, y le dijo, échale el agua sobre la cabeza a este hombre, y en el nombre de Jesús se va a levantar, y el hermano, él le dijo esto al hermano, al hermano que trajo al paralítico, un hermano carnal, verdad, un hermano de carne y hueso, hermano de carne y hueso del paralítico que estaba allí, él le dio el pomito del agua, ese frasco pequeño, y le dijo, échasela, échasela arriba, échasela arriba, y en el nombre de Jesús se va a levantar, ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre agarró, el hermano agarró el frasco, se lo echó en la mano, y empezó a rociársela, como si fuera agua bendita, y él le dijo, escúcheme, párese ahí, que eso no es agua bendita, hermano, eso lo vieron mis ojos, y doy testimonio delante de este pueblo, aleluya, yo no miento, yo soy un siervo de Jehová, gracias padre, para tu gloria y tu honra, él dijo así claramente, y yo lo vi con mis ojos, y doy testimonio, le dijo, un momento, pare allí, se lo tiene que echar completo, échaselo así, porque eso no es agua bendita, no se lo esté rociando, que eso no es agua bendita, échaselo completo, hermano, el hombre asustado, le echó el frasco de agua completo, y cuando se lo echó completo, el hombre de Dios dijo, ahora, en el nombre de Jesús, levántate, y se paró el paralítico, se levantó el paralítico, y salió caminando, se levantó el paralítico, y salió caminando, ¿quién se glorificó? ¿el agua? No, se glorificó Jesús, porque era el agua en el nombre de Jesús, lo mismo que nosotros hacemos cuando ponemos aceite en nuestra frente, ¿verdad? Señal del Espíritu Santo, ¿y qué es lo que es el agua? Señal del Espíritu Santo, y usted pone aceite en el lintel de su puerta, ¿y qué está haciendo? Poniendo señal del Espíritu Santo, usted no cree en el aceite, usted cree que es una señal del Espíritu Santo, diciéndole al diablo, mira, aquí está el Espíritu Santo, estoy poniendo un símbolo, una señal santa de Jehová, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, Dios es bueno, entonces, agua bendita dicen, que el hombre estaba dando agua bendita, hermanos, agua bendita entendieron esas personas, que cuando Jehová dice verde, ellos escuchan rojo, agua bendita dicen, esas personas que cuando Dios dice azul, ellos entienden amarillo, y por eso nunca están alineados con Jehová, nunca están, así hay muchas personas, hermanos, así hay muchas personas, guiados por doctrinas de demonios, por conceptos de hombres, por tradiciones religiosas, que a ningún lugar los llevan, por eso nunca están alineados a Jehová, por eso están más muertos, aleluya, bendito el nombre de Jesús, que el valle de hueso seco que vio Ezequiel, por eso ese hombre, con esa agua en el nombre de Jesús, levantaba paralítico, y ellos no levantan ni una hoja del suelo, Padre perdóname, si estoy diciendo algo que no es, pero estoy en el espíritu hermano, siento que estoy en el espíritu, hablando en el espíritu, bendito el nombre del Señor, para gloria de Jesucristo, para gloria de Jesucristo, para gloria de Jesucristo, para gloria de Jesucristo, Señor para tu gloria, estoy hablando en el espíritu hermano, así hay muchas personas, que Dios le dice, esto es verde, mi hijo esto es verde, y se lo dice tres veces el Señor, de una o dos maneras habla Jehová, y le dice, esto es verde, y ellos entienden amarillo, y Dios le dice, es verde, y ellos entienden rojo, y Dios le dice, es agua ungida, y ellos dicen, es agua bendita, para destruir la obra del Señor, para criticar y cuestionar, mire le voy a decir algo, cierto hombre de Dios, que yo aprecio, un hombre muy conocido, respeto y honro, un evangelista de muchos años, un evangelista internacional, una gente muy conocida, que bueno, yo aprendí muchísimo de él, en los años en que comencé, a caminar ya en el ministerio, y aprender y a ser preparado por Dios, este hombre llegó a Rusia, y cuando llegó a Rusia, ya era Rusia, no la Unión Soviética, ya era Rusia, los primeros años de Rusia, allá sobre la década del 90, un soldado se acercó, y aceptó a Jesucristo, cuando él le predicó, y cuando se acercó a ese hombre de Dios, le dijo así, le dijo claramente hermano, le dijo mira, yo veo, que los evangélicos, son el único ejército en el mundo, que se matan entre ellos, y el hombre se quedó así, el hombre se quedó, el hombre de Dios se quedó así, como diciendo Dios, mira que le digo a este hombre ahora, un recién convertido, que le digo a este hombre yo ahora, ese hombre le dijo, yo he visto, que los evangélicos, son los únicos, el único ejército en el mundo, que se matan entre ellos, 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 no sé si usted me entiende, lo que yo le estoy hablando, en el nombre de Jesús esta noche, ese hombre se quedó frisado, se quedó de hielo, él no supo que responder, dijo bueno déjame orar por ti, en el nombre de Jesús, y déjame agarrar, porque dijo una gran verdad, dijo una gran verdad, entonces, cuando yo miro, que el Señor le dijo, a ti Joshua, profeta a ti Joshua, agárrate frasco, y comienza a rociar agua, comienza a traer agua, en el nombre de Jesús, que van a ser sanados, no rociar porque, no es ni siquiera rociar, esto no es agua bendita, esto es agua ungida, comienza a hacerlo, agua, que es señal del Espíritu Santo, pregunto yo hermano, y Pablo no envió atuendos, para que enfermos fueran sanados, ay Dios mío, atuendos ungidos, yo me imagino, a esos apologistas, en los tiempos de Pablo, diciendo Pablo, te metiste en la brujería, ahora si Pablo te perdimos, como fue que de apóstol, ahora te metiste a brujero, a santero y espiritista, y Pablo diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús, ese espíritu de confusión que tienes, seas quien sea, y de donde vengas, porque estás, viniendo en contra, de la obra del Señor, bueno yo con mucho amor, usted sabe que Pablo, era fuerte hermano, Pablo era fuerte, usted sabe que Pablo, tiene un carácter bien, tremendo, pero era una gente, de mucho amor, porque él lo dijo, puedes tener mucha profecía, mucha revelación, y mucho poder, si no tienes amor, nada eres, así mismo lo dijo él, gloria al nombre de Jesús, entonces, Pablo envió a Atuendo, bendigo a esas 400 familias, que están ahí recibiendo, a través de YouTube en esta hora, y a todos los que están en Facebook, Dios me lo bendiga, Jorge Dios te bendiga, Arely Flores, Dios los bendiga a todos, Giselle Soto, Dios te bendiga, a través de Facebook, muchos hermanos, también están recibiendo, y todas estas familias, que están en YouTube, Dios me los bendiga, entonces, Pablo envió a Atuendo, yo me imagino, que hay gente que le dijo, Pablo, y que paso, cuáles son los espíritus, que estás invocando ahora, imagino a Pablo, con esa paciencia, con ese fruto del espíritu, con ese amor en Cristo Jesús, diciéndole, yo no invoco otro nombre, que no sea el de Jesucristo, aquel que me llamó, en aquel día precioso, yo me imagino, al profeta Tim Villocho, diciendo, Claudia Peña, Dios te bendiga, gracias por honrar, al Padre de Gloria, te bendigo en el nombre de Jesús, cosecha el ciento por uno, la gloria es del Padre, me imagino, ese hombre de Dios, profeta Tim Villocho, diciendo en esa hora, oh gloria al nombre de Jesús, hablando así claramente, cuando muchos le decían, brujo, cuando muchos le decían, exorcista, cuando muchos le decían, falso profeta, invocando otros dioses, invocando espíritus malignos, y me imagino a Tim Villocho, diciendo, yo no invoco otro nombre, que no sea el nombre de Jesucristo, que no sea el nombre de mi Padre, que no sea el nombre, del Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, bendigo ese varón de Dios, que ya está en la gloria, entonces Claudia Peña, Dios te bendiga, gracias por honrar a Dios, gracias por honrar al Padre, mujer de Dios, el Señor es bueno, él decía, el agua de la mañana, así mismo dice, John Yarse, en esta hora, Dios me lo bendiga, entonces, Pablo envió a tuendo, y que hizo Cristo, escupió en la tierra, y puso lodo, en los ojos de alguien, que no veía, para sanar un ciego, ahí mismo vinieron, los apologistas, de esos días, y porque usted sabe que, fariseos apologistas, han habido en todas las etapas, y gente intigrada, por Satanás igual, bendito el nombre del Señor, gracias Padre, líbranos, líbranos Dios mío, de caer en estas cosas, líbranos Dios mío, libre ese pueblo, de caer en estas cosas, ahí llegaron los apologistas, fariseos de esos días, pero y como es eso maestro, que tú estás haciendo lodo, eso es antihigiénico, se le va a meter un virus, por los ojos a ese hombre, y Jesús preparando su lodo, porque había un ciego, que tenía que ser sanado, escúcheme bien, venga el diablo, escúcheme sierva, escúcheme hombre de Dios, que está allí, venga el diablo, y le diga lo que le diga, vengan los hombres, y le digan lo que le digan, hay ciegos, que tienen que ser sanados, cuando usted imponga mano, hay hombres aleluya, que tienen que recibir liberación, cuando usted ore por ello, hay mujeres que tienen que, aleluya, salir de esa depresión, cuando usted interceda, ante el padre de gloria, aunque el diablo diga lo que diga, aunque el hombre se oponga, aunque se levante lo que se levante, usted siga haciendo la obra de Dios, en todo tiempo, siempre que usted le dé la gloria a Cristo, aleluya, Dios le va a usar con poder, porque así me dijo el Señor, hace unos días, lo que quiero es glorificarme, quiero glorificarme, por eso el Señor está listo, para hacer muchos milagros, por eso el Señor está listo, para abrir muchas puertas, por eso el Señor, aleluya, está listo, para hacer cosas poderosas, sobre tu vida, porque quiere glorificarse, se quiere glorificar en tu vida, así me habló el Espíritu Santo, hace unos días, yo estaba subiendo la escalera, al segundo piso de mi casa, y el Señor me habló, y me dijo, perdón, yo estaba bajando, no subiendo, bajando las escaleras, y el Señor me dijo, quiero, oí la voz del Espíritu Santo, que me dijo, quiero glorificarme, y eso es lo que quiere hacer el Señor sobre ti, te amo Espíritu Santo, y eso es lo que quiere hacer el Señor sobre ti, glorificarse, haciendo ese milagro, entonces Jesús escupió en tierra, preparó un lodo, para poner, lodo en los ojos de un ciego, y que el ciego viera, y ahí estaban los apologistas, pero Jesús, y cómo tú vas a hacer eso, qué van a decir de ti, eso es antihigiénico, se le va a meter una bacteria a ese hombre, por los ojos para adentro, lo vas a matar, antes que hacerle bien, eso no es de Dios, Jesús, eso no es de Dios, Moisés no escribió eso en la ley, Moisés no escribió eso en la ley, pero es que el asunto estaba, en que Jesús no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla, y en Jesús no solo estaba la ley, sino también el Espíritu Santo, con el que él descendió, desde el desierto, cuando fue bautizado, y recibió poder, aleluya, ahí estaba el Espíritu con él, y así hay muchos que están en esta hora, que han recibido el Espíritu, que van a hacer cosas, que los hombres no van a comprender, que van a hacer cosas, que van a dejar sin fruto, el entendimiento de los seres humanos, nosotros no estamos en esta tierra, para satisfacer intereses humanos, para responder a intereses humanos, usted mujer de Dios, usted hombre de fe que me escucha, está en esta tierra, para hacer como el Espíritu Santo le diga, porque allí es donde va a haber gloria, en la obediencia, hay victoria, Zamagua, y Carroco Bocanía, hermano, le vamos a decir ahora a Dios, usted y yo, cómo es que él tiene que hacer las cosas, le vamos a decir, no es con agua de la mañana, ni con agua ungida, ni es con paños ungidos, ni es escupiendo en tierra, cómo es eso señor, que tú vas a hacer esto ahora, que escupiendo en tierra, mire le voy a decir algo, un testimonio que es tremendo, cierta ocasión, quizás este testimonio, el que lo conozca, de un evangelista dominicano, una gente, un pastor tremendo, muy usado, en la década de los 70, y hasta el día de hoy, ya es un anciano, lleno de poder, y lleno de gloria del señor, Dios lo ha usado mucho, en muchos ministerios, y con mucho poder, y mucha unción, y él cuenta, que en una ocasión, él estaba en una campaña, y el señor, se estaba moviendo, y de momento, el señor le dice, a este hombre, mira a tu izquierda, y él miró a la izquierda, y vio a una mujer, que estaba con su columna, que pareció un ocho, un ocho, un ocho, la columna pareció un ocho, y le dice el señor, agarra tu zapato, y tíraselo por la columna a ella, y entonces el hombre le dijo, mire, señor, mira, esa mujer, que tiene la columna como un ocho, es una fiscal, si yo le tiro mi zapato, al final voy a terminar preso, me va a llevar preso esa mujer, la mujer me va a juzgar, porque la agredí, imagínese usted, y el señor le dijo, quítate tu zapato derecho, y lánzaselo a esa mujer, porque va a ser sanada, le dijo, mira señor, esa mujer es fiscal, me voy a buscar un problema, y el señor le dice por tercera vez, quítate tu zapato derecho, y lánzaselo por la espalda, por la columna, porque la voy a sanar, oh Dios mío, y aquella mujer estaba allí, rogándole al padre que fuera sanada, fiscal de esa ciudad, oiga esto, y ahí estaba ella, en ese asunto, y su columna como un ocho, y el hombre de Dios resistiéndose, porque imagínese, una situación bastante difícil, verdad, yo había visto que era con las manos, pero Dios también usa paño, y Dios también usa agua de la mañana, y Dios hace lo que él quiere hermano, como quiera, Cristo se va a glorificar, y a la tercera vez que Dios le dijo, quítate el zapato, el hombre de Dios se quitó el zapato, y le dijo, bueno señor, tú me librarás de esta, como libraste, aleluya, a todos tus siervos, que entraron en cárceles y en prisiones, Pedro y Juan, y muchos otros, bendito el nombre de Jesús, se quitó el zapato, y le dijo, sierva, en el nombre de Jesús, y le tiró el zapato, por la columna a la mujer, nada más que el zapato, tocó su espalda, la mujer salió brincando, como un corderito de la manada, salió brincando, brincando, cosas que ella no podía hacer, porque ella estaba con su familia allí, que la habían traído, como pudieron ellos, como pudieron la trajeron, le tiró el zapato, y le dijo, en el nombre de Jesús, y le tiró el zapato, y salió corriendo la mujer, y brincando, como un corderito de la manada, la gloria de Jesús, mire, cuando esa mujer se controló, por lo que el Espíritu Santo, había hecho en ella, vino para acá, y le dijo, ay, aleluya, Jesús me sanó, y el hombre de Dios, le dijo, sí, pero usted no sabe el asunto, porque yo estaba en una pelea aquí, llevaba media hora, peleando contra el Espíritu Santo, y diciendo al Espíritu Santo, porque él me dijo, que era con un zapato, lanzado contra tu columna, que usted iba a ser sanada, Dios mío, y yo estaba diciendo al Espíritu Santo, no le voy a tirar el zapato, porque me va a llevar preso, dicele la mujer, presa te iba a llevar yo a ti, preso, preso te iba a llevar yo a ti, si tú no me lanzabas el zapato, pero eso te iba a llevar yo a ti, si tú no me lanzas ese zapato, muchacho, ay, yo me río con la cosa del Señor, hermano, gócese, que Jesucristo está aquí, Jesucristo está contigo, el Espíritu Santo está en esa casa, Jesucristo está hablando a tu vida, aleluya, son días de manifestar el poder de Dios, son días de no entrar en cánones de hombre, no mirar cánones de hombre, ni don más de hombre, ni hacer caso de lo que los hombres dicen, solamente hacer caso del Dios de gloria, solamente obedecer al Cristo de la gloria, al Espíritu Santo cuando te hable, y así le dice el Señor a mucha gente que está allí, muévete en fe cuando te hable, muévete en fe cuando te hable, comenzarás a ver la manifestación del poder de Dios, y empezarás a ver a fluir los milagros, cuando oigas mi voz y obedezcas, cuando oigas mi voz y obedezcas, porque así hay gente en esta hora que estás preguntando, ¿y por qué no me usa? Si me llamaste, ¿por qué no me usa? ¿Por qué no se manifiestan los milagros? Porque estás aguantado, porque estás allí como aguantando las aguas, pero cuando abras esas compuertas, fluirán los ríos de milagros, fluirán los ríos del Espíritu, y Dios te va a usar con poder y con gran gloria, y algunos otros están diciendo, pero ¿y qué dirán, qué dirán, qué dirán? No se preocupe por el que dirán, si Jesús está contigo y Él te está respaldando, el que dirán de nada vale, el que dirán a ningún lugar te va a llevar, el que dirán no te va a conquistar a ti, no te va a hacer, aleluya, alcanzar nada en Dios, solamente Cristo Jesús, Dios mío, siento la gloria del Señor, siento la gloria del Señor, aleluya, gracias Espíritu Santo, no, tengo una luz, tengo una luz, hoy si tengo una luz detrás de mí, una pequeña luz detrás de mí, no es como la luz de aquel día, bendigo al Señor, no se preocupen por eso hermano, si ponemos una luz para hacer un efecto atrás, pero eso es hoy, es decir, lo hacemos habitualmente, no como aquel día precioso en que nos visitó un ángel, eso fue totalmente diferente, ustedes lo vieron, ahí está el video, está en nuestro canal, en que nos visitó un ángel aquí, llenó toda la habitación, de una luz linda, preciosa, y que se vio en cámara, como se encendió, y como se apagó todo, en unos segundos, Dios es bueno, entonces, es que, los hermanos están muy pendientes, claro que sí, Dios es bueno, sonría que Cristo le ama, sonría, sonría, que Cristo le ama, que el Espíritu Santo está con nosotros, entonces hermano, le vamos a decir a nosotros, cómo hacer las cosas a Dios, Dios no hagas estas cosas así, no hagas estas cosas asado, Señor, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Hermano, no cuestionemos a Dios, que Dios haga lo que Él quiera, somos instrumentos en sus manos, usted es un instrumento en sus manos, usted es un vaso que llena Jehová todos los días, para ser un instrumento de gloria, hay gente riéndose, y recibiendo victoria, en esta noche de Jehová, entonces, le voy a decir algo, Santiago habla una fe, que dice que tiene que tener obras, me dice a mí Santiago, pero si este hombre apoyaba orfanatos, este hombre le suplía a los pobres, le suplía a los necesitados, apoyaba a muchos ministerios alrededor del mundo, este hombre le entregaba dinero, dicen que República Dominicana, un millón y medio de dólares, puso él allí, yo no sabía la cantidad, pero sabía que había puesto, puso un millón y medio, invirtió para orar por las personas, para pagar todo aquello allí, y dice que, hasta los jugieres los bendijo con ofrendas, y pagó muchas cuentas de personas, y esto lo sabemos de fuentes muy fidedignas, no es que estemos aquí especulando, ni diciendo algo que no sé, entonces, demasiado fruto dio este hombre, el profeta Tibiocho, eso es lo que vamos a ver, fruto, 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 fruto hermano, si usted quiere ver si algo es genuino, vea los frutos, si usted quiere ver que algo es de Dios, vea los frutos, porque un ungido, y una ungida de Jehová, van a dar frutos, fruto, y quizás ahora alguien me dice, si pero dice Forbes, que él tenía como de 10 a 15 millones de dólares, y entonces le empiezan a señalar, y como es eso que un pastor tiene 15 millones de dólares, y como es eso, hermanos, la palabra dice Proverbios 15 6, dice, en casa del justo, hay grande provisión, no sé si me está escuchando alguien, que le gusta enseñarle a los cristianos, que tienen que vivir en miseria, en pobreza, en deuda, pasando mil situaciones, pasando mil problemas, aleluya, la Biblia dice, Proverbios 15 6, en casa del justo, hay gran provisión, no hermanos, pero que decimos nosotros, el pelotero si puede tener millones, el futbolista puede tener millones, el médico, el abogado, el empresario puede tener millones, ah, pero el justo no, el justo no puede tener millones, cuando, aleluya, el dueño del oro y la plata, es mi padre, y tu padre, oh gloria al nombre de Jesús, mío es el oro y mío es la plata, el que retribuye con pago, que se llama Jehová de los ejércitos, aleluya, gracias Espíritu Santo, entonces el pelotero si, el futbolista, el político, el empresario, pero el pastor no, el pastor que es un justo de Jehová, es decir, lo que están en el mundo, lo que están acabando, eso si pueden tener los recursos, para emplearlo en la obra del Señor, y para que haya abundancia, de provisión en su casa, pero el pastor no, el justo no, hermano, que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo, en la casa del justo, hay grande provisión, mire, yo crecí, y escuchando siempre, que si había alguien, que se ponía dos aretes en los oídos, aquí en las orejas, aleluya, dos aretes, no sé cómo le llame a usted, colgantes, no sé cómo le llame a usted, las mujeres, verdad que sí, si se ponía dos, y si eran de oro, ya estaban ya, oye, pero y esa mujer, que orgullosa, que vanidosa, y esto, y aquello, y lo otro, yo crecí así, oyendo esas cosas, oyendo esas cosas, en el ambiente evangélico, y en la iglesia, bendito el nombre de Jesús, hermano, pero la Biblia me dice, que el justo, el justo, si ese hombre era justo, pues claro, que tenía que tener provisión, claro, era lo que tenía que tener, una grande provisión, porque la Biblia lo dice, lo ampara, lo respalda, si hay provisión, es porque Jehová bendice, a sus fieles, porque Dios bendice, al hombre que es fiel, al hombre que es obediente, y Abraham no era rico, no era acaso Abraham rico, el padre de la fe, amigo del Señor, no era acaso Abraham rico, acaso no enriqueció, el señor Isaac, hijo de Abraham, oh Dios mío, la gloria es tuya padre, gracias Espíritu Santo, no, pero no, tiene que ser un arrastrado, siempre estar lleno de deuda, miseria, problemas, mientras más pobre, más cristiano es, señor reprenda al diablo, eso no es así, no es que nuestro corazón, está en la riqueza, nuestro corazón, está en el señor, porque raíz, de todo mal, es el amor del dinero, dice la Biblia, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando, de la provisión, que este hombre tenía, porque era un justo de Dios, y la Biblia lo dice, y lo respalda, entonces, que más podemos decir, en esta noche, que estamos hablando, del profeta Tv y Joshua, y bendecimos a ese varón de Dios, que ya está en la gloria, su casa, su familia, su ministerio, su iglesia, la familia pastoral, usted puede tener un criterio diferente, pero Dios me llevó a usar este ejemplo, para que podamos discernir, lo que es de él, y lo que no es de él, lo que tiene la unción, y lo que no tiene la unción, lo que es verdadero, y lo que es falso, entonces, el capítulo 5 de los hechos, me enseña a mí algo, el capítulo 5 de los hechos, me enseña, como dijo Gamaliel, un hombre, que conocía la palabra, un hombre que, era muy respetado en su tiempo, y fue, el maestro de Saulo de Tarso, después Pablo, este hombre se levantó, y dijo, saquen a los apóstoles, y le dijo al concilio, al concilio de esos hombres fariseos, hipócritas, de esos que estaban allí, sumos sacerdotes, y todos los sacerdotes, y todo ese concilio de hombres, que estaban allí, gobernando al pueblo judío, gracias Espíritu Santo, le dijo claramente, saquen a estos hombres, les voy a decir algo, si este asunto es de Dios, lo que están predicando esos hombres, Pedro, Juan, Santiago, y toda esa gente, si esto es de Dios, esto va a prosperar, tengamos cuidado, no sea que nos hallemos, haciendo algo en contra de Dios, mas si no es de Dios, despreocúpese, que eso se va a desvanecer, y eso yo lo he visto, a lo largo de la vida, cosas que son de Dios, permanecen, y prosperan, y lo que no es de Dios, se desvanece, lo que no es de Dios, se desvanece, y que nos está enseñando el Señor, en esta noche, tengamos cuidado, siempre hermano, siempre, cuando imitamos un criterio, cuando hablemos de algo, de alguien, no sea que nos encontremos, hablando algo, en contra del Señor, en contra de la voluntad de Dios, hablando de un ministerio, de una iglesia, de una familia, de una persona, de un hermano, y lo estemos haciendo, en contra de Dios, bendito el nombre del Señor, y ya vamos cerrando esta noche, para abrir ese panel, y responder algunas preguntas, yo no sé ni que tiempo, ya tenemos de transmisión, creo que como, alrededor de, más de dos horas ya, pero vamos a abrir el panel, para que hagan algunas preguntas, porque esto es consejo de un profeta, un programa que tenemos, para que usted pregunte, y nosotros por el Espíritu de Dios, responderle, conforme a la palabra, sus dudas, sus inquietudes, si las puede hacer públicas, por supuesto, quiero terminar ya, esta noche con algo, esta parte verdad, se ha ido alargando, pero ha sido yo creo, que de gran bendición, a mí me ha bendecido mucho, yo escuché un programa de YouTube, recientemente, Lucero dice dos horas, la gloria es del Padre, yo escuché un programa de YouTube, recientemente, que estaba hablando, sobre la muerte, del profeta Tibillo Joshua, y como comenzó, ese programa de YouTube, que dice ser cristiano, yo no lo dudo, bueno es cristiano, gloria a Dios por eso, verdad, como dijo, empezando dijo, y siempre lo decía, y lo repetía cada, un minuto y medio decía, el autodenominado, profeta Tibillo Joshua, es decir, el autodenominado, como diciéndole al hombre de Dios, fuiste tú el que te denominaste, tú fuiste el que te nombraste, tú fuiste el que te pusiste, profeta, te pusiste profeta, te pusiste profeta, eso es en otras palabras, lo que estaba diciendo, ese programa, que se estaba refiriendo, a la muerte del hombre de Dios, le decía, el autodenominado, profeta Tibillo Joshua, una y otra vez lo repetía, la gloria es del Señor, cuando yo oigo esto, y me pongo a pensar, y el Espíritu comienza a ministrarme, comienzo a entender algo, es decir, si yo soy llamado, por Dios al ministerio, si yo soy llamado como profeta, si soy llamado como pastor, como evangelista, como maestro, como adorador, como salmista, si yo soy llamado por Dios al ministerio, al santo ministerio, entonces tengo yo que reunir a todo el mundo, para decirle, el Señor me llamó como profeta, el Señor me llamó como pastor, tengo yo entonces que hacer un programa en YouTube, en las redes sociales, poner a todo el mundo en Facebook, y decirle y anunciarle, el Señor a las 3 de la mañana vino sobre mí, y me dijo, soy profeta, o soy pastor, o soy apóstol, yo tengo que hacer eso, y esperar a que los seres humanos, algunos de ellos, indigados por espíritus inmundo, aprueben o desaprueben, lo que ya Dios denominó, autorizó, y estableció para mí, y esto está pasando mucho en estos días, porque hay personas, yo no digo que todos, porque hay otros que dicen ser profetas, y no lo son, hay otros que dicen ser pastores, y no lo son, hay otros que dicen ser apóstoles, y no lo son, pero también hay otros que dicen ser políticos, y no lo son, y no lo son hermano, y hay otros que dicen ser empresarios, y muy buenos, o líderes, y no lo son tampoco, porque no tienen ese don, porque no tienen esa facilidad, ni esa habilidad, siempre ha habido personas, que se han nombrado a sí mismo, siempre, no es de ahora, de siempre, falsos profetas, falsos apóstoles, siempre los ha habido, no es un fenómeno de los últimos días, aunque en los últimos días más, te bendigo, Yerly Méndez, gracias por honrar al Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu matrimonio, gracias Padre, y por la salvación de tu esposo, y por la sanidad de tu hija, te bendigo en el nombre de Jesús, Padre envío la palabra Señor, gracias Padre, gracias Señor, por esta vida, y gracias mujer de Dios, por honrar al Dios de gloria, te bendigo en esta hora, y oro por ti, entonces siempre ha habido esto hermano, siempre ha habido esto, siempre ha habido esto, entonces, se ha levantado en los últimos días, personas, que critican, porque alguien apareció en Facebook, que siempre se llamó, Telemaco Rodríguez, y ahora, se cambió el nombre en Facebook, y puso, profeta, Telemaco, Rodríguez, se cambió, porque, porque el Señor lo llamó profeta hermano, pero como que Telemaco ahora, si Telemaco era un bandido de la calle, hermano, Telemaco era un bandido de la calle, pero Dios lo levantó, lo restauró, lo cambió, lo transformó, lo procesó, lo metió en el desierto, y ahora es profeta, y que pasó con eso hermano, no, pero, hay mucha gente, que dice, ah, pero y como profeta, y quien te dijo a ti que profeta, los profetas no existen, como aquí mucho, verdad, que, muchas veces, si Telemaco, hay gente que está riendo ahí, Telemaco, si Telemaco, te saques, en estos días hay nombres raros, verdad, nombres raros, Telemaco Rodríguez, pues profeta Telemaco, pues gloria a Dios, pero entonces se levanta mucho a criticarlo, a decirle a ti, quien te llamó, o sencillamente, no te hablan más, no te buscan más, no, nada, como que te sacan, te sacan, porque en su grupo religioso, hay ciertas cosas que, hermano, yo le voy a decir algo, no necesito estar en ningún grupo religioso, no necesito ver, ni hacerle caso, ni oír, ni escuchar, ni que me pase la mano, ni que me estén reconociendo, digo yo, verdad, bueno, por lo menos es mi criterio, es el mío personal, yo necesito solamente, estar, aleluya, sincronizado, sintonizado, con la señal del cielo, y agradando al Señor, eso es lo que me gusta a mí, y es lo que yo quiero hacer, y si Dios me llamó a mí, por ejemplo, como profeta, pues gloria a Dios, me llamó como pastor, pues gloria a Dios, pero en estos días se ha levantado mucha gente, hermanos, si Jesucristo vino sobre ese muchacho, aunque haya sido el bandido, porque dice que a lo vil, y lo menospreciado, lo levanta Jehová, para usarlo con poder, ese muchacho vendía droga, y está lleno de tatuajes, desde arriba abajo, pero y ahora Dios lo usa, como un evangelista, predicando por la calle, y entonces vienen, hasta los de la misma iglesia, y le dicen, y mira este lleno de tatuajes, predicando así, se lo que está lleno del diablo, predicando el hombre en las calles, y se puso en Facebook profeta, porque eso es lo que es, como me dijo a mí el Señor, hasta que, mire, porque yo estaba en una lucha con el Señor, yo lo tengo que reconocer, y le he pedido perdón al Señor por esto, porque yo como Telemaco Rodríguez, pues también me llamaba Peter Josué, y me llamo, no me he cambiado el nombre, tampoco me voy a poner Telemaco, Dios es bueno, no es un nombre para, no es un nombre para ponerse, Dios es bueno, la gloria es del Padre, pero en un momento determinado, el Señor me llamó, y el Señor me habló claramente, verdad, y te llamo como profeta, y yo estaba en eso, en eso, en eso, Señor yo no quiero, usted sabe Señor como son las cosas, usted sabe que hay muchos criticones, mucha gente, y me dijo el Señor, tu orgullo, si tu orgullo, ese es tu orgullo, me dijo el Señor, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo no quiero ponerme profeta, porque si me pongo profeta, habrán unos cuantos, que empiecen a cuestionar, que empiecen a criticar, y que empiecen a decir, una serie de barbaridades, sobre todo personas, que me conocen a mí, desde niño en la iglesia, porque de donde yo vengo, en las asambleas, no se cree mucho en eso, en algunos lugares de las asambleas, sí, pero en otros no, no se le da mucha amplificación, a lo profético, verdad, en las asambleas de Dios, y en otros, hablo de las asambleas, porque fue donde yo nací, no voy a hablar de otra denominación, gloria a Dios, Dios es bueno, tampoco hablo mucho, no digo muchos nombres, el que tiene que ser glorificado, aquí es Cristo, entonces, yo estaba en esta pelea con Dios, yo le decía Dios mío, pero imagínate Señor, pero y ahora, Señor y esto ahora, que hago, yo no quiero, y el Señor me dijo, no quieres por tu orgullo, porque no quieres, que te cuestionen, ni que te critiquen, porque no quieres, aleluya, de alguna forma, que digan algo en contra tuya, para dejar las cosas así, tu orgullo, ese es tu orgullo, yo le dije Dios mío, mi orgullo, bueno padre, y entonces que hago, mata tu orgullo, y digo, y como lo mato, le pones profeta, si para esperar, que todo el mundo cuestione, critique, diga lo que vaya a decir, y voy a probar tu corazón, a ver como es la cosa, y yo hablé con mi esposa, y hablé con alguien así, y recuerdo, cuando vino un profeta, y me dijo, me dice el Señor, que hasta que tú no aceites el mento, no se te va a manifestar, yo dije, ay padre, bueno Señor, está bien, profeta entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, es una lucha, es una batalla, a veces tenemos esa lucha, y esa batalla, porque es verdad, que se levanta mucha gente, a cuestionar, a criticar, a tratar de destruir, lo que Dios hace, lo que Dios levanta, ahora yo le estoy hablando, de mi experiencia, para que a usted, no le afecte, para que usted, no le afecte hermano, para que usted, no le afecte, para que usted diga, diga lo que diga, yo me mantengo, yo me mantengo, entonces, yo creo que este hombre, no se autodenominó, creo que este hombre, fue ungido por Dios, para la misión, que Dios le dio, de hacer esa iglesia, ese ministerio, y de llevar adelante, el evangelio de Jesucristo, hay personas, que le gusta hablar, hay personas, que le gusta destruir, el ministerio, que Dios ha levantado, yo no sé, que va a pasar, con esa persona, solo digo, Señor ten misericordia de ellos, y yo sé, que hay espíritus humanos, que se van a quedar, muy turbados, con lo que hemos hablado, esta noche, quizás que oigan después, porque ese pueblo, que está oyendo allí, yo sé que está recibiendo de Dios, porque saben, que esta palabra es de Dios, cuando el Señor, trae una palabra, donde está el espíritu, el espíritu da testimonio, de que está allí, está allí, yo no sé, si a usted le pasa esto, dice Lucero, no puedo dejar de reír, por Telemaco, Lucero todavía está en Telemaco, aleluya, hermano, no le ponga Telemaco a su hijo, que va a acabar con él, imagínese usted, que usted tenga un hijo profeta, y el hombre salga, verdad, por las redes sociales, predicando el evangelio, pero sea el profeta Telemaco, mire hermano, eso está difícil, no le ponga así al hijo, porque va a ser, eso va a ser un problema, para su ministerio, esto está poderoso hermano, no le ponga así al hijo, que después el muchacho, le está diciendo, mamá, por qué me pusiste Telemaco, y a lo mejor la madre le dice, mi hijo, porque yo entendí, que era un hombre poderoso, para ese ministerio, que Dios te va a dar, imagínese usted al muchacho, sufriendo, porque le pusieron Telemaco, no le ponga Telemaco al muchacho, Dios es bueno, entonces, póngale un hombre profético, y declare una palabra profética, en el nombre de Jesús, entonces, yo sé que hay gente, que se puede quedar turbado, con lo que hemos hablado aquí, porque hay personas, que pueden tener un criterio diferente, hermano, usted puede tener un criterio diferente, pero ciertamente, yo le he hablado por la palabra, y le he enseñado, en el nombre de Jesús, amén, hay gozo, claro que si lesbia, hay gozo en el nombre del Señor, gracias Espíritu Santo, le he enseñado por la palabra, como nosotros podemos fluir, entendiendo y discerniendo, lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, los ministerios que son de Dios, para que nuestra boca, no se levante, no se levante, hablar en contra de alguien, los frutos, no los dones, los frutos, no el poder, los frutos, son los que me van a decir a mí, si puedo conocer que eso es de Dios, o que eso no es de Dios, los frutos, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, gócese, gócese que Dios está aquí, bueno quiero, amén, 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 quiero en esta noche, abrir, bueno, el panel para que usted pregunte, amén, gloria al nombre de Jesús, si Keila, puedes encontrar, videos sobre el ayuno, en nuestro canal, ahí vas a encontrar, ampliamente, ampliamente, vas a encontrar allí, creo que más de uno, hablando sobre el ayuno, aleluya, vamos entonces esta noche, en nuestro canal está, cómo ayunar, así que ahí lo puede, y va a ser yo sé que poderoso, y de bendición a tu vida, amén, dice Rodrigo Ojeda, yo no sé si está ahí, porque quiero contestar, una pregunta de, de Ana Yahweh mi amado, no sé si Ana está por allí, quiero contestar, amén, gloria al nombre de Jesús, quiero contestar una pregunta, que ella hizo hace dos días atrás, y que yo no la vi, y es muy importante, si está por ahí Ana, gloria al nombre de Jesús, Ana Yahweh mi amado, ese es el perfil, pues quiero contestar, una pregunta que ella hizo, dice Rodrigo Ojeda, profeta, cómo hago para buscar, de manera correcta a Dios, tengo 20 años, ah, tú tienes 20 años, oh Rodrigo, entonces la palabra, profética de ahorita, era para ti, es que tú no dijiste nada, yo dije, a lo mejor estoy, hablándole a otra persona, no, que no es Rodrigo, dice, tengo 20 años, y quiero pagar ese precio, pero todos los días, peleo con la ignorancia, y quiero aprender mucho más, bien, yo he visto, a lo largo de los años, Rodrigo, y no sé si te puedes comprar, el libro, generales de Dios, cómo levantó Dios, plomeros, albañiles, carpinteros, gente, que no tenía mucha letra, y que muy posiblemente, ni mucha palabra, especialmente, y no recuerdo ahora el nombre, si fue, eh, eh, Dios mío, recuérdame el nombre, generales de Dios, plomero, levantó 18, 38 personas de la muerte, no recuerdo el número exactamente, lo leí hace mucho tiempo ya, gracias Espíritu Santo, un hombre plomero, que no sabía hablar mucho, pero Dios lo empezó a usar, y creo que a los 50 años, lo empezó a usar, bien ya avanzada la edad, para personas que dicen, pero ya yo estoy avanzado, a mí ya Dios no me puede usar, no, Dios te usa, como usó a Caleb, para tomar ese monte a los 85 años, a mí Moisés me dijo, que ese monte era mío, dámelo Josué, que voy a pelear por eso, 85 años tenía, así que Dios te puede usar, en cualquier edad, usted es el que le pone límite a Dios, para que Dios le use, la gloria de Jesús, entonces, puedes buscar a Dios, y puedes ver, que la ignorancia, no es el problema, el problema es, la persistencia, la perseverancia, el deseo, y el anhelo, por el Espíritu Santo, hazte amigo del Espíritu Santo, comienza a orar de madrugada, vive una vida en santidad, rinde todas las áreas, de tu vida, al Señor, lee la palabra, oh bendito el nombre de Jesús, y sobre todo, si tiene la lengua, habla lenguas, y sobre todo, vive una vida, de comunión con el Espíritu Santo, apártate de este mundo, apártate de este mundo, y pídele al Señor, lo que tú quieres, y tiene que ser, de forma perseverante Rodrigo, no es cosa de un día, empieza a hablarle al Señor, y dile Señor yo quiero esto, úsame con este don, úsame con este don, úsame con este don, oh gloria al nombre de Jesús, úsame de esta manera Señor, úsame de la forma que tú quieras, y sé persistente en eso, y Dios te lo va a dar, gracias Espíritu Santo, Dios te lo va a dar, así que, creo en el nombre de Jesús, aleluya, que Dios te va a usar poderosamente Rodrigo, sigue buscando más de Dios, vamos a ver que otras, aleluya, preguntas hay por allí, aleluya, dice pastor, ore acá había una iglesia, éramos pocos, pero era hermoso, el pastor ya no viene por el COVID, muchos se burlaban acá en mi pueblo, pero yo estaba feliz, me daba mucha paz, eso es lo que hace muchas veces el diablo, destruir la obra, padre en el nombre de Jesús, oro por esa iglesia, oro por ese pequeño grupo, Dios mío, te ruego envía un siervo, padre un siervo de fuego, de poder, que lleve Dios mío allí, la palabra, y que levante Dios mío allí, bandera del Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús, gracias Señor de gloria, amén, amén, en el nombre de Jesús, amén, Jerry Mendes, gracias, Dios te bendiga más, lo recibo en el nombre de Jesús, Ana, ah, si estabas allí Ana, no te había visto, Dios te bendiga, sierva del Señor, entonces, Ana preguntó, ¿cómo me rindo al Espíritu Santo? ¿Verdad que sí Ana? Recuerdo esa pregunta, porque marcó, un tiempo mío con el Señor, ¿cómo era eso? Era eso, ¿verdad? Era esa creo que la pregunta, algo así, hiciste, no, ¿cómo puedo darle libertad al Espíritu Santo? Fue la pregunta, amén, ahora sí, ¿cómo puedo darle libertad al Espíritu Santo? Mi hermana Ana, ¿cómo le damos libertad al Espíritu Santo? Rindiendo nuestra vida al Espíritu de Dios, porque usted verá con el paso de los días, mientras más tú conoces al Espíritu de Dios, te vas a ir dando cuenta, cómo Él se te muestra a ti, y cómo Él te habla a ti, entonces, ¿qué limita que el Espíritu haga más cosas en tu vida? Que muchas veces cuando el Espíritu nos habla, nosotros no hacemos caso, o no obedecemos, o pensamos que es otra, otra voz la que nos está hablando, o le decimos al Señor, Señor, entra aquí, entra aquí, pero aquí no entres, y a veces lo hacemos, no tenemos que decirlo, ¿verdad? Le rendimos el matrimonio, el trabajo, la finanza, pero quizás no le rendimos el área sexual, y Dios quiere para manifestarse a toda libertad, sobre la vida de alguien, que usted le rinda toda su vida, que usted le diga al Señor, Señor, Tú eres el dueño de todo mi ser, me rindo delante de Ti, a Tus pies estoy, y ahí el Señor comienza a trabajar área por área, y a probar área por área, y a prepararte en todas las áreas, y en eso que el Señor va haciendo, se va haciendo uno contigo, se va haciendo uno contigo, se va haciendo uno contigo, oh gloria al nombre de Jesús, y tú empiezas a entender que el Espíritu Santo es tu mejor amigo, y allí tú le das la libertad para que Él actúe, no cuestionando, porque muchas veces, como a veces nos hemos puesto, y a mí esto me ha pasado muchas veces, cosas humanas, que me han turbado de momento, y digo, ¿por qué me pasa esto? Y después entiendo que es el Espíritu Santo, le digo, Señor, perdóname, perdóname, este eres Tú, gracias Señor por todo lo que está pasando, entonces cuando no cuestionamos al Espíritu, y dejamos que nuestra vida fluya, usted está buscando a Dios, usted está, aleluya, siendo fiel al Señor, viviendo en santidad, y ha puesto tu vida, aleluya, al servicio del Señor, deja que su vida fluya, deja que tu vida fluya, fluya, fluya tranquilamente, porque usted se da cuenta que el control de su vida la tiene el Señor, es que acaso no somos instrumentos, es que acaso no somos vasos en sus manos, entonces ahí está el asunto, cuando empezamos a rendir nuestra vida, ahí el Espíritu se siente libre, de actuar en tu vida como Él quiere, y ahí usted empieza a tener mucha victoria en Dios, mucha victoria, mucha victoria, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga Ana, tú eres una mujer de Dios, yo lo sé, y así lo declaro en el nombre del Señor, dice Marcia Maywa, ¿Cómo confirmo mi llamado? Bueno, esto es una pregunta muy recurrente, porque hay muchos que necesitan conocer su llamado, lo que pasa es que hay muchos, que no saben, que Dios les ha mostrado su llamado, algunos, desde que nacieron, algunos, desde que estaban en su juventud, porque les ha dado sueño, porque los ha traído por un camino, porque hay cosas que se manifestaron más en ellos, por ejemplo, personas que desde niños veían sueños, y tenían sueños, y experiencias en sueños, y el llamado que hay sobre ellos, es un llamado como profeta vidente, o como vidente, porque ve sueños proféticos, porque ve sueños que alertan sueños de Dios, y son sueños que Dios trae para usarte, para alertar a alguien, para profetizar sobre alguien, entonces usted tiene que verse, reflejado en el camino, por el cual Dios te ha traído, y comenzar a recordar sueños que has tenido, palabras proféticas que te hayan dado, aleluya, pero sobre todo, entrar en una intimidad con el Señor, y decirle, Señor, para qué me llamaste, cuál es mi misión en esta tierra, no a todos le tocó el micrófono, no a todos le tocó, aleluya, quizás ser pastor, no a todos, pero hay otros que Dios levanta, como empresarios, para honrar su obra, hay otros que Dios levanta, como médicos, porque hay gente que no tiene fe, en el pueblo de Dios, para ser sanado, aleluya, y necesita el Señor glorificarse, en las manos de un cirujano, entonces un cirujano lleno del Espíritu Santo, salva vida, pero mientras está salvando la vida, le está diciendo a la enfermera, y le está diciendo al anestesista, y le está diciendo al camillero, y le está diciendo al ambulanciero, y le está diciendo a este, oye, Cristo te ama, oye, Jesús, Cristo es el dador de la vida, entonces Dios necesita gente, en todas partes, y hay gente que dice, bueno, pero si yo no predico, yo no profetizo, pues Dios no me llamó, no, Dios si te llamó a ti, solo que están, que usted le pregunte, que usted le hable, y usted le diga, Señor, para qué me llamaste, donde te puedo ser útil, el Señor te dice, me eres útil, en la cocina de la iglesia, los domingos, después del culto, para que allí, hagas, y cocines con esos talentos, que tú tienes para el pro templo, porque el templo que voy a hacer, mucho dinero, va a salir, de esas manos allí, haciendo esa comida, y usted dice, Dios mío, allí me quieres, sí, ahí te quiero sierva, y allí Dios te enseña, allí Dios te procesa, allí Dios te hace humilde, y después Dios te levanta, y dice, la misma sierva que cocinaba, como yo, que limpiaba los pisos del templo, y ahora estoy aquí, con un micrófono, yo no merezco este micrófono, ni esa cámara, ni merezco, aleluya, que 365 familias, en YouTube, yo no lo merezco, porque lo hacen, no es por mí, es por Dios, claro que lo hacen por él, no por mí, gloria al nombre de Jesús, pero yo no merezco, que estén allí en atención, buscando y recibiendo, y cuantos más, que hayan recibido, yo no merezco eso, pero Dios dijo, si puedes limpiar piso, te puedo llevar un micrófono, claro, él no me lo dijo en esa hora, él me lo dijo después, después que había limpiado el piso, por eso hay gente, que no entienden, aleluya, pero que tienen que hacer, lo que Dios les manda, obedecer, obedecer, porque en ese llamado, hay obediencia, aleluya, y en esa obediencia, hay victoria, y allí Dios te levanta, y te manifiesta, así que Marcia, te di en pocas palabras, alguna idea, de cómo usted puede, quizás hay sueños proféticos, que ya, te han dicho, quién, tú eres en el Señor, que tú eres en el Señor, hay que ver mucho los sueños, porque Dios habla a través de sueños, y Dios se manifiesta mucho, para el llamado, a través de los sueños, aleluya, gracias Espíritu Santo, Karina, vamos a orar por ese sueño, o esa visión, traje nuevo amarillo, amén, gracias Espíritu Santo, vamos a estar orando, para que Dios nos dé, aleluya, un poco más sobre eso, Alberto Salomón, Dios dijo hace poco, exploten las redes sociales, busquen de él y de su Espíritu Santo, porque pronto comienza, la persecución, y van a callar, la palabra de Dios, por redes sociales, y eso ya está profetizado, por muchas personas, Dios me los bendiga, te amo Espíritu Santo, amén, gloria al nombre de Jesús, vamos a ver, dice por acá, vamos a ver, cómo puedo perdonarme, pidiéndole al Señor, que sane tus heridas, Ricardo, pidiéndole al Señor, que sane tus heridas, porque, lo que permite, que tú no te sanes, no eres tanto tú, sino el diablo, que te está acusando, esto es lo que siento, del Espíritu Santo, no es tanto tú, sino la idea, de lo que tú hiciste, el pensamiento, el recuerdo, el pasado, la herida, las situaciones, las inconformidades, las frustraciones, las decepciones, lo que dijeron de ti, lo que hicieron en contra tuya, y también, tus propios errores, todo eso, hace un caldo de cultivo, para que el diablo venga, y te acuse, y te acuse, y te acuse, y te acuse, y tú pienses, que eres tú, que no logras perdonarte, pero es el diablo, poniendo el pensamiento en ti, para que tú no te perdones, para que tú te sientas acusado, te sientas responsable, escúchame, Jesucristo, vino para hacerte libre, de toda persecución, y de toda acusación, el acusador de los hermanos, es el diablo, más Jesucristo, el justo, es abogado, delante del padre, perdónate a ti mismo, pídele al Señor, que sane tus heridas, que sales, y que olvides, todo ese pasado, puedo ver que hay ataduras, y fortalezas mentales, fortalezas mentales, y necesitas orar por liberación, necesitas orar por liberación, orar, para que Dios te liberte, para que toda fortaleza mental, caiga en el nombre de Jesús, gracias Dios de gloria, gracias Padre, oh Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, sé libre varón de Dios, sé libre, sé libre, gracias Jesús, aleluya, Lucero, Dios te bendiga más, amén, ah dice Rodrigo, que si respondió a la palabra profética, amén, dice Raquel, yo vi esos libros, me parece que usted se refiere, a los libros generales de Dios, si creo que son cuatro, en realidad, está por allí, tres o cuatro, creo que es cuatro, en el nombre del Señor, gracias Espíritu Santo, amén, amén, Dios es bueno, vamos a ver que más hay por acá, hermanos haciendo preguntas, en esta hora, abrimos el panel, para que usted pregunte, dice Sergio López, profeta, que quiere decir Dios, cuando dice, ya es tiempo, de llevarte, a nuevas tierras, a nuevas bendiciones, Dios te está hablando, de nuevas temporadas, Dios te está hablando, de un nuevo tiempo, mientras Israel, estuvo en el desierto, estaba en tiempo, de proceso, estaba a tiempo, donde estaba siendo probado, su corazón, para la postre, serle bien, pero cuando el Señor, los hizo cruzar el Jordán, y los entró en la tierra, había una nueva temporada, para ellos, temporada, ya no, de matar escorpiones, como yo predicaba, hace unos días aquí, escorpiones, alacranes, y bueno, pues bestias, del desierto, sino de matar gigantes, entonces, cuando Dios te lleva, a una tierra nueva, te está hablando, de una nueva temporada, puede ser, que la palabra, que Dios te dio, a través de un profeta, pues Dios te está llevando, a otra tierra, también física, donde hay otro propósito, como me hablaron a mí, hace muchos años atrás, yo estaba en mi país, y Dios me dijo, hasta aquí llegaste, te levanto, y te llevo a otra tierra, porque aquí se acabó, el propósito en esta tierra, tengo un propósito nuevo, en otro lugar, y seis meses después, yo no tenía ni idea, ya estaba volando, para otro país, Dios es bueno, entonces, eso puede significar, dos cosas, nueva temporada, o también, puede significar, que Dios tiene, un nuevo propósito, en una tierra física, nueva, amén, Dios te bendiga más, en esta hora, Sergio López, bendigo a todos, los que están conectados, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, los que se conectan, por primera vez, los bendigo, en el nombre de Jesús, suscríbase, y active las notificaciones, Dios es bueno, Víctor Salazar, te bendigo, vamos a ver, que es lo que quiera el Señor, claro que sí, vamos a seguir, más adelante, a ver, vamos a responder, algunas preguntas, en el nombre de Jesús, amén, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, amén, eso que estás haciendo, Martina, Mirta Guzmán, eso es de Dios, mira que profética, es esta mujer, tengo un nieto, que va a cumplir ocho años, el Señor profetizó su nombre, Isaías, y yo todos los días, lo desato, como un profeta de Dios, pues gloria a Dios, eso es lo que tienes que hacer, si, porque hay muchas familias, que lo que hacen, es profetizarle otra cosa al muchacho, le profetizan otra cosa al muchacho, y no es que le profeticen, sencillamente, a veces hasta lo maldicen, de forma inconsciente, pero usted está haciendo algo, que es de Dios, profetizando una palabra, que se va a cumplir, y siganlo haciendo, y eso es lo que debemos hacer, muchos de nosotros, padres, sobre nuestros hijos, gracias padre, en el nombre de Jesús, dice Keila, cuál es la diferencia, entre orar y guerrear, bueno, nosotros nos metemos, en el mundo espiritual, orando, oraciones hay, de muchos tipos, hay oraciones, aleluya, donde estamos intercediendo, donde estamos clamando, por un asunto, hay oraciones, donde usted levanta, una adoración, hay oraciones, profundas en el espíritu, hay oraciones, y ruegos, bendito el nombre de Jesús, conforme a la palabra, pero hay oraciones, de guerra espiritual, entonces, orar y guerrear, no hay una diferencia, sino que guerrear, es un tipo de oración, guerrear espiritualmente, oración de guerra espiritual, es un tipo de oración, que usted hace, para irle de frente, a las tinieblas, para que usted, discerniendo espíritus, que hay sobre su casa, o sobre una familia, determinada, o sobre un ministerio, sobre una persona, usted empieza a guerrear, para que esos espíritus, salgan, para que esa opresión, sea desecha, y para tener victoria, sobre las tinieblas, para que esos diablos, dejen libre a una persona, y usted está guerreando, 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 para que no visiten, brujas, el hogar de alguien, verdad que sí, para que la depresión, suelte a una persona, para que un ministerio, que está estancado, sea, aleluya, bueno, glorificado Cristo en él, y comience, a ser usado, de forma poderosa, entonces, la guerra espiritual, es un tipo de oración, amén, es un tipo de oración, gloria al nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, te bendigo en esta hora, Rivas Cari, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, amén, Rivas Cari, no he recibido, no sé, con ese nombre, no he recibido, ningún correo, que yo recuerde, Dios te bendiga más, gracias por honrar al Señor, amén, en el nombre de Jesús, te bendigo, sierva del Señor, mándanos nuevamente, el correo, Rivas Cari, para que, aleluya, ver si lo podemos, bueno, leerlo, lo vamos a poder leer, claro que sí, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga más, sierva del Señor, entonces, por ejemplo, acá dice, profeta, yo me bauticé, dice Marta Sian, a los 11 años, y le serví a Dios, en mi adolescencia y juventud, y Dios me hablaba en sueño, y se cumplían, pero luego me alejé de Dios, y ahora quisiera recibir de nuevo, bien, alguien que estaba fluyendo, se apartó, y quiere comenzar a fluir de nuevo, el camino es humillarse, y pedir perdón, humillarse, limpiarse, y consagrarse a Dios de nuevo, porque cuando Dios te usaba, te usaba, como fruto de una consagración, y bueno, primero por su misericordia, y por su gracia sobre ti, eso es lo primero, porque Dios no nos usa, por nuestros esfuerzos, Dios nos usa, porque Él quiere, amén, eso hay que decirlo así, amén, pero también por tu consagración, tú estabas consagrado a Dios, en una etapa, quizás te alejaste de Dios, y lo que estaba consagrado a Dios, comenzó a estar consagrado, a otra cosa, entonces, esa otra cosa, puso en ti ciertos asuntos, que no eran del agrado de Dios, ahora tú quieres volver, a ser usada por Dios, como eras antes, por tanto, tienes que volver, a ese nivel de búsqueda, tienes que volver a ese nivel, de consagración, o más, porque, porque en esos días, quizás no te tuviste que enfrentar, a espíritus, y a errores, que cometiste luego, cuando te apartaste de Dios, pero ahora, si te vas a tener que enfrentar, a esas cosas, de ese pasado, cuando te apartaste, verdad, a esos errores, que cometiste, a esos recuerdos, a malas decisiones, que tomaste, en esa etapa, y me refiero a ti, pero me refiero, a todos los que estén, en la misma situación suya, verdad, entonces, ahora te vas a tener, que levantar, con más fuerza, ahora te vas a tener, que consagrar más, gracias Dios de gloria, ahora te vas a tener, que consagrar más, bendito Jesús, por siempre, porque, ciertamente, ahora vas a tener, que batallar, con un tiempo, donde, desafortunadamente, te saliste del camino, por un tiempo, pero no te desalientes, te aliento, en el nombre de Jesús, y te animo, mujer de Dios, a que te levantes, a buscar a Jehová, porque Dios, te usará nuevamente, eso que Dios hizo antes, Dios lo puede volver, a hacer contigo, y más, y más, todo está, en como tú le busques, y todo está, como tú, te pongas en sus manos, así que te animo, no te desalientes, no te desanimes, aleluya, fortaléncete en el Señor, y en el poder, de su fuerza, aleluya, que Dios te va, a usar, y a seguir usando más, pero el camino, es humillarse, pedir perdón, y volverte a consagrar, al Señor, y no te preocupes, que eso se va a manifestar, si porque hay gente, que están, que están como preocupados, con esto, y cuándo será, y cuándo será, que Dios me va a usar, y cuándo será, que Dios me va, aleluya, a exponer, a manifestarse, el poder de Dios, sobre mí, tranquilo hermano, usted siga buscando a Dios, que se acerque ese día, usted siga buscando a Dios, porque el día que, mire, lo que más le interesa a Dios, es usarlo usted, porque no tiene sentido, que estemos en la tierra, aquí nosotros, y que estemos de brazos cruzados, diciendo, el Señor úsame, y que usted esté viviendo, en santidad, y en amor al Señor, y en amor a ese pueblo, y que usted esté así, de brazos cruzados, y diciéndole al Señor, úsame, y que Dios no te use, eso no tiene sentido, entonces, Dios quiere usarte, es una mentira de Satanás, que le ha hablado, a algunos que están allí, escuchándome, no Dios no te va a usar, Dios no te va a usar, por esto que hiciste en aquel día, especialmente veo una mujer, Dios es bueno, especialmente veo una mujer, con un aborto, Dios mío, esto está poderoso aquí, esto se puede volver profético hermano, usted sabe como es Dios, Dios es bueno y maravilloso, especialmente estoy viendo una mujer, que cayó en un asunto de un aborto, y Dios lo usaba, y ahora el diablo le dice, no te va a usar más, no te va a usar, por eso que hiciste, y te está persiguiendo, y condenando al diablo con eso, lo que hiciste mi hermana, yo te lo tengo que decir, con amor, y mucho cariño en Dios, te amamos en el amor de Cristo, no estaba bien, no está bien, verdad, eso no está bien, delante de Dios, amén, pero el camino es humillarse, pedir perdón, y decir Señor, me arrepiento de mi error, úsame, y espera, que Dios te va a usar, calla la boca de ese diablo, calla la boca de ese diablo, en el nombre de Jesús, te bendigo más, te bendigo más, en el nombre del Señor, Raquel de la Cruz dice, mañana voy a comprar esos libros, esos libros tan tremendos, los recomiendo, generales de Dios, tremendo, Dios es bueno, Dios es bueno, gracias Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya, que bueno es Dios, estoy acá, bueno leyendo algunos, dice Cristina Benítez, profeta, como sé, que voy a salir del proceso, ya llevo mucho tiempo, bueno, nosotros tenemos algunas predicaciones, como salir del proceso, se llama esa predicación, como salir del proceso, te la puede ver ahí en YouTube, Cristina Benítez, pero te voy a dar algún adelanto, algún adelanto, bien, el proceso no se hizo, para que sea eterno en usted, digo eterno, mientras esté aquí, una eternidad, la eternidad de los hombres, 70, 80 años, verdad, es decir, el proceso no es para que, usted quede anclada, y estancada en el proceso, si usted ha pasado el proceso, lleva mucho tiempo el proceso, y en desierto, algo está pasando, algo está pasando, pueden haber asignaturas pendientes, pruebas que no ha aprobado, pruebas de Dios, que no hemos aprobado, errores, que caemos, y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer, entonces, en el proceso de Dios sucede, que mientras que usted esté, sin aprobar la prueba de Dios, Dios lo que hace, bueno mija, no aprobaste la prueba, te vuelvo a dar la lección, Dios te vuelve a someter, a la lección, y después de esa lección, viene de nuevo, la prueba, ok, si usted aprueba la prueba, Dios te pasa al siguiente nivel, si no apruebas la prueba, Dios te hace pasar, de nuevo la lección, hasta que usted apruebe eso, todo con el objetivo, aleluya, de que usted sea salva en Cristo Jesús, usada para Dios, aleluya, y que el diablo, no se enseñore de usted, aun cuando usted piense, que el diablo está jugando contigo, Dios te bendiga Olga Flores, en el nombre de Jesús, oro por sanidad y liberación, por tu hija, tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por honrar al Dios de gloria mujer, te bendigo en esta hora, Olga Flores, gracias Señor, entonces, ahí está el asunto, Dios una y otra vez nos prueba, dice el libro de Job, una y otra vez nos prueba, si no logramos pasar la prueba de Dios, es porque algo, algo hay que se está interponiendo en eso, algo hay que no lo está permitiendo, y nosotros debemos ser muy profundos en esto, para ver en qué estamos cayendo, de forma tal que usted no siga cayendo en eso, mire le voy a decir algo, viviendo yo mi proceso, proceso que vivimos en Dios, y damos gloria a Dios por eso, yo recuerdo que así era el asunto, el Señor nos procesaba, nos daba una asignatura, vamos a decirlo así, nos ponía la prueba, la prueba no la aprobábamos, el Señor nos volvía a llevar, durante un tiempo, a veces era un mes, un mes y medio, y yo le decía al Señor, Señor Señor, pero no apruebo, ayúdame Dios mío, y que hizo el Señor, en su misericordia, escúchame esto hermano, en su misericordia, el Señor me adelantaba, dos o tres días antes de la prueba, me adelantaba, que iba a ser probado, para que yo estuviera listo, y viendo, vigilando verdad, vigilando la prueba, para que no perdiera la prueba, y me preparara, como lo hacía el Señor, bueno, el Señor me mostraba, siempre, que yo iba a ser probado, me mostraba que el, creo que es capítulo 23, de Job verso 10, no estoy muy claro, no sé si alguien lo puede buscar, gloria al nombre de Jesús, donde dice la palabra, me probará, y saldré, como oro, no sé si es 23, 10, creo que es, Job capítulo 23, verso 10, ahora estamos haciendo memoria, de aquellos tiempos, verdad, gloria al nombre de Jesús, mire hermano, Dios me lo mostraba hoy, no pasaban dos o tres días, y ahí venía la prueba, pacata, el problema, la situación, algo pasaba, y el Señor probándome, 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 gloria al nombre de Jesús, esto está tremendo, verdad, entonces, eso lo hacía Él, en su misericordia, así que yo le recomiendo, mi hermana, que usted vaya allí, cómo puedo salir, búsquelo en YouTube, no fue hace mucho, creo que fue quizás un mes, un mes y medio atrás, quizás dos meses, no más que eso, donde está, cómo salir del proceso, y cuáles son las cuestiones, que nos pueden dejar, anclados al proceso, ahora una cosa, sí le voy a adelantar, usted no está diseñada, para vivir, en el proceso, toda su vida, el pueblo de Israel, vivía, seis años, y el séptimo, año de jubileo, año de descanso, así que se supone, que usted tenga, un ciclo en su vida, de proceso, pero debe llegar, el día de Jehová, donde usted tenga descanso, mi pregunta, y es la pregunta, que usted se está haciendo, por qué no llega, el día de descanso, gloria al nombre de Jesús, ya le di algunas ideas hoy, pero ve allí, porque allí va a poder ver, más profundamente, para que salga, y le hablo a usted, le hablo a muchos, que están en la misma situación, bendigo a todos, los que están por allí, Dios me lo bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte, suscribirte, vamos, estamos respondiendo, algunas preguntas, el consejo de un profeta, y ya ahorita, vamos a estar terminando, gloria al nombre de Jesús, en unos, en unos momentos, gracias Padre, noemigo me dice, siervo, que significa tirar las redes, siervo, que significa tirar las redes, bien, tirar las redes, es que Dios te está llamando, y es tiempo, de salir a evangelizar, y ganar almas, y es tiempo, de pescar bendiciones, bendiciones, que no tiene que ser, bendiciones financieras, todo el mundo, y bendiciones, hay bendiciones materiales, ahora ya me dan la casa, bueno, puede ser que Dios te la dé, como no, porque Dios, puede hacer lo que Él quiera, y Él da bendiciones, de todo tipo hermano, de todo tipo, de todo tipo, yo no pongo límites a esto, no le ponga límites al Señor, no le ponga límites, si hay gente que dice, Señor, dame una casa de dos cuartos, y si Dios te quiere dar una de cuatro, o de cinco, Señor, dame un hijo, y si Dios te quiere dar tres, y eso va a ser una bendición para ti, no le ponga límites al Señor, que Dios haga como Él quiera, verdad, amén, Dios es bueno, pero tirar las redes, puede significar esto, creo en el nombre de Jesús, que por ahí anda el asunto, días de cosechar almas, de pescar almas para Cristo, días de que se manifieste un ministerio, días de que se manifieste un llamado, puede andar por ahí, y creo que ahora tú vas a enlazar, algunas cosas, para saber si es esto, y día también de traer bendiciones, porque siempre que los pescadores, como Pedro, que estaba en aquel día, decía, Señor, no hemos pescado nada, tira la red, al otro lado, tira la red, Pedro, al otro lado, tira la red, Pedro, al otro lado, Dios mío, poderoso el Padre, y ahí vino la bendición, entonces puede estar hablando de un, de una manifestación, de un ministerio, pero puede estar hablando de una manifestación, de unas bendiciones, que Dios tiene listas, solamente que tienes la red, y eso que significa, que actúes en fe, gracias Espíritu Santo, que actúes en fe, porque eso es, cuando usted tira la red, eso es lo que hace el pescador, el pescador no sabe, la cantidad de peces, que hay abajo de ese mar, en ese mar, pero él tira la red, a ver qué pasa, y te voy a decir algo, que me dice el Señor para ti, Noemí, que me dice el Señor, usted tire la red, que yo voy a poner los peces, me dice el Señor para ti, Noemí Gómez, Noemí Dios te está hablando, esto está tremendo, esto está tremendo, tire usted la red, que yo voy a poner los peces, gloria al nombre de Jesús, Dice el pastor, de golpe en cualquier momento del día, me vienen ganas de dormir, y muchos sueños, y desgano, hace años estoy así, lloro y no se me va, ¿por qué? Abrigo María pregunta esto, bien, porque hay un espíritu, que se llama letargo, y hay otro espíritu, que se llama estupor, que qué es lo que trae, letargo y estupor, son primitos hermanos los dos, el Señor reprenda al diablo, esos dos espíritus, que el Señor los reprenda, son espíritus, que traen adormecimiento, cansancio, poco razonamiento, ¿verdad que sí? Que cuando usted se quiere levantar a orar, entonces se queda así como que, y cuando se levanta a leer la palabra, como que no entiende, como que no puede interiorizar lo que está leyendo, y trabaja mucho con espíritus de distracción, y cosas así, estos espíritus de letargo y estupor, adormecimiento, cansancio, se manifiesta de esta forma, esto le está pasando mucho a personas que están allí conectados ahora, espíritus de letargo y de estupor, que se manifiestan para que usted no ore, para que usted no busque de Dios, para que usted no tenga éxito en su vida laboral, en su vida matrimonial, porque cada vez que tiene que ir a atender a su esposo, tiene sueño, verdad que sí, y ya las mujeres son de por sí soñolientas, eso es algo de su fisionomía, verdad, es algo fisiológico, gracias Espíritu Santo, de su organismo, entonces, sucede que el diablo le pone más, trata de ponerle más, para que no ore, para que no busque, para que no tenga deseos de empeñarse, en esforzarse, verdad, en algo, para hacer cosas para Dios, cosas para su familia, cosas para el proyecto en Dios que tiene, y les trae ese espíritu de letargo, y de estupor, que tiene que hacer, reprender ese espíritu, como ahorita decíamos, guerreando en oración, reprenda el espíritu de estupor, y reprenda el espíritu de letargo, en el nombre de Jesús, para que la suerte, en dos o tres días te va a ser libre, si no eres libre en ese mismo momento, aleluya, gracias Padre, Dios es bueno, dice Raquel de la Cruz, yo le digo a los míos que van a ser levitas, gloria al nombre del Señor, Dios es bueno, dice Flavia, yo tengo un Isaías, amén, Minerva Bosquera hace la pregunta de la noche, Dios te bendiga Minerva, Charling God bless you, Dios me los bendiga, a todos los bendigo en el nombre de Jesús, como saber cuando Dios nos habla, cuando saber que es Dios el que nos habla, bueno yo esta pregunta, me costaría tres noches para responder la verdad, porque imagínese usted, bien, Dios habla a través de la palabra, lo primero, aleluya, que hace el Señor, es hablar a través de esta palabra linda, te amamos Señor, te amamos Jesús, esta palabra preciosa es tuya, lo primero que, el Señor te habla a través de la palabra, como sabemos que Dios me habla, abrimos la palabra, y empezamos a leerla, empezamos a leerla, empezamos a leerla, empezamos a leerla, y ahí usted se da cuenta, que Dios le está hablando, oh mira Dios me habla por aquí, mira Dios lo que me está diciendo acá, y usted ve lo que Dios le está diciendo, la gloria de Jesús, aleluya, gracias Espíritu Santo, esa es una posibilidad, segunda posibilidad, de que Dios le hable a usted, Dios le puede hablar a través de sueños, porque dice Job, que Dios habla de una o dos maneras, en sueños, en visiones nocturnas, y el hombre no entiende, dice él, ahí en Job, gracias Espíritu Santo, entonces, Dios te puede hablar a través de la palabra, Dios te puede hablar a través de sueños, Dios te puede hablar a través de un profeta, Dios te puede hablar a través del Espíritu Santo, hablando a tu espíritu, desde el interior, Dios te puede hablar con una voz audible, que es menos común, verdad que sí, pero puede pasar también, claro que sí, gracias Espíritu Santo, pero cómo saber que es la voz de Dios, bueno, tendríamos que tomar mucho tiempo para explicar, pero te voy a dar algunas pocas explicaciones, explicaciones para que esto te motive a buscar más, y aprender más, verdad que sí, bien, cómo sabe usted, yo no sé Minerva, si usted está casada, o no está casada, no sé tampoco si Minerva, porque hay muchas personas que, bueno, Minerva, Mosquera, y a lo mejor, es el hijo de Minerva, con la cuenta de Minerva en YouTube, un ejemplo que pongo, perdóneme Minerva, que la puso usted de ejemplo, gloria al nombre de Jesús, pero bueno, no sé, si usted Minerva está casada, o no está casada, o si tiene hijo, no tiene hijo, pero le voy a poner este ejemplo, cómo usted sabe, que su esposo, que no lo está viendo usted, pero sí le está hablando, cómo sabe usted que es su esposo, y es la voz de su esposo, Minerva Mosquera, cómo usted sabe que es su esposo, el que le está hablando, que usted escuchó una voz, y usted dice, ajá, ese es mi esposo, oye, fulana, tráeme la chancleta, ay, espérate, ese es mi esposo, que me está pidiendo la chancleta, la toalla, es mi esposo, es mi esposo, cómo usted sabe que es su esposo, porque usted lo conoce, verdad, usted conoce a su esposo, sabe a lo que su esposo le gusta, sabe, aleluya, lo que él desea, conoce, cómo es que él habla, a qué hora él se levanta, lo que le gusta comer, lo que le gusta hacer en las mañanas, lo que le gusta hacer los fines de semana, lo que le gusta hacer en las noches, los libros que le gusta, los programas que le gusta, los canales de YouTube que le gusta, entrar y ver, aleluya, usted conoce todo eso, pongo un ejemplo con Minerva, pero esto es para todo el mundo, es decir, usted, reconoce una voz, porque conoce la persona que le está hablando, eso es idéntico con el Señor, cuando usted conoce al Señor, pues usted sabe cuándo es que él le habla, porque usted reconoce la voz de Dios, cuando usted conoce a alguien, usted conoce la voz de esa persona, conoce cómo actúa, lo que él hace, lo que le gusta, así mismo pasa con Dios, entonces hay personas que me dicen, pero entonces profeta, imagínense, pero hay que conocer a Dios, imagínense, no es cosa de dos días, y le pregunto yo, y usted conoció a su esposo en dos días, un ejemplo que pongo, ¿verdad? Ya tenemos casi tres horas aquí hablando, más de tres horas, tenemos que tomar algo de agua, Dios es bueno, pregunto yo hermana, usted conoció a su esposo en dos días, pregunto yo a usted hermano, conoció usted a su esposa en dos días, le tomó un tiempo, ¿verdad? Es lo mismo con el Señor, le va a tomar un tiempo, usted conocer al Señor, conocer cómo es que él habla, conocer lo que él quiere, conocer cómo es que él se te manifiesta, conocer su voluntad, conocer todas las cosas que están en el corazón de Dios para ti, eso toma un tiempo, lo que pasa es que nosotros queremos conocer a Dios, de hoy para mañana, porque eso es lo que le gusta a esta generación, a esta generación le gusta todo microwave, de hoy para mañana, de hoy para cinco minutos, de hoy para tres minutos, de hoy para un minuto, si usted puede calentar la comida en 50 segundos, usted está feliz, y qué pasa cuando usted calienta, aleluya, un alimento en el microwave, durante 50 segundos, cuando las orientaciones dicen, le tienes que dar cinco minutos primero, y después le tienes que dar tres minutos más, qué pasa con ese alimento, cuando usted le da solo 50 segundos, hermana, cuando usted saca el alimento, usted prueba que la parte de arriba, o la que está en el medio, está muy caliente, pero el resto está frío, el resto está frío, el resto está frío, el resto está frío, ¿por qué? porque no cumplió con el tiempo, entonces hay un tiempo, para conocer la voz de Dios, pero eso depende de cuánto tú conozcas a Dios, yo no sé si esto está bendiciendo la vida de alguien, pero yo le doy gloria a Cristo, por todo lo que Él hace, y todo lo que Él nos enseña, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Espíritu Santo, háblale a este pueblo, porque tú eres lindo Dios mío, tú eres bueno Señor, voy a estar acá leyendo, pero dice, dice Ana, yo no sabía nada de las cosas de Dios, ni siquiera iba a la iglesia, mi Dios puso en mí sed y hambre de su palabra, y es tan impactante para mí, como Él me ha guiado, termino algo y ya Él tiene lo otro, y aquí hay mucha sabiduría encerrada, y mucho aprendizaje, porque eso es exactamente lo que quiere el Señor, que tú no te mantengas estancado en tu lugar, miren, hay personas que tienen dones, ahora mismo, que Dios se los dio, algunos, desde que están en el vientre de su madre, dones proféticos, dones de sanidad, dones de milagro, dones, 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 diferentes dones, sin embargo, no se les ha manifestado, ¿por qué? Porque están encerrados, están aguantando las aguas, están trancados, no terminan lo que Dios les puso a hacer ahora, y como no lo terminan, Dios no les pasa a lo siguiente que tiene preparado, Dios no les lleva al siguiente nivel, por tanto, si usted está haciendo algo de Dios ahora, trate de terminarlo, si usted está en un proceso de Dios, trate de terminarlo, si usted está en un proyecto de Dios, trate de terminarlo, porque Dios no te llevará a lo siguiente hasta que no termines eso, porque así es el Señor, Dios prepara, para cada etapa, las pruebas, los procesos, pero también las bendiciones, la manifestación de su gloria, las dimensiones espirituales, todo eso lo prepara Dios, en su tiempo, en su tiempo, y se te va manifestando, en la misma medida, que usted se vaya moviendo con Dios, por tanto, una de las oraciones, que usted tiene que tener en esta hora, es decirle al Señor, Señor, no retrasen nada en mi vida, que nada esté retrasado en mi vida, prepárame, para que cuando tú me digas, hay que ir a tal lugar, yo vaya, para que cuando tú me digas, hay que hacer esto, yo lo haga, para que cuando tú me digas, profetiza, yo profetice, para que cuando tú me digas, tres días de ayuno, tres días de ayuno, para cuando tú me digas, esto o aquello, yo lo pueda hacer, en obediencia rápido, porque eso va a permitir, que Dios te diga, rápido, ve para el otro, lo siguiente, y usted vaya aprendiendo rápido, aleluya, porque eso es lo que quiere Dios, que usted aprenda rápido, que usted se prepare rápido, porque Él quiere usarte, Él quiere usarte, Él quiere usarte, hay gente que está, en contra de esto, que dice, que esto es para yo, que yo te motive a ti, si yo conozco predicadores, que dice, ahí se paran cuatro o cinco profetas, que dicen, que Dios te va a usar, que Dios tiene cosas grandes contigo, y todo eso lo hacen, para hacer feliz a alguien, o para exaltarle las emociones a alguien, o para hacer feliz a alguien, hermano, yo no estoy haciendo eso para eso, es que yo tengo una convicción, en mi corazón, y en mi espíritu, que Dios te quiere usar, y con poder, si usted lo quiere creer, bueno, y eso es un asunto suyo, si usted quiere trabajar en eso, es un asunto suyo, si usted se quiere mantener al margen, eso es un asunto suyo, y si usted, quiere comenzar ahí, Señor, no retrase nada en mi vida, creo que muchos en esta hora, tienen que hacer esta oración, Señor, que nada se retrase en mi vida, acelera mis pasos, ah, pero no te resista, porque si usted le dice al Señor, entonces, no retrase mis pasos, Señor, acelérame, acelérame, Dios mío, no retrase mis pasos, ahí vienen, ahí vienen las cosas, ahí vienen las cosas, no te resistas, porque conforme a lo que tú le vas pidiendo al Señor, tú vas a ver que se te va a manifestar, se te va a manifestar, porque Dios no quiere que tú estés estancado, si dice que hay, mucha miel que cosechar, y los obreros son poco, hermano, que usted cree que quiera el Señor, levantar más obreros, para que todo eso sea cosechado, usted me entiende, entonces, con eso, yo estoy seguro, por la palabra, que usted va a ser usado por Dios, pero usted no lo retrase, usted no se resista, hay gente que está viviendo los procesos, sufriendo, humillado, humillado, no digo delante de la presencia, sino allí como que, como que no vale nada, hermano, dele gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús, y levántese, que la gloria le está esperando, la gloria del Señor sobre usted, amén, Dios me los bendiga, y Dios hace así, un proyecto, y otro proyecto, terminaste esto, Dios te lleva a lo siguiente, para usarte con poder y con gloria, dice Carolina Rolán, que diferencia tiene ser un profeta, a tener sueños proféticos, o dimensiones proféticas, Carolina, yo creo que a ti te gusta mucho lo profético, y al que le gusta lo profético, profético le van a dar, Dios te bendiga Carolina Rolán, Dios te bendiga, gracias Espíritu Santo, bien, ser profeta, bueno, esta respuesta, va a llevar un poquito, pero vamos a tratar de resumirla, ser profeta, hermana, el profeta es un hombre, una mujer de Dios, llamado, para escuchar a Dios, y hablar lo que él le habló, hablársela al pueblo, a una nación, a una casa, a una familia, a una persona, a una iglesia, a un líder, a un rey, a un gobierno, donde Dios te haya llamado, el profeta, lo puede haber de oficio, o no, el profeta de oficio, tiene una asignación, específica, Dios lo pone en una ciudad, Dios lo pone en una iglesia, Dios lo pone en un ministerio, pero hay profetas, que no tienen un ministerio profético, y son profetas, están en la congregación, Dios nunca los mueve, a ningún lugar, pero allí le profetizan, a los hermanos, le profetizan al pastor, le profetizan a la sierva, le profetizan a un ministerio local, y ahí están, como profetas, en la congregación, amén, bien, vamos a pasar a lo siguiente, sueños proféticos, los sueños proféticos, son sueños de Dios, que adelantan, la visión, de lo que va a pasar, a ese hombre, que recibió el sueño, verdad, adelantan los tiempos, adelantan los tiempos, porque de eso se trata, la profecía, de los tiempos, de palabra, para discernir, y definir los tiempos, y para que se establezca, en medio de los tiempos, la palabra, de eso se trata la profecía, entonces, sueños proféticos, el Señor, te adelanta, en una visión, o en un sueño, te adelanta, gloria al nombre de Jesús, cosas que van a suceder, para que usted advierta, para que usted profetice, para que usted, se prepare, para que usted tome medidas, pero sobre todas las cosas, aleluya, para que usted hable, 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 porque los sueños proféticos, a menos que Dios te diga, no lo hables todavía, son para alertar, son para establecer, para profetizar, para decir, cuál es la voluntad de Dios, en algo, porque hay muchas personas, que le están pidiendo, la voluntad, Señor, cuál es tu voluntad, y cuál es tu voluntad, y Dios hablándole, en sueño, y todavía siguen, Señor, y cuál es tu voluntad, Señor, y cuál es tu voluntad, Dios mío, y cuál es tu voluntad, y Dios diciéndole, hace rato que te mostré, mi voluntad, en tal asunto, pero no lo saben, porque no conocen, acerca de los sueños, entonces, esto es lo que van a ser, los sueños, aleluya, hablarte del tiempo de Jehová, para alertarte, para que profetices, el Señor mostrándote, hacia el futuro, hacia lo que va a suceder, con una nación, con una iglesia, con una persona, con un ministerio, esos son los sueños proféticos, y son sueños de Dios, amén, y bueno, las dimensiones proféticas, gracias, Espíritu Santo, que me estabas preguntando también, amén, sobre las dimensiones proféticas, son niveles proféticos, es decir, el profeta, comienza, viendo, en sueño, escuchando la voz del Espíritu Santo, y comienza en un nivel profético, básico, donde él, no sabe, discernir bien la voz de Dios, no sabe comprender, y entender el sueño, bien, el sueño que tuvo, pero está escuchando, y está viendo, aunque a veces se equivoque, pero está viendo, y escuchando, y profetizando, amén, entonces, en la misma medida, que el oficio de profeta, el llamado, vaya caminando, hay dimensiones proféticas, que se te desatan, y usted entiende, que ya no solamente, ves sueños proféticos, sino que ahora, también estás escuchando, la voz audible, sino que ahora, sientes una palabra, que está subiendo, y es del Espíritu, como muchas veces yo siento, una palabra que me sube, otras veces siento, una palabra que entra, desde arriba, es de diferentes formas, porque el Señor, trata de diferentes formas, y puede hablar, de diferentes formas, pero hay dimensiones, proféticas, donde ya no solamente, tú ves sueños proféticos, y profetizas, hay otras que, ves sueños proféticos, y oye la voz audible, y la voz del Espíritu Santo, y profetizas, pero en otras dimensiones, que se te desatan, escucha la voz de Dios, ves sueños proféticos, pero ahora, cada vez que tú vas a la Biblia, encuentras que, fluyen palabras proféticas, fluyen predicaciones, fluyen, remas de Dios, te saltan como las letras, para que tú profetices, sobre la iglesia, profetices en el canal de YouTube, profetices sobre el cuerpo de Cristo, profetices aleluya, sobre una sierva, una familia, entonces tú vas poco a poco, viendo como hay dimensiones, que se te desatan, dimensiones para profetizar, que puedes empezar, en una casa, profetizándole a tu familia, pero de momento, Dios te desató una dimensión nueva, para profetizarle a la iglesia, y de momento, Dios te desató una dimensión nueva, para profetizarle, a una ciudad, o a una nación, entonces estas son las dimensiones, son niveles, 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 niveles proféticos, ahora usted mi hermana, sabia, inteligente que me escucha, mi hermana Carolina, ahora usted puede entender, cuáles son las diferencias, amén, gracias Espíritu Santo, vamos a ver por acá, bendito el nombre, poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, Dios es bueno, estoy viendo acá, algunas otras preguntas, para responder, bien, a Sergi Monge, Dios te bendiga, dice primera vez escuchando, que quiere decir, cuando profetizan, una espada es dada, Dios te bendiga, bienvenida, a nuestro canal, Dios me lo bendiga, o no sé si es bienvenida, o bienvenido, Dios te bendiga, como quiera en esta hora, y bienvenido a este canal, o bienvenida, bueno, que quiere decir, cuando profetizan, que una espada es dada, bueno, una espada es para pelear, si entregan una espada nueva, en tus manos, es porque hay niveles, de guerra espiritual, que te están entregando, en tu mano, viene un profeta, o ves en un sueño, te entregan una espada, o un profeta, así dice Jehová, que te entregue espada, en las manos, Dios llamándote, a la guerra espiritual, Dios llamándote, a guerrear, en el mundo de los espíritus, aleluya, gloria al nombre del Señor, por siempre, entonces ya sabe, por ahí está el asunto, y muévas en guerra espiritual, porque si a eso le profetizaron, pues comience a guerrear, tome la espada del espíritu, se trata, porque que es la espada del espíritu, si no es la palabra de Dios, la palabra del espíritu, se tome en la mano, para guerrear en el mundo espiritual, pero, se ejerce, con la palabra en la boca, es decir, alguien que esté, en guerra espiritual, está guerreando, contra el enemigo, y que es lo que tiene que soltar, por la boca, mucha palabra, porque así dice Jehová, que el vino a libertar, a los oprimidos, porque así dice el Señor, que el llevó, sobre su cuerpo, en sus llagas, toda enfermedad, porque así dice el Señor, y ahí usted va guerreando, con la palabra, guerreando con la palabra, porque si algo no resiste, el diablo que usted le mencione, la palabra y el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor, así que guerre, en esta hora, gracias Espíritu Santo, dice Valeria Sepúlveda, Mora, profeta, como sabe uno si ora, en la dirección correcta, bien, una de las cuestiones, de orar, en la dirección correcta, y en la voluntad de Dios, es cuando usted ora, en el Espíritu, hay muchas personas, que dicen, profeta, o bueno, dicen para sí mismo, dicen, bueno, pero yo tengo, tres peticiones, o tres anhelos, de mi corazón, o tengo una intercesión, por una persona, bien, cuando usted ora, en el Espíritu, usted ora, de diferente forma, ya bien, sea en lenguas, con gemidos, con lamentos, esas son oraciones, en el Espíritu, por supuesto, si usted está hablando, en lengua, o está gimiendo, profundamente, o está lamentándose, con un lloro, con un quebranto, profundo, usted no está diciendo, con su boca, oh Señor, ayuda Dios mío, al profeta Telemaco, y volvemos con Telemaco, Señor, ayuda a fulano de tal, Dios mío, libértalo, mira, levántalo a ese hombre, que ese hombre está, aturdido por el diablo, Señor, ten misericordia, Dios mío, y ahí usted empieza, verdad, cuando usted está orando, en el Espíritu, usted no puede hacer eso, porque usted está fluyendo, como el Espíritu quiere, la oración, que está en la perfecta, voluntad de Dios, es la oración, que hacemos, en el Espíritu, con lenguas, con quejidos, con lamentos, profundos, quejidos, lastimeros, que, aleluya, lastiman la sensibilidad, de amor, de nuestro amado Jesús, entonces, si usted ora, esa oración, conforme a la voluntad, del Señor, que es la oración, en el Espíritu, pero usted tiene, peticiones, que quiere ser lanzadas, delante de la presencia, del Señor, para que Dios las cubra, y las responda, que decía Pablo, oraré, con mi espíritu, pero también oraré, con mi entendimiento, entonces, mientras usted está orando, en lengua, con un quejido, en su mente, Dios mío, liberta a fulano, salva a mengano, Dios mío, acuérdate de las enfermedades, de esta mujer, levántala de esa cama, de hospital, Señor, mira esto, aquello, así, 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 y ya ahí, se está manifestando, una oración, conforme a la voluntad de Dios, ahora, como sabemos, que esto está yendo, en la dirección correcta, bueno, el espíritu, da testimonio, a nosotros, de que la oración, que está haciendo, usted, en el espíritu, es de él, porque el espíritu, comienza a fluir, a través de ti, el espíritu, te da más, y usted comienza, a fluir, en esa oración, si bien, una oración, que no está, en la dirección correcta, de Dios, Dios te lo puede, hacer saber, de diferentes maneras, usted no siente, paz, en esa oración, usted no siente, aleluya, que esa oración, es constante, que esa oración, en algún momento, usted como que, usted, el espíritu, te habla, de alguna forma, a través de un sueño, a través de algo, y te pone, como una incomodidad, y usted, que no está, en pecado, y usted está buscando, a Dios, usted va a sentir, que es Dios, quien le está, direccionando, correctamente, lo que usted, está orando, pero la forma, principal, de orar, en la dirección, adecuada, es orando, en el espíritu, como nos muestra, Pablo, y la Biblia, nos habla de esto, Dios, me los bendiga, amados hermanos, y hermanas, ya vamos terminando, esta noche, amén, gracias, Espíritu Santo, dice Luz Espinosa, algo importante, que significa, cuando Dios, te hace sentir, que tu tiempo, en una iglesia, terminó, y estás de visita, en otra, y el Señor, te pone la palabra, entendimiento, bueno, yo pienso, que para alguien, moverse de una iglesia, a otra, debe ser, hablado por el Señor, y confirmado por el Señor, Dios habla, y Dios confirma, no tomar decisiones, a la ligera, a veces estamos, en una iglesia, y Dios nos mueve a otra, a mí me ha pasado, y no pocas veces, me ha pasado, bueno, no tampoco muchas, pero si me ha pasado, entonces, algo pone Dios, en el corazón, y es que él pone, el querer, como el hacer, la palabra me dice, que él pone el querer, como el hacer, si Dios quiere, que ya usted, no siga más allí, él va a poner, el querer, como el hacer, me refiero a personas, que están buscando a Dios, no se trata, de cualquier persona, sino de personas, que están buscando a Dios, de personas, que están metidas con Dios, que quieren agradar a Dios, y obedecerlo, puede ser que Dios te diga, así claramente, salte de aquí, y vete para allá, Dios te lo dice, a través de un sueño, un profeta, Dios te habla con voz audible, como él quiere hablarte, pero Dios te lo dice, y Dios te lo confirma, pero si algo sé yo, es que Dios pone el querer, como el hacer, como dice su palabra, así que en esto de la iglesia, cambios de iglesia, porque hay varios, que me están escuchando, que están en esta situación, cambios de iglesia, Dios pone el querer, como el hacer, ahora, usted está sintiendo, el querer, salir de allí, e irse a otro lugar, pídale que Dios le confirme, y Dios le va a confirmar, amén, Dios me los bendiga, amados hermanos, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso, aleluya, gracias Espíritu Santo, Dios me los bendiga a todos, ahora se me hace duro buscarlo, dice Helen Moya, y trato, y pienso que ya no me escucha, bien, voy a responder esta pregunta, y con esto vamos cerrando, en esta noche, una de las batallas más grandes, y de los deseos más grandes, del enemigo, es que usted crea, que Dios no le escucha, porque si usted cree, que Dios no le escucha, usted se va a desanimar, si usted cree, que Dios no le escucha, usted se va a desanimar, y no va a orar más, cuál es la fuente, de nuestra relación con Dios, la oración, y la palabra, cuando usted ora, usted le está hablando a Dios, cuando usted lee la palabra, Dios te está hablando a ti, eso es, inalterable, es así, ahora, usted puede estar orando, y en la misma oración, Dios contestarte con voz audible, o el Espíritu Santo hablarte, amén, pero cuando, usted hace esto, es así, esto es inalterable, por eso, el diablo, siempre que el Señor lo reprenda, quiere hacerte creer, que Dios a ti, no te escucha, pero, en esto hay un punto, y se llama, fe, siempre que nosotros, oramos al Señor, le oramos con fe, esperando, por fe, que Él nos responda, si el diablo, viene a meterte una patraña, de que Dios no te escucha, usted tiene que activarse en fe, reprender al diablo, y decir, Señor, yo sé que tú me estás escuchando, y seguir orando, y persistiendo en Él, y no creerle esa mentira al diablo, porque lo que quiere el diablo, es que usted deje de orar, que usted deje de orar, porque se desanimó, porque piensa que Dios no le escucha, Dios escucha a su pueblo, porque Dios no es sordo, y Dios le habla a su pueblo, porque Dios no es mudo, sordo y mudo, son los ídolos, como nos dice el Salmo, sordo y mudo, son los ídolos, pero nuestro Dios, es un Dios de vida, real, maravilloso, y todopoderoso, por los siglos de los siglos, voy a orar en el nombre de Jesús, por todos ustedes, ha sido una noche larga, pero espero en el Señor, que haya sido de bendición, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, 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 dice Zuleika Pizarro, cuál es nuestra iglesia, bueno, yo, estábamos recientemente, estamos acá viviendo en Las Vegas, muy recientemente, hemos llegado con una asignación de Dios, para abrir una iglesia, acá en Las Vegas, así que todo el que esté acá en Las Vegas, pendiente, porque muy pronto, Las Vegas, Nevada, acá en los Estados Unidos, vamos a estar abriendo nuestra iglesia, Centro de Avivamiento, Iglesia de Todas las Naciones, así se llama, no le puse yo el nombre, se la puso el Espíritu Santo, Centro de Avivamiento, Iglesia de Todas las Naciones, una iglesia amiga del Espíritu Santo, Aleluya, acá en la ciudad de Las Vegas, bendito el Padre de Gloria, entonces, nosotros, antes, antes de estar acá, me refiero a hace, alrededor de 15 días atrás, Gloria al nombre de Jesús, estábamos en la iglesia, Casa de Dios para las Naciones, en Kansas City, Kansas, donde, eh, pastorea, el pastor, Juan Carlos Harrigan, y la pastora, Dayana Harrigan, esos, eran nuestros pastores, bueno, todavía son nuestros pastores, claro que sí, porque así los, reconocemos, Gloria al nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, pero bueno, estamos acá ahora, en una nueva, asignación de Dios, espero que si usted vive cerca, acá en California, en Arizona, o en cualquier lugar, de los Estados Unidos, y del mundo, pueda llegar a visitarnos, claro que sí, amén, entonces, bueno, esa era nuestra iglesia, y bueno, nuestros pastores, ahora estamos cumpliendo, esta nueva asignación de Dios, ya no solamente, como profeta, sino también como pastor, así que, Gloria al nombre de Jesús, los bendigo a todos, y los invito próximamente, a nuestra iglesia, así que esté pendiente, si usted vive acá en Las Vegas, Las Vegas, Nevada, pronto tendremos, nuestra iglesia, Centro de Abamiento, iglesia de todas las naciones, yo soy cubano, de nacionalidad, cubano, de nacionalidad, pero, bueno, mi ciudadanía, nacionalidad cubana, ciudadanía, del reino de los cielos, aleluya, Dios es bueno, así que los bendigo a todos, hermanos, en esta hora, Argentina presente, siempre, lista para recibir, palabra de Dios, ahí está Cindy Vergara, nuestra hija espiritual, Dios te bendiga, de aquí de Las Vegas, bendigo a los hermanos, amén, en el nombre de Jesús, dice Bill Madrelin, yo escribo, pregunto, pero no me contesta, profeta, Dios lo bendiga, perdóneme mi hermana, todavía estoy en un cuerpo, no glorificado, quisiera, ciertamente, que no se me escapara nada, pero ciertamente, se nos escapan, muchas cosas, Dios tenga misericordia, de mí, Dios tenga misericordia, de mí, mi hermana, no se enoje, sonría, que Cristo le ama, y ojalá pueda ver su comentario, para responderle, amén, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, bueno, los bendigo a todos hermanos, amén, en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias, Kathy Cristóbal, bendigo tu vida, oro Wendy Madrid, por esa operación, de corazón, amén, Dios te bendiga, Dios, envío la palabra de sanidad, padre intervén, en este asunto, señor, en el nombre de Jesús, amén, Abby, serás, bueno, recibida aquí, claro que sí, amén, recibo, no en el nombre de Jesús, todas esas bendiciones, Veracruz presente, recibiendo palabra, Dios te bendiga, Argentina presente, siempre presente, Panamá presente, con Tatiana, Dios te bendiga, amén, amén, Rivas Cari, Juana Cruz, Ricky Fernández, recibo esas bendiciones, amados hermanos, Armando, un abrazo grande, California está listo, para que le meta fuego, varón, siga allí, y arriando en el nombre de Jesús, bien, dice Keila, quiero leer la Biblia, pero no hayo, bueno y por donde empezar, que me recomienda, bien, yo recomiendo, que usted empiece por los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, después de los cuatro evangelios, lea hechos, que también es conocido, hechos de los apóstoles, también conocido como el evangelio del Espíritu Santo, y ahí usted va a ver, como el Espíritu Santo, se le manifestó a la iglesia primitiva, y todas las cosas que empezaron a suceder, luego de eso, usted puede, bueno pues, leer, puede comenzar a leer, los cinco primeros libros, de la palabra, lo que se conoce como el Pentateuco, los cinco primeros libros de la palabra, empezando en Génesis, aleluya, entonces puede leer también, después Salmos, Proverbios, y Eclesiastes, que son, bueno pues, libros de la palabra, muy, pero muy, pero muy extraordinarios, esto, si usted no quiere comenzar por Génesis, y terminar seguidamente, en Apocalipsis, verdad, yo le estoy hablando, bueno pues, una sugerencia, si usted le gusta lo profético, después que lea los cuatro primeros, los cuatro evangelios, y los hechos, pues léase, en este caso, Isaías, Jeremías, y Ezequiel y Daniel, léase los libros proféticos, verdad que sí, y después léase los doce libros, de los profetas menores, aleluya, hasta que termine, gloria al nombre de Jesús, y bueno, ahí va avanzando, conforme, a como el Espíritu le diga, amén, gloria al nombre de Jesús, es una sugerencia que le hago, Keil, en esta hora, Dios es bueno, dice Bill Badreling, yo lo entiendo, yo lo entiendo profeta, no se preocupe, no yo te entiendo también, sierva del Señor, perdóname que no vi tu comentario, amén, pero siempre persevere mi hermana, Dios me lo bendiga, dice, ah bueno, es que parece que hay varios, en el mismo asunto, porque dice Jesse Almonte, yo entiendo, algún día será, seré paciente, dice Jesse Almonte, Dios mío de la gloria Padre, bueno, que sea una familia ya bastante grande, Honduras, presente en esta hora, amén, amén, gracias Clara Espinosa, por orar por nosotros, Dios te bendiga más, amén, yo creo que sí, Roxana, cuando Dios tenga palabras, Dios te va a hablar, claro que sí, mi hermana, siga buscando de Dios, amén, Rodrigo, creo que sí, en el nombre de Jesús, te levantarás, yo va como profeta, yo lo creo, claro que sí, siga por ahí, por esa línea, que Dios te va a usar, ahí está Armando, gracias mi hijo, gracias, 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 gracias por la comprensión, Dios me lo bendiga a todos, amén, amén, yo creo que sí, Carolina Rolán, porque, el diablo se ha encargado, de poner sobre esta ciudad de Las Vegas, un título, que es un eslogan, ciudad del pecado, y Dios me dijo, vas, para declarar ciudad de la gracia, y eso encierra muchas cosas, Dios es bueno, así que los bendigo, en el nombre de Jesús, en esta hora a todos, amados hermanos, gracias, si usted es de Las Vegas, o conoce a alguien de Las Vegas, pues ya sabe, estamos listos para, hacer muchas cosas en Dios por acá, Dios me los bendiga mucho, y quiero orar en esta hora, por ustedes, bendiciones poderosas, amén, haga como, bueno, el Señor le vaya indicando, en la lectura de la palabra, gloria al nombre de Jesús, gracias por conectarte con nosotros, suscríbete, activa las notificaciones, y dale like en YouTube, a esta palabra, para que YouTube se lo muestre a otros, amén, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, un abrazo grande, Edgardo Ayala, hasta Kentucky, la bendición del Padre, oraremos, por esa, petición, Rosalía Rodríguez Blanco, en el nombre de Jesús, claro que sí, gloria a Dios, Dios se va a manifestar, de una forma poderosa, amén, Vilma, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gracias por tu paciencia, hija de Dios, amén, amén, lesbia, aleluya, Dios te bendiga más, bueno, nosotros estamos conectados, casi todas las noches, usted sabe, que siempre estamos, sobre las siete de la noche, horas del oeste, de los Estados Unidos, horas de la costa oeste, siete de la noche, horas de las Vegas, que vienen siendo, nueve de la noche, horas centro, de los Estados Unidos, y diez de la noche, horas del este, de la costa este, por lo general, siempre estamos a esa hora, bueno, pues, listos para, traer una palabra, de poder, una palabra de liberación, vamos a ver, que Dios quiere hacer, para mañana, siempre que yo termino aquí, le pregunto al Señor, Señor, que quieres hacer mañana, y estoy orando, y esperando dirección de Dios, orando, y esperando dirección de Dios, porque no es lo que yo quiera, realmente hacer, sino lo que el Espíritu traiga, si Dios quiere una noche profética, pues noche profética, si Dios quiere noche de liberación, pues noche de liberación, si Dios quiere noche de enseñanza, noche de consejo, pues como Dios quiere, aquí fluimos, por su misericordia, y su gracia, así que usted siempre alístese, y bueno, pues esté pendiente, muchos hermanos, nos han escrito, que en Facebook, y es una de las cosas, por las cuales Facebook, a veces no adelanta un poco más, en esa familia en Facebook, es porque, no pueden comentar, me dicen que entran a los live, en Facebook, porque estamos transmitiendo, por Facebook y YouTube, pero me dicen que entran a los live, y que no pueden comentar, y no sabemos en realidad, por qué pasa eso, Señor reprende esa malicia del diablo, Aleluya, también me dicen en YouTube, que las notificaciones de YouTube, les están llegando tarde, y a veces no les llegan, y entonces no saben, cuando estamos conectados, bueno, se nos escapan de las manos, estos asuntos, pero usted siempre esté pendiente, hermano, hermana, para que reciba la palabra, del Señor, creemos que Dios, seguirá haciendo cosas grandes, en el nombre de Jesús, Aleluya, Dios hará cosas, grandes, poderosas, en el Señor, en tu vida, es lo que seguimos creyendo, y lo que seguimos declarando, y lo que usted siempre va a encontrar aquí, Aleluya, una manifestación de poder, una manifestación de fuego, para que usted no se quede conforme, con la vida que está viviendo, con la vida cristiana, que está viviendo, sino que usted busque más en Dios, anhele más en Dios, conquiste más en Dios, y manifieste más en Dios, para que el Señor se glorifique, así que voy a orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús, mira las peticiones de tu pueblo, cada noche oramos por cada una, de esas peticiones, yo levanto mis manos Señor, en el nombre de Jesús, rogándote Padre, que en esta hora tú escuches, la oración y el clamor de tu pueblo, ahí hay hermanos y hermanas, que están pidiendo, por diferentes peticiones, Señor escúchalas, intercedo delante de tu presencia Padre, en el nombre de Jesús, para que tu espíritu, les hable, para que tu espíritu Señor, sane, liberte, Dios mío, traiga el milagro, que esa vida necesita, Señor que esa mujer se levante, con poder, con decisión, a buscarte, Señor que se manifieste tu poder, sobre ellos, yo te ruego Dios mío, que tu gloria se manifieste Señor, sobre cada hogar aquí representado, sobre cada familia aquí representada, que toque esos señores, esos hijos, ese matrimonio, que tú levantes a esa mujer, con un llamado de poder, y a ese hombre Dios mío, para manifestar, tu gloria, en el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza del diablo, reprendemos todo ataque, del enemigo en tu contra, reprendemos toda patraña de Satanás, y toda artimaña, del mismo infierno, en contra de tu vida, y en contra de tu casa, y la cobertura del Santo de Israel, la cobertura de sus ángeles, estén alrededor tuya, alrededor tuyo, haciendo vallado, para que en sus brazos te lleven, y tu pie no tropiece en piedra, en el nombre de Jesús, oro, por todo ese pueblo en esta hora, por todo ese pueblo en esta hora, por todo ese pueblo en esta hora, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, bendigo a usted que se conecta, por primera vez, bienvenido, gracias por estar con nosotros, y bendigo a todos los que están allí, alguien ponía un comentario hoy, que yo me reí muchísimo, y en el comentario decía esta persona, no sé si estará por allí esta persona, pero en el comentario puso, el profeta nada más bendice, a los que están suscritos a su canal, yo me reí como por 20 minutos más o menos, porque a mí me gusta gozarme en el Señor, no hermano, ciertamente no, y el deseo de nuestro corazón, es que todos sean bendecidos, no solamente los que están suscritos, si usted está allí y no se ha suscrito, pues gloria a Dios, usted también sea bendecido de Jehová, amén, ah fue Elizabeth Hernández quien lo dijo, bueno Elizabeth, si usted supiera que me reí como 20 minutos con su comentario, y me reí porque me dio gracia, me dio gracia, de verdad que sí, me dio gracia, ah no, dice que usted no fue, ah ok, 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 bueno alguien fue, alguien fue, alguien fue, pero yo me reí, me gozé en el Señor, que es lo importante, así que Dios me los bendiga, los bendigo a todos hermanos, a todos, y cada uno de ustedes, gracias por conectarte, mi esposa Karen y yo, les bendecimos, les amamos, los abrazamos, donde quiera que tú te encuentres, recibe un abrazo del Señor, hay palabra esperando por ti, y creo que un milagro también, Dios quiere hacer cosas lindas contigo, yo lo creo en el nombre del Señor, te bendigo en esta hora, y te agradezco que te conectes con nosotros, no te vayas sin darle un like, en YouTube, para que YouTube se lo muestre a otros, y de compartir esta palabra con alguien, porque Dios está haciendo grandes cosas en las vidas, en el nombre del Señor Jesucristo, te espero mañana, o en los próximos días, para que recibas más de Dios, muchas bendiciones familia, chalón, 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 les amamos en el amor de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!